Y yo, señores ¡Aló! ¡Presidentes! ¡Qué temazo, eh! ¿Este era del Vice City Historia o del Vice City? Creo que era del Vice City el normal, ¿no? Tengo aquí una lista de reproducción en Spotify, tío Tengo una lista de reproducción de un sueño de 65 años Con la música de los 80, ¿eh? Y creo que se llama Vice City Stories Soundtrack o algo así Creo que era del Stories, no del normal Buenas tardes Ha ocurrido, ¿eh? Pensaba que hoy no iba a hacer directo al final Porque he estado en mi casa hoy y tal Como ya me he desconfinado Vivo en mi casa, he estado haciendo cosas Y he dicho lo mismo, ni me da tiempo Pero bueno, hemos empezado un poquito más tarde Hoy nos pasamos El final de la trilogía de Play 3 de Uncharted Que es el Uncharted 3 La traición de Drake Hoy Día, miércoles, 9 de junio Echamos la tarde y parte de la noche seguramente Porque esto van a ser unas cuantas horas Yo creo que el 2 fueron 9 horas y media Este es decir que es un poquito más corto A lo mejor son 8, 8 y media No lo sé ¿Vale? Hoy, Uncharted 3, completo ¿Vale? Durante todo el día Mi madre Es que claro, esto es lo bueno ahora de vivir Cerca de mi padre Y es que yo me tenía que preparar la cena para hoy Porque no quería volver a pedir y tal Digo, yo estoy de pedir comida hasta la huevo Basta, tío Vamos a comer bien Y mi madre ha hecho cremita de verdura Tortilla, patata Boflos, táperes Se lo ha dicho a mi madre Digo, mamá, prepárate ¿Sabes? Y además que tengo coche y tal Digo, prepárate para que yo venga a pillar táperes O sea Lo que haga de comer Apártame un poquillo para mí ¿Sabes? El puto flojo, tío Entonces tengo la cena y tal Que es simplemente poner un poquillo de microondas Así que, guay ¿Vale? Hoy vamos a pasarnos a Uncharted Mañana empieza el E3 ¿De acuerdo? Mañana nos vemos ¿A qué hora, Juan Alberto? Un momento, ahora te lo digo Os voy a poner el horario ¿Vale? Hay un horario que han hecho los de Mary Station Os lo voy a poner por aquí Para que si queréis organizaros un poquillo Porque vais a tener que organizar vuestra vida en torno a mí ¿Vale? Lo que tengáis que hacer este fin de semana Ya estáis llamando a quien sea Y cancelando Porque tenéis que organizar vuestra vida en torno a lo que yo haga ¿De acuerdo? Perfecto ¿Dónde está esto, tío? Aquí Aquí está la fostisco Tengo un grupo de WhatsApp Como todo el mundo, ¿no? Estoy yo solo y me mando cosas Una de las cosas que me he mandado Ha sido Esta Que es el horario de E3 Y otra de las cosas que me he enviado a mí mismo Porque me hizo gracia Esta Ay, Dios mío, tío Grande Molon Gracias por los nueve meses, tío Muchas gracias Diemora también Sirius Black Moderación Loris Alba Crid It's Carlos De Jesus Wen Pogue De Jesus Otra vez lo he dicho Grande, Chuso Muchas gracias por lo que hace Me hace muy feliz Tenemos que hablar de lo que va a ocurrir También este fin de semana ¿Vale? Con el Chuso Que ya el Chuso lo ha anunciado hoy De manera oficial Un segundillo Primero voy a poner los horarios de E3 ¿Vale? Vamos a organizarnos Me haces muy feliz Eres mi estreamer favorito Gracias el Boquerón Con tu puta madre, Chuso, tío Estos son los horarios ¿Vale? Esto es de Mary Station O sea que gracias Mary Station Por hacer este horario Que se ve muy claro Y está muy bonito ¿Vale? Mañana empieza el E3 Con una especie de pre-show Que va a ser el Summer Game Fest Lo que hace nuestro amigo Y vecino Geoff Keighley ¿Vale? El señor Doritos Lo hace a las 8 de la tarde ¿Vale? Así que mañana Vamos a ver Battlefield también No lo he visto, ¿eh? No he visto el trailer Del Battlefield nuevo Ahora lo vemos Mañana a las 8 ¿Vale? Empieza Yo haré directo Pues una horita antes A lo mejor A las 7 6 y media 7 Y estaremos viendo El Summer Game Fest El viernes Yo no haré directo Ni de Koch Ni de Prime Time ¿Vale? El viernes yo tengo directo En el canal de Play Probando el Ratchet & Clank nuevo Sábado A las 7 Guerrilla A las 5 Guerrilla Perdón A las 7 Wholesome Direct A las 9 Ubisoft A las 10 y media Devolver Estas son las 3 Que a mí me interesan Ubisoft Devolver Digital Y Gearbox ¿Vale? O sea que yo creo que el sábado Haremos directo a las 8 8 de la tarde Y veremos Ubisoft Devolver Y Gearbox Los directos patrocinados por Twitch Son El de mañana jueves El del domingo Y el del martes Yo el sábado hago Pero esto no está patrocinado por Twitch A mí me patrocinan Jueves, domingo y martes ¿Vale? Domingo Domingo Día 8 Domingo Día 8 A las 7 Microsoft Que incluye Xbox Y Bethesda A las 9 y cuarto Square Enix A las 11 Warner Bros Que van a enseñar El Back 4 Blood Que es el Left 4 Dead 3 Básicamente Y a las 11 y media El PC Gaming Show Yo los PC Gaming Show La verdad que me suelen dar bastante igual Porque no son conferencias muy y tal Pero bueno Podemos verlo Lunes Take 2 Esta gente lleva años Sin ir a un E3 Pero resulta que va a ser una charla Sobre diversidad Inclusión Y no me acuerdo que más Pero va a ser una charla No van a enseñar nada de videojuegos Lo digo porque Take 2 Es básicamente Rockstar Games Entre otras muchas cosas Pero lo más tocho de Take 2 Es Rockstar Games Que son los GTA Eh Imagínate Que hay una sorpresa Y no Es que no sé Enseñarán el GTA 5 En Play 5 a lo mejor O lo enseñarán en Microsoft En las Series X Porque Sony no va Al E3 Pero no creo que haya nada De GTA 6 Si es que A mí me hace gracia Porque la gente ya En plan Da por sentado Que se va a llamar GTA 6 Lo mismo no se llama Eh GTA 6 ¿Sabes? Eh Lo mismo se llama Yo que sé Grand Theft Auto Algo ¿Sabes? No lo sé Eh Limited Run Games Y Capcom Capcom puede estar bien A lo mejor enseñan algún DLC Del Resident 8 No sé Algún remake Del remake Del Resident En 4 a lo mejor No lo sé Eh El lunes Yo no sé si haré Directo del E3 Porque El lunes por la noche Hemos dicho de seguir Con el Hardcore ¿Vale? Martes Nintendo Direct A las 6 Y luego es el Treehouse Que es básicamente Gameplay Nintendo Puede ser De Nintendo Tío Pueden hacer Una puta mierda Enorme O sacarse el nardo Con el Breath of the Wild 2 Con el Bayonetta 3 Y su puta madre ¿Vale? El Pokémon nuevo Una Switch Pro Puede ser todo eso O enseñarte Cuatro ports Y cuatro cosas Que digas tú Hostia puta ¿Sabes? Eh Metro y 4 Elden Ring Pero Elden Ring En Nintendo Señores Elden Ring A lo mejor En Microsoft ¿No? Eh Sí Yo Elden Ring Lo veo aquí En Xbox Puede ser ¿No? O en Bandai También Claro Es verdad coño Si es de Bandai ¿Pero creéis que van a enseñar Elden Ring Tío? Yo tengo toda la sensación De que nos vamos a ver A ver A lo mejor Vemos el trailer este Que se filtró Hace unos meses De Elden Ring A lo mejor lo ponen Y lo vemos A buena calidad Y Y tal Y ojalá fecha Sería la polla La verdad Eh Pero bueno El domingo también es un día guay La verdad Con Nintendo y con Bandai Eh Puede haber cositas Ese es el horario Estos son los horarios del E3 ¿Vale? Este año ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Puto Kipi ¿Os cortamos esto? ¿Dónde tengo la foto yo? Juan sabes que Le ha puesto el chuso en Twitter Aquí ¿Qué? Si sale 4 euros Pues 4 euros ¿Qué? Si sale 0 Pues le tocan los huevos Al peluquero Un saludo para todos En mi pueblo Hay un peluquero Que cobra lo que salga En la Bonoloto Si sale 8 euros 8 Si sale 4 4 Y si sale 0 Le tocan los huevos Al peluquero Eh Pues nada Desde aquí Un abrazo Un saludo Y muy contento Sinceramente Por esto que me acabas De decir del peluquero Eh Es que Me estoy todo rayado Esto ¿Cómo lo pongo yo Para que se vea chido, tío? Aquí Aquí está el chuso El chuso Monterrey Aquí Vamos a ver las conferencias Yo he preguntado Si las conferencias Las puedo ver Con el Eh Necrin ¿Vale? Si por lo que sea No puedo Porque es una cosa Patrocinar Y me dicen que no Que al final Verla con el chat Es básicamente Verla con alguien Con mucha gente De hecho Pero quiero decir Ya hay una conversación Que se genera aquí Si eso no ocurre Después De cada conferencia Incluida la de mañana Que yo creía Que no era mañana Yo creía que ya la hacíamos A partir de la de De la de De las del sábado La de Ubisoft Y tal Pero dicen de hacerlo Desde mañana O sea que guay Nos juntamos Los dioses Un momento Voy a quitarlo Después de cada conferencia El Chuso Ha hecho un canal de Discord Y estamos Alex el Capo Juzga Pazos Chuso Necro Necro Y servidor Y después de cada conferencia ¿Vale? Vamos a estar Básicamente comentando Lo que hemos visto Predicciones Para el día siguiente Yo que sé Vamos a estar charlando Un poquito de todo lo que veamos Y tal ¿Vale? Una charlita en Discord Con webcam y tal Como si fuese Yo que sé Un mini podcast ¿Sabes? Pero vamos a estar hablando Tanto de lo que hemos visto Como de lo que creemos Que se puede ver Al día siguiente De conferencias Y tal O sea que va a ser Un fin de semana Bastante guapo Obviamente Y esto no se puede evitar Yo ya sabéis Que intento Normalizarlo lo máximo ¿Sabes? Porque yo que sé Pero si Basta Alex el Capo Tío Pero es que Ya repito Os agradezco La ilusión Que le hace a todo el mundo El crossover y tal Pero que es que Hay gente que se sigue creyendo Que hay algún problema O que pasa lo que sea ¿Me podéis banear? Sí, claro Venga Pero permanente ¿No? Tensión y mal rollo Puto negro Entonces pues Eso es a partir de mañana ¿Vale? Mañana El sábado El domingo Y el martes Vamos a estar viendo el E3 Y luego nos venimos para Discord Con esta gente Y estaremos hablando De lo que hemos visto De lo que dejaremos de ver Y tal Yo ya he visto O sea ya he hablado con Twitch Acerca de lo que vamos a hacer Estos días y tal No hay ninguna Absolutamente Esto es la polla Ninguna directriz De nada Ni nada Que tengo que decir O sea es literalmente Yo en pijama En mi casa Tomándome unas cervezas Viéndole 3 Solo que Twitch Lo quiere apoyar Y lo quiere patrocinar Lo que es increíble Y contentísimo O sea no hay Quiero decir No hay nada Es básicamente Poner Twitch De que voy a hacerlo Y streamear el E3 Los días que me dicen Esto queda mal Decirlo Pero gracias Twitch Porque es que yo lo iba a hacer De todas maneras ¿Me entendéis? Cono sin patrocinio Yo iba a ver el E3 Pero joder Súper agradecido De que lo quieran patrocinar Y de que no me digan nada De no digan nada malo De los juegos No digan nada malo De lo que se vea Tienes que cada 15 minutos Poner este enlace en el chat Cada 15 minutos Di lo que sea En plan Es completamente libre ¿Vale? Absolutamente libre Obviamente con un mínimo De educación Que es lo que hay que tener En todos los directos Patrocinado o no patrocinado ¿No? Pero que eso Que él le apoya Porque es básicamente Con el apoyo de Twitch Lo cual para mí Es un orgullo Y a ver si Vuelve a pasar ¿Sabes? Entonces eso A partir de mañana Finos señores Eso es Mañana A las ¿A qué día? O sea Chuso Tú que estás aquí en el chat ¿Cuándo es lo del job? Tío A las 8 ¿No? Dios mío Es que tengo un lío de horarios Se lo acabo de ver ¿No? A las 8 Empieza ¿No? Lo de mañana El Summer Game Fest Es a las 8 Efectivamente Mañana A las 8 de la tarde El Summer Game Fest ¿Vale? Viernes Yo no haré directo aquí Pero sí El sábado Domingo Lunes y martes ¿Vale? Viernes es Coach Media A las 9 Y yo esto no lo haré Porque estaré en el canal de Play Bueno estaré de 4 a 6 Jugando al Ratchet nuevo De la Play 5 ¿Vale? Pero yo el jueves Me lo tomaré de descanso Y ya sábado Tenemos follón Domingo y follón Lunes y follón Y martes y follón ¿Vale? Eso por un lado Para que sepáis ustedes Lo de Lo de L3 Por otra parte Hace escasos 30 minutos Han enseñado Un nuevo Battlefield Por lo visto Se va a llamar Battlefield 2042 Yo me he metido Un momentillo En Twitter No he visto el tráiler No he visto nada He visto a la gente Súper motivada Con el Battlefield nuevo Buenas tardes Así que guay Vamos a ver el tráiler Aquí está el tráiler De la 4K Así que vamos a verlo aquí Tráiler de presentación oficial De Battlefield 2042 No tiene campaña ¿No? No va a tener campaña Hostia Qué pena Joder Molaría Sobre todo Por el tema gráfico De los Battlefield Las campañas Son súper espectaculares Es verdad que la campaña Del 5 El 5 tuvo campaña Creo que tampoco tuvo ¿No? Momentos No, esto fue Me estoy liando Con el Call of Duty El 5 tuvo campaña El 5 tuvo Pero fue un poco Mierda ¿No? 128 jugadores Y yo no sé Por qué a la gente Le llama tanto la atención Y yo Multijugador Light masivo 128 jugadores A mí me da un poco A mí me mola más El close quarter ¿Sabes lo que te digo? A mí me mola más Los mapas pequeños Y la acción frenética ¿Sabes? Yo soy de esos Me mola de vez en cuando Un Battlefield y tal Pero a mí me gustan Los mapas pequeñitos Y ¿Sabes? En vez de un mapa enorme Con vehículo Para que apaya 130 personas Está guay Es otra experiencia Completamente distinta Pero claro Eso no es Battlefield Eso es Call of Duty ¿Sabes? Pero yo soy más De esa vertiente En lugar de Pues eso 130 personas en un mapa Píllate un avión Un tanque No sé qué Las partidas son Bastante más largas Y tal Me mola también Pero soy más de los otros ¿Sabes? De hecho en un Battlefield Nos sacaron una expansión Que era un En el Battlefield 3 Puede ser una expansión Con mapas pequeños Así trabajamos Te seguirán vendiendo La mitad del juego En DLCs Hombre no lo sé Y yo está ahí Últimamente noto como Bueno lo noto Hace un año tío A la gente Como enfadada Que puede ser Estamos en Una época chunga Y todo eso Pero noto como Más hateo General Con todo Absolutamente todo Tanto con esto Como con cosas mías Cosas de otra gente Noto como más negatividad Con absolutamente todo ¿No? De hace un añito Por ahí Noto como Mucho Eso El puto emoticono Eso de la cara Enfada Es por tu culpa Ya Pero bueno Lo que hay Vamos a verlo ¿No? A ver qué tal Decidme qué tal El audio y tal Porque lo mismo Os peta 29 meses Como 29 Exámenes Que tengo Estas semanas Suerte tío A ti y a todos Cuidado con esto Game engine Esto no es in game ¿Vale? Esto es el motor del juego Pero no Así no se va a ver A ver Se verá de puta madre Seguro Pero Un momento Que no se me ponga 4K Sí Que se me ponga así Porque a 4K A la vez Claro Futurista a tope ¿No? Ojo Ojo Ponte que eso es un evento En un mapa A lo mejor Ponte que ahí Es un carguero enorme Un equipo Spawnean ese carguero Y tiene que defender El carguero Y el otro equipo Tiene que ir Y poner lo que tengan que poner Para abrir esa pedazo De puerta Y poder entrar Eso puede ser la polla Los eventos estaban guapís Ya, ya Pero que por eso Que puede ser increíble Vaya masagre Vaya masagre Ustia guapís Ustia guapo Muy especo Este mapa Con los edificios Todo lleno de arena Por abajo ¡No! ¡No! ¡Nos vemos en el video! ¡Souge al video! ¡Suscríbete! 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 Esto tiene que ser un evento también del mapa, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Hay planos en los que es verdad que no, ¿no? Pero yo veo algunos planos que digo, y yo de esto me creo yo si esto fuese in-game, ¿no? Quiero decir, el motor gráfico de esta gente es muy tocho y han pasado unos cuantos años y supongo que habrá mejorado bastante. Es verdad que hay algunos planos que sí que es una locura como se ve y tal, pero no veo que estemos muy lejos de esto, ¿no? En Play 4 no, hombre, claro, ya, vale, vale, claro, yo estoy hablando de PC, ¿no? En verdad. Pero no veo que estemos muy lejos. Otra cosa, claro, yo digo, esto es futurista, pero claro, esto no es futurista, esto es guerra actual. Yo es que me he quedado en, ¿sabes? Yo me creo que hoy día todavía se usa la M1 Garand y la Mauser esa rara, la pistola esta, ¿sabes? Esto es de ahora, o sea, guerra moderna, ¿sabes? Veo unos gadgets y unas cosas que digo, y yo esto es futurista, ¿qué coño es futurista? Esto pasa ahora, ¿sabes? Pero claro, esto no va a tener campaña, ¿no? Han sabido poner stop al futurismo, guerra moderna, sí, esto mola mucho, sí, sí. Este set mola mucho, la verdad. A mí me gusta, la verdad, lo que es la guerra moderna y tal, rollo Warzone, ¿no? Y tal también, rollo como el Modern Warfare último fue guerra moderna, ¿no? 2042, sí. No va a tener campaña, va a ser full online. Entiendo que no habrán dicho nada, ¿no? En plan, va a ser full online, no va a tener nada relacionado con, por ejemplo, algo cooperativo, solo va a ser online. ¿Cuánto cuesta? No lo sé, la verdad, costará pues precio completo, ¿no? ¿70, 80 nap? Costará. Digo yo, a ver, es un Battlefield, ¿sabes? Battle Royale va a tener... A ver el Battle Royale, porque el que hicieron último se pegó una hostia increíble, ¿eh? El Battle Royale último, y no parecía malo, ¿eh? Yo no lo probé, vi algún vídeo y tal, y no parecía un mal Battle Royale. Parecía, pues, divertido y tal, pero es que está tan quemado esto, tío. Hay que hacer un Battle Royale tan... Parece que no, pero hay que hacerlo tan bueno para la gente a la que le mole, para que se siga jugando y no se olvide en un mes, porque es que es un género que está muy, muy, muy quemado, tío. Muy, muy quemado. No sé, me estáis diciendo vosotros que va a tener. Yo no he visto absolutamente nada. Lo único que he visto es este tráiler. No sé si tendrá o no, será eso, full online. Pero... Me da pena que no tenga campaña, la verdad. A mí me molan los modos de historia de estos juegos. Sé que la mayoría de gente, los modos de historia de Battlefield, de Call of Duty, les suda la polla, pero a mí me gusta, la verdad. Me parecen entretenidos, no me parecen tampoco unas obras maestras, ¿no? Pero me parece que está divertido para echarte la tarde y tal. Está guay. Dos mesecitos juntos, saludos de hueva. Entonces, nada. A ver el gameplay, ¿vale? El día 13, que entiendo que se enseñará en la conferencia de Xbox, pero... A ver, parece que se quieren acercar mucho al Battlefield 4, ¿no? Yo no veo que tenga mala pinta, la verdad. Al final, a la gente que le mole Battlefield estará ahora mismo motivadísima, ¿sabes? Y además, y eso, he visto que son siete mapas, 128 jugadores, eventos dinámicos de estos que tienen que ser la polla, vivirlos desde dentro. Eh... Un montón de vehículos. Entiendo que tendrá mucha personalización. No sé, no pinta mal. A mí me parece, ¿no? Eh... Que... Me da la impresión de que... Es como esto parece el tráiler. Esto era lo que antiguamente se llamaba un tráiler multijugador de un juego, ¿sabes? Me parece como que le puede faltar contenido. A ver, que ojalá haya un montón de modos y de mapas y tal, pero... Solo online, yo digo un poco... Me molaría algo más, ¿sabes? Que luego la gente no lo juega, tío. En plan... Si es que al final, la mayoría de la gente solo juega al online. Pero... Es eso. A mí personalmente es que me da pena que no tenga campaña, tío. A mí personalmente me da pena. Porque me gusta, pero ya está. En plan, entiendo que las campañas no las juega casi nadie. Y que es una inversión que al día de hoy a lo mejor ni les compensa. Prefieren hacer un buen online, un buen multijugador con un montón de cosas. Ojalá muchas cosas las metan gratis, tío. Porque es EA y ya sabéis que EA es... Ojo, ¿eh? Con los Battle Pass y los Season Pass y todo de pago y su puta madre, ¿sabes? Que vayan metiendo mapitas gratis, que metan... Joder. Que... Que los de Call of Duty se bajaron los pantalones bastante, ¿eh? Con el tema de... Del contenido gratuito. A ver si esta gente hace lo mismo. Que Activision era igual, ¿eh? Activision algo gratis. What? No sé qué. Se bajaron bastante los pantalones, ¿eh? O sea que ojalá esta gente haga lo mismo con Battlefield, tío. ¿Cómo será el torneo de Pokémon? Si se puede saber, claro, un saludo grande. Creo que todavía no puedo decir nada, tío. Ni se puede saber. Pero... Yo lo que sé es que hemos... Ingeniado una cosa el Necro y yo, que va a ser la polla. Pero el resto creo que no se puede decir. O sea que ya cuando lo diga alguien... O cuando lo anuncien por algún lado, pues yo ya hablaré del tema, ¿vale? Lo dijo que Necro. No ha dicho nadie nada, cabrones. Eh... Así que eso. Battlefield, visto. ¿Qué tal? Bien. O sea, ya te digo. Prefiero ver gameplay que algo in-game. El tráiler es la polla. Eh... ¿Quién ha editado esto? Eh... Jordi Wilde. ¿Quién ha editado esto, tío? Porque esto es la polla, la verdad. El tráiler es increíble y la música es muy, muy buena. Le pega un montón, tío. Eh... Muy buen tráiler, la verdad. Súper espectacular. Lo que falta es eso. Ver algo in-game, ¿no? Y ver qué tal... Ver qué tal funciona ya a pie de campo, ¿no? Por así decirlo. Eh... Horarios del E3. Os lo he comentado. Que después de el... Las conferencias del E3 vamos a estar en llamada con esta gente. También lo he comentado. Así que por mi parte creo que nada más, ¿no? Le damos al Uncharted 3, ¿o qué? Y yo, Uncharted 3, ¿qué tal? El 2 me habéis dicho... Eh... Me dijisteis ya la otra vez. Ya no lo pasamos. Este es el mejor de la saga. El 2... El 3, ¿qué tal? Mejor... Peor... Eh... El mejor online de la saga, ya. Yo lo que pasa es que el online no... Bueno, no sé ni si los servidores de Uncharted siguen abiertos, eh. A lo mejor no siguen... No están ni abiertos los servidores, ya. Yo es que el online no iba a jugar de todas maneras, ¿sabes? No me llama la atención. Me llama la atención el modo historia y tal. A mí me gusta mucho. Tengo muchas ganas del 4, tío. Ah, y otra cosa. Me estáis diciendo el clip este del caza en el trailer, que el tío se sale del avión, pega un bazo caza y se vuelve a subir. Tenéis razón y es verdad que me suena a mí haber visto un vídeo de un chaval que hizo eso. No sé en qué Battlefield 3. Si fue... Si en el... Que en qué Battlefield fue, coño, que no se habla. En el 3... No, en el 3 no. Fue en el 4 o en el 5. Me flipan estos directos en juegos del Chile. Pero que lo hizo un chaval, ¿no? Esto. Esto está guay, ¿no? Que incluyan esto como eso. Que son conscientes de lo que hace la comunidad. Battlefield... Clip... A ver si lo encuentro. Insane Meter... Sí. Es del 4, ¿no? ¿Es del 4 o del 3? Ah, no, lo hicieron en los 2. Battlefield 3, ¿eh? Esto fue un juegazo. Es un detallazo, la verdad, que lo hayan metido en... En el trailer, tío. Ah, pero se vuelve a subir, ¿no? Ah, no, vale, vale. Este no es, ¿no? Cuando he visto que ha sacado el bazooka... Digo, a lo mejor es este, ¿no? Es el del 4, ¿no? Con lo gráfico al mínimo, ¿sabes? La puta arena. ¿Es este? Este tampoco es. ¿Y cuál es, tío? Jet Swap. A ver, ¿me lo habéis pasado por aquí? A ver, ¿me lo habéis pasado por aquí? Este es... Madre de mi vida. Y encima... Queda perfecto, tío. ¿Hacia dónde tiene direccionado el jet? Para ver cómo el otro explota y se cae, ¿sabes? Guapísimo, tío. Este clip es de hace 10 años, ¿eh? Cuidado. 9 de diciembre de 2011, ¿eh? Cuando salió el juego. El juego salió en 2011, ¿no? 10 años, ¿eh? Tiene ese clip. Y lo han metido en el trailer del... A ver, me gustaría verlo otra vez, tío. El clip este en el trailer. Está guay que hagan cosas así, ¿no? Que... Que hagan como pequeño homenaje a la comunidad y tal. Joder, si al final... ¿Dónde coño estaba eso, tío? Un poco más para adelante, ¿no? Aquí. Un poco más... ¡Packa largerza pasada! Una vez más que entró... ¡Alar rápido! Un poco más... Un poco más histórico. Un poco más de falso. Un poco más de muestra, ¿eh? Éendo que Thanksgiving... Mucho más espectacular, ¿sabes? Obviamente, pero... El chaval que se sacó ese clip ve esto, o sea, ha tenido que ver esto y flipar, ¿no? Todos los colegas pasándoselo en plan, dios, hermano, mira lo que han hecho, no sé qué. Guapísimo, tío. Muy real. Se eyecta y después se puede volver a subir, pero tío, de verdad, ¿cómo podéis vivir así, tío? ¿Cómo podéis vivir con esa actitud, tío, de mierda? En plan, y yo, ¿cómo puedes ver esto y buscar realismo, tío, y quejarte de que no es realista, tío? En plan, no se puede estar tan amargado, tío. Eso es una mierda, ¿eh? De verdad te lo digo, eso es una mierda, ¿no? En vez de verlo y decir, ah, pues bueno, está gracioso, está guay, es espectacular. Y yo, tío, como se ha eyectado y luego se ha vuelto... Y yo, por favor, tío, en plan, yo qué sé, ¿no? Ay. No, Battlefield nunca ha sido realista. Sí ha sido realista, yo creo, ahora ya no tanto, ¿no? Bueno, sí, en verdad, sí. En lo técnico siempre ha sido mucho mejor que Call of Duty, yo creo, ¿no? En temas de destrucción de escenario, hace unos años en temas gráficos le pegaba un paseo increíble, incluso en la campaña. La campaña del 3 intentaba ser un poco cruda, me acuerdo, pero no han querido ser nunca un juego realista como tal. El online del Battlefield es una puta locura. El online de Battlefield es frenesí y locura máxima de eso, gente saltando de un jet a otro, no sé qué, peña cargándose tanque, corriendo con un RPG, ¿sabes? Es locura y ya está, ¿sabes? Lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel sonoro, por ejemplo, los Battlefield son la polla. A nivel sonoro, los Battlefield son la puta polla, cómo suena, tío. Todas las armas, las explosiones, increíble. ¿Qué pasó con el venezolano que salió en un consultorio, el que pasó el verano de su vida en Italia y quería irse a vivir allá? No tengo ni idea, la verdad. No sé qué pasó con él, tío. La verdad que no tengo ni puta idea, tío. Y la banda sonora, sobre todo la del 3, ¿no? Encendiendo la PlayStation. Esta, tío, esta canción era la polla, ¿eh? 2011 vibes, ¿eh? Un día nos tenemos que pasar a la campaña del 3. La campaña del 3 estaba chula, la verdad. Y sorprendió un montón en su día. A nivel gráfico fue increíble el 3. Otra cosa. La polla, la verdad. Otra cosa, tío. Acabo de ver que el Call of Duty de este año ya se sabe hasta el nombre y que va a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso es verdad? Me he enterado hace 10 minutos he visto un tuit de no sé quién diciendo que Call of Duty Vanguard se va a llamar. No se va a mostrar en el E3, no sé qué, no sé cuánto. Va a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso quién lo ha dicho y dónde, tío? Otra vez, Segunda Guerra Mundial. Sí, tío. Mira. Call of Duty Vanguard. No sé quién ha filtrao. Mira, ve. Vandal, hipertextual, meditation. Call of Duty Vanguard no se presentaría en el E3 2021, sino en un evento de Warzone. ¿Qué es esto, tío? En plan... ¿Cómo se ha filtrado esto, tío? Se quedan sin idea. Bueno, no sé. A ver qué tal, la verdad. ¿Te han verificado en Instagram? Sí, tío. Yo cuando pedí poder cambiar el nombre de las redes y tal, porque ya me parecía algo que os conté, que el MD Show no me gaba mucho. Le pedí el cambio a Instagram. Simplemente el cambio de nombre. Yo no pedí el texto. Y me dieron el... Pero vaya, ¿para qué sirve eso? Está muy fuerte, lo sé, lo sé. El verificado de Instagram, ¿para qué sirve? Para nada, ¿no? En plan, no... Para hacerte el chulo, ¿no? Para flexear. A ver, se supone que la intención es que la gente no te... ¿Sabes? Que no haya, pues... Yo qué sé, gente que esté... Saboteándote, ¿no? Y cosas así. Con tu nombre, pero quiero decir... No tienes public. Ah, ¿no? Para la public. A ver, a mí es que Instagram, de verdad, que me parece... Te lo juro, ¿eh? Lo que han hecho ahora de que yo, cuando me meto en Instagram, ya sigo a gente y ya veo la foto de la persona que sigo y justo debajo me salen fotos de gente que ni sigo. Me sale public. Me parece una puta basura. En plan, ya ni me meto en Instagram, tío. Porque es que no... En plan, ¿para qué coño? Voy a seguir a gente. Si veo la foto de alguien, bajo y ya veo fotos de 300 cuentas que ni sigo y que no me interesa una mierda. Están intentando, pues, mover el algoritmo para que te vayan saliendo fotos de cosas que supuestamente te pueden interesar para que te tiren más tiempo en la aplicación. Pero, tío, yo estoy siguiendo a gente para algo, no para ver fotos de... Trappstar69, chavalito de 14 años, con una cuenta de Instagram, con la foto de XX tentación, que sube memes de mierda, que no tienen puta gracia de... Sale Homer Simpson y pone patato y los niños XD, XD, no sé qué. En plan, ellos no saben ni hacer el shitpost, ¿sabes? Y yo, ¿para qué coño quiero ver eso, tío? En plan, me sudo a los huevos. Te lo juro, ¿eh? Foto de Homer Simpson, tobo rosa, patato. Menciona a tu pana. Es que eso es, ¿eh? Instagram es literalmente, menciona a tus panas. Y digo yo, ¿pero yo qué coño hago aquí, tío? En plan, ¿para qué quiero ver esto, tío? Te ríes con un gofre cayéndose. Es que eso sí tiene gracia, ¿sabes? Eso tiene un contexto, una situación... Eso tiene una historia, ¿sabes? Un gofre cayéndose tiene cierta gracia. Por el contexto y la época en que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De pandemia. Un gofre en una encimera que poco a poco se cae y hace ¡pup! y se cae. Pues... Tiene eso. Intro, nudo, desenlace, en fin. Señoras y señores, empezamos. Uncharted 3. La traición de Drake se llama este juego, ¿eh? Vamos a hacer un resumen. Uncharted 1. Nathan Drake. Y yo el dorao, ¿vamos? Venga, es esto. Cuidado, convierte en zombie. El malo, se ha convertido en zombie. Elena, besito. Llega a Sully, ¿no? Vale, perfecto. Uncharted 2. Y yo... Encontré un tesoro, dos guapos. Vamos a los tres. Venga, vamos. Y yo, vamos a traicionar al otro. ¿Sí o qué? Cuidado. El otro está con los malos. Lewandowski aparece. Cuidado, no sé qué. Uy, aquí hay muchas cosas. Una ciudad perdida. ¿Vamos o qué? Vamos. No ve qué guapo. Lewandowski, que me mata. Lo mato yo. Se acaba. Y ahora el 3. ¿No? La piedra Chintamani, eso. La piedra, no sé qué. Vale, pues la pillamos si quieres. ¿Cuándo vamos? Mañana. Venga, mañana por la tarde. ¿Te recojo yo? Sí, venga. Que ya le he echado a salir al coche. Van para allá, no sé qué. Y yo, una ciudad perdida. Vamos para allá. El plano dice que es por aquí. Venga, vamos. Y yo, nube, mira. No sé qué. Lewandowski te lo carga. Y ahora el 3. Nazan y Elena ya se han dado besito. Acaba el 2 con Elena en plan... Y yo, escúchame. Aquí va a haber roce. Entonces, Nazan y Elena están juntos. Chloe, pues está por ahí. No sé dónde. Con Sully. Claro, Sully se fue con Chloe. Pero Sully tiene 120 años y Chloe 30. No sé yo, ¿no? En plan, no... Un poco viejo verde, el hijo de puta, ¿no? Uncharted 3. Siempre digo Uncharted porque en Play teníamos que decir Uncharted, ¿sabes? Y lo tengo ya metido a fuego en la cabeza. Yo en PlayStation no podía decir Uncharted porque nos decían... No, no, no. Decid Uncharted. Si decís Uncharted hay que repetirlo, ¿sabes? Entonces lo tengo súper metido en la cabeza que... A ver, en español todo el mundo dice ello el Uncharted, ¿sabes? Pero como se dice Uncharted, pues yo digo Uncharted, ¿vale? La traición de Drake. Vámonos. Tengo ganas, en verdad, ¿eh? Va a ser un directo largo hoy. ¡Bof! Va a ser un directito largo. Nos lo vamos a pasar entero. Y ya hasta la semana que viene no empezaremos Uncharted 4. ¿Vale? Que Uncharted 4 es el más largo de todos. Ese sí que dura unas 15-14 horas. Ese juego a lo mejor sí que tiene que ser en dos directos, ¿vale? En dos tardecillas. Pasarnos el 4. Y luego la expansión esta que hay con Chloe y con el Fari. Incluso tres directos, ¿no? Si ese es el más largo. Las alertas las mutearé, sí. Para estar ahí metidos de lleno en la historia. Pero antes voy a dar un poquito de la gracia, ¿no? Gracias a Ortega, el loco, Afradisiak, Olegario, Fan, Simeón, Silvi, Balu, The Price, Jack el Destripador, José Marriego, José Gamer, Carlos Gona. El Tufi también, muchas gracias. Este juego salió en 2011, ¿vale? El remaster fue en 2015 y tal. Aquí estamos hablando ya de 2011. Año de Battlefield 3. Año de Skyrim. Año de... Muchas cosas. No me acuerdo qué más salió en 2011. 2011 fue un año tocho, en verdad. Assassin's Creed 3 salió en 2011, pues, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Así que nada. Se viene el meme de 2011. Eh, aquí cambia el menú. Aquí cambia el menú. Gears of War 3 también. The Witcher 2. Ah, no, salió el Revelation. El Assassin's Creed 3 fue en 2012, ¿no? De audio creo que no tengo que tocar nada porque está tal y como lo dejamos en Uncharted 2. Yo diría de no tocar absolutamente nada, ¿vale? Porque luego en la cinemática es topeta y es un poco coñazo. Los subtítulos creo que te han puesto, sí. Consejos le he dado a no porque es un poco coñazo. Eh... Pantalla creo que no tiene absolutamente nada. Idioma está todo en español. Y créditos, nada. Párate. ¿Tú te imaginas que le di a los créditos? Digo, bueno, pues hasta aquí cierro directo con todos mis santos cojones y no vuelvo a hablar de Uncharted 3 en toda mi vida. Y voy diciendo por ahí que me lo pasé y que estaba muy bien y tal, tengo los santos huevos de hacer eso, ¿sabes? Nueva partida, historia y el normal. Eh... Ya he muteado alerta, pero muchas gracias a Lapeta, Gamerzeta, Hosutsu y Noelia por esos primes. Eh... Y nada. Eh... Vamos a empezar, ¿vale? Espero que lo disfrutéis. Espero que lo pasemos bien. Os quiero dar las gracias porque ayer justo en el directo del Hardcore no lo leí en voz alta porque estaba con Guille y con André y me daba cosillas. Pero ayer en el directo del Hardcore leía a un chaval diciendo, y yo, qué gustazo, que hagas lo que hagas. En plan, tienes a un montón de gente viéndote, ¿sabes? Y lo típico, yo obviamente esto lo valoro mucho y me alegro un montón y estoy súper orgulloso, pero que de vez en cuando pues no viene mal nunca agradecerlo, ¿no? Entonces, ellos, muchas gracias porque haga lo que haga, pase lo que pase, aquí hay gente. Eh... Entonces, pues, es un gustazo poder hacer lo que te salga de los putísimos huevos y llevo haciéndolo años, en realidad, o sea, desde que empecé, entonces, pues eso. Seguí agradeciéndolo a día de hoy porque cada vez hay más gente, entonces, pues eso, ¿vale? Vámonos. No es normal, señores, dejarse el edificio, que me voy a cagar la puta madre. Bello, Norma. Norma y para adelante. Que Norma ya es chungo, ¿eh? ¡Vámonos! Estoy motivado, en verdad, tengo ganas, ¿eh? He venido con toda la poca energía, pero me he activado, ¿sabes? Porque le he metido ketamina al café, entonces ahora estoy arribísima, ¿sabes? El anillo de Sigpar Vismagna, ¿qué pasa? No le hemos hecho ni puto... Bueno, callarse. ¡Silencio! Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche en los polvorientos recovecos de su espíritu. Se despiertan y descubren que era vanidad. La queta es un tranquilizante, ah, bueno. Es que no... Los soñadores diurnos son peligrosos porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacer lo posible. Esto es lo que hice. Mentalidad, escuadrón, salchichón, la verdad. Soñar despierto. Ojo, ¿eh? ¿Qué van a la velada o qué? A disfrutar del dinerito que han pillado, ¿no? En estos dos últimos juegos o no. Este bar sale en el de Last of Us en el 1. ¿Dónde van estos dos también vestidos? En medio de un bar de... de... con mala gente, tío. Manos arriba. ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. Bonita bienvenida. Están limpios. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Así es. ¿Lo tienen? Antes, queremos ver el dinero. Cátero. Joder. Está todo. Porque sale mi tía los billetes, ¿eh? Ahora ustedes. Le va a dar anillo. El de Sig Parvis... Y yo lo digo al principio. Ese es el de Sig Parvis Magna, ¿no? Plata. Siglo XVI. Diseño Isabelino. Y además lleva el lema de ser Francis Drake. Bueno. Tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su poder? Eso importa. Ni me acuerdo. La verdad. Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Esto lo pillamos en el 1, ¿no? Está visto la casa de empeños, ¿eh? Hombre, ¿cómo va a haber trato? Pelopiche. Decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Nate. Larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo. Cojan el maletín y márchense como caballeros. Ahora que aún pueden... Haz lo que te dicen, hijo. Todos los cabrones de los Uncharted son calvos. Pero eres un ladrón. Este lleva peluca fijo, ¿vale? Tiene gracia viniendo de usted. Tan tranquilo. ¡Ojo! Hostia, empiezo en una pelea de bar. Me pongo cachondo. Pulsa cuadro para atacar. Se viene. No sabes hacerlo. Mejor. Ese es mío. Vale. Tú contra mí. Vámonos. Mejorial de pelea nada más empezó, ¿eh? Sí. ¿Por qué no pruebas conmigo? ¡Vamos! Seré sinniota. Gráficamente, el subidor... Hostia, esto es como en The Last of Us, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando te agarraban y te tenías que soltar y venía él y te salvaban. En The Last of Us. Claro, a ver, de la misma gente, quiero decir. Eh, vale. Escapar de un agarre. ¿Qué hago? Venga. Nada de descansar. Bueno, amigo. Estás acabado. ¿Vale? ¿Vamos? Me lo hago perfecte. Joder, me cago en la puta. Me lo quería hacer no hit. Hermano. Le falta sangre, ¿no? Le falta un poquito de sangre, tío. Venga, salgamos. Eh, gráficamente es verdad que del 1 al 2 hubo un subidón muy grande y del 2 al 3 no tanto, ¿no? O sea, se nota en... en las texturas, yo diría, y en las caras hay un subidoncillo, pero no se... no se nota tanto, ¿no? Es que del 1 al 2 fue increíble, tío. Del 1 al 2 fue increíble. También te digo, en 2009 salió el 2 y este en 2011. ¿Iban a un ritmo los cabrones? Voy, voy, voy. Iban a un ritmo que no vea, ¿eh? ¿Qué es esto? Eh, grandullón. Cada dos años un enchante nuevo, tío. Venga, rápido. Ahora con el 4 vaya a flipar. Mala idea, abuelo. Dios. Buenas tardes. Cogedlo. Bueno, hemos perdido, ¿no? ¿O no? Oye, me has tirado la delita. Uno. Otra ronda. Para lanzar a un enemigo cercano pulsa círculo. Esto es nuevo, ¿no? Hostia, pues, lanzada la gente. Muchísima gente, ¿no? ¿Lo puedo tirar contra la barra? Eh, pero si lo he dado el triángulo. Menos mal que le pegan por turno, ¿sabes? Qué guapa la destrucción de la mesa. Miradlo, ¿eh? Ves una fiesta privada o me uno. ¡Para allá! ¡Dios! Le meto al camarero también por la cara. El camarero toma por culo, tío. Ahí, vamos a ver. Esperate un segundillo. Tengo que hacer una mini pausa técnica, ¿vale? Venga, un poquito, sí. Diez minutillos de silencio, ¿vale? Señores, yo soy... A mí, los videojuegos... Yo soy un friki de tres paras de cojones, ¿vale? Aunque me veáis con estos bices, este hombro, este pectoral supermarcado y este... ¿sabes? Yo soy un frikazo. Entonces, yo, cuando juego, me motivo mucho. Parece que tengo 11 años cuando juego un videojuego. Y no va a cambiar. Si alguien ve esto y dice... Y yo que sí, venga, no sé qué, a tomar por el culo de aquí. Pero fácil, además. A mí me vais a ver aquí motivado, feliz, porque me apasiona hacer esto y me gusta mucho. No voy a estar aquí calladito en plan... Vale, triángulo, cuadrado... Vale, un poquito por aquí... Ok. Vale, no, no. ¿Vale? Voy a jugar como a mí me salga de la polla. Voy a hacer los comentarios que a mí me salgan de la polla. Y si me toque motivar como si tuviese 11 años, me voy a motivar. ¿De acuerdo? Entonces ya está. ¡Suéltame! Vale. Tío, esto se salió de madre en un momento. Lo que falta no... ¡Ay! 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 ¡Sí, gracias! ¡Listo! ¡Joder! Yo como en el Splinter C Conviction, ¿no? ¿Ves? ¡Dios! La pelea en el baño. ¡Qué asco! Del principio. ¡Venga! Solo... Dame un segundo, colega. Ya estoy contigo. ¿Qué cojones? Mentalidad de pobre contra mentalidad de tiburón, ¿eh? Bien, continuamos. ¿Y cómo coño me cargo ya a este tío? Así. Híjole, el otro tiene que estar todo frustrado, en verdad, ¿eh? Me saca 20 kilos y le estamos dando, ¿eh? Esto... Esto es agotador. Le da el triángulo, os lo juro, ¿eh? Os juro que le da... Ahora, a ver... Joder. A ver... Soy inmortal. Ya, a ver que sí estoy bien. Solo mi orgullo. Estoy de puta madre. Me necesitarán un desatascador. Ah, que me tengo que mover, coño. Dios, está... Hostia, qué guapo los planos. No distingues ya entre... O sea, no sabes cuándo te está llevando el juego y cuándo tienes que llevarlo tú, ¿eh? Hostia, lo han hecho un poquito más cinemático, ¿no? Salgamos por la casa. Vale. Entiendo que volverá a haber tesoros, ¿no? Y tal. Vuelven a poner tesoros en este... Mucha física por todos lados. Mira, mira, mira los vasos y tal como se mueven, ¿eh? 2011, ¿eh? Tío, estas máquinas... Ah, coño, que hay un tesor aquí. Coño, dos euros. Estas máquinas, como coño, siguen teniendo mercado. Me parece increíble, ¿eh? Vas a un bar a día de hoy y sigue estando el típico abuelo con la barrigadura apoyada aquí en lo negro jugando a esto, tío. Me parece increíble que siga habiendo, pues, eso. Eh... Margen de mercado para esas mierdas, ¿sabes? Dos tesoros en el mismo sitio, ¿eh? Vale. Cerillera... Y yo, tú bugueado. ¿Lo veis como yo? Sí, ¿no? Lee el periódico. Voy, ¿dónde, tío? Ah, ya sé lo que decir. Me acuerdo de verlo en una revista que en este Uncharted no había un periódico que te contaba lo de la pandemia del The Last of Us y el The Last of Us salió dos años después. Como que era como una especie de adelanto. ¿Dónde está el periódico, tío? Mira, mira, aquí, aquí. ¿O no? ¿Dónde está? Al final de la barra. Aquí. Los científicos todavía están intentando entender un hongo mortal. ¿Lo veis? Modo foto. No lo tengo puesto, tío. Bueno, lo puedo poner, ¿no? Opciones, juego, modo foto. Sí. Y si le doy para abajo y puedo moverlo... Ahí. ¿Lo veis? Científicos intentan entender un hongo mortal. Y este juego salió dos años antes. Entonces, Naughty 2 como que dejó aquí una pista de... A ver, que quién coño iba a saber que esto iba a ser un juego, ¿no? Pero... Está guay, en verdad. Voy a quitar el modo foto porque seguro que le doy al lector para abajo o alguna vez sin querer iba a ser una liada. Vámonos. Todavía hay, ¿eh? ¿Pero cuánto calvo hay aquí? Dios mío. Vamos, hostia. ¿Pero por qué solo son calvos? Pesadilla en la cocina, ¿eh? Además, literalmente, vamos. Eh... Aquí hay tesoro, supongo, ¿no? Vámonos, coño. Me voy a parar en cada puta habitación. Solo calvos. Y ese con gorra, ¿por qué? Porque está calvo. Me hace gracia como en los videojuegos. Siempre hay un tío. Este tío, por algún motivo, es más fuerte que Nathan, ¿sabes? Y en verdad me he cargado otros siete, igual que... ¿Quién viene? Ah, el tonto este, tío. Digo, imagínate que es Elena, ¿verdad? Esa no es Elena, ¿no? Ah, no. Bueno. ¿Y yo? Es Esperanza Aguirre. Ten cuidado. No vaya a ser que te derritas. El mismo chulito de siempre. Tan temerario. ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos. No. A ti esto te pone. ¿A que sí? A ver, podemos hablarlo en privado ahora mismo. A ver, yo soy muy despistado cuando juego el 10. No. No. ¡Cállate! Hemos muerto. Bueno, no vamos a morir, lógicamente. Tenemos que irnos de aquí. Venga ya. Solo son un par de capullos. ¿Qué? Sí, nos dejan aquí. Y yo torremolino, ¿ah? Museo marítimo. ¿Cartagena? ¿Murcia? Ah, Colombia. La mierda, coño. Creí que era Murcia. Veinte años antes. El pirata Francis Drake. Solamente esta semana. Me suena que el 4 empezaba más o menos así. Con Nathan de pequeño y tal. Es que manda cojones que sean cuatro juegos y el único que haya jugado... Vale. Lo grande empieza pequeño. Además, de verdad. ¿A que sí? Qué guapo, ¿no? Diario de Ney. ¿Primer puzzle ya? Cartagena de Colombia. El pirata Francis Drake. El barco de Drake. No sé qué. Mueve R, no L. Vale. A ver, ¿podría al principio? No. Sig Parvis Magna. Greines from Small Beginnings. Esto lo lleva el tío de toda la vida, ¿no? Borneo. Esto sale en el 2. Y lo dibujaba y tal. O sea, este tío era todo fan de este hombre, ¿no? Tío, pues no dibuja mal, ¿no? Un poquillo pocho, ¿no? Parece Eddie, Eddie, ¿sabes? Con los bordes todos... Pero está... Está bien, ¿no? Va a ser un chavalillo. Jocelito. ¿Esto es un tesoro? ¿Y por qué brilla aquí algo, tío? Horas de abierto. Horas de abierto. ¿Quién ha traducido esto, tío? Horas de abierto, ¿sabes? De martes a sábado de día 5. Pero en Colombia se dice así. Horas de abierto. Chalupas inglesas del siglo... No sé qué sale del siglo XVIII. ¿Qué está buscando, tío? Ah, ¿está buscando el anillo o qué? No. Qué guay la iluminación y tal, ¿eh? Cañón recuperado del fondo oceánico. El saqueo de Cartagena. ¿Pero para qué coño va a querer saquear a Cartagena, tío? Me refiero a la de aquí, ¿sabes? No a la de Colombia. No. Imagínate saquear a Cartagena, ¿no? Ya tiene que estar en la mierda. Esto no es. Por el oro ya, ya. Pero que no estoy hablando de la Cartagena de Colombia, ¿sabes? ¿Eh? ¿De dónde, coño? Acabo de robar un anillo, ¿no? Acabo de fangar un puto anillo. No. Buenas. Yo me acuerdo en un museo de Cartagena. Yo estudié. Y fue la primera vez que la existió. Sí. Esa retapa me te corta hoy. ¿Esto colo es tan muy bluido? Están hablando en... En español. Esto es raro, ¿eh? Cuando en un juego... Hecho por norteamericanos ponen a gente hablando español. Aunque sean colombianos y tal, el acento es a veces rarísimo. Y hacen cosas muy raras, tío. Carta naval de no sé qué. Bueno, y si son japoneses ya ni te cuento. Resident Evil 4 se supone que está ambientado en España, ¿sabes? Y tú fíjate cómo hablan. Un busto del fundador del museo. Vale, habrá que subir arriba, ¿no? Brújulas navales. El actor de doblaje de Drake de pequeño no será Mario García, ¿no? Aquí no está. ¿No es la voz de Spiderman? No es. Otro tesoro, tú. Míralo. Yo me pongo a robar cosas, ¿eh? A mí me suena la polla. Estará arriba. Puede que sea Mario García, ¿no? Y Naruto, hombre. Mario García no hacía Naruto, ¿no? Esto tampoco. Espera un momento. Aquí que hay gente que ve Naruto. ¿Hay algún moderado para banear? Sí puede ser. No sé qué coño hacéis aquí, la verdad. Sinceramente no lo entiendo, tío. No, yo voy a entrar, ¿vale? Estará en uno de los expositores. El museo se arra en 15 minutos. Vale. Traje de buzo, ¿eh? Un Big Daddy del... Del Bioshock. Esto no es. Sir Francis Drake escapa de bloqueo español. Casi, ¿eh? Casi lo hicimos, tío. Lo tuvimos a punto caramelo, en verdad, ¿eh? Un modelo de una chalupa. En uno de los expositores. ¿Qué coño está...? Aquí está. ¿Qué estás buscando? El anillo, ¿no? Ay, que lo robaste. Serás cabrón. Todo descarado, tío. Qué mierda. La letra de medio que tenía el nota, ¿eh? Es el Subli, ¿no? Parece el de ahora, pero con el pelo teñido, en verdad, ¿sabes? No, estaba más fuerte. Estaba mejor de forma, ¿no? Estaba fuertecilla. Es que es George Clooney, ¿eh? Es un follador, tío. Ojo de puta. No tiene alarma ni nada, claro. Bueno, claro, si tiene la llave. ¿Ese acento es colombiano? Pero una pregunta. ¿Por qué me han echado? ¿Qué he hecho? Porque lo de los tesoros es algo opcional. O sea, no me han visto robar. Yo he dicho de coña que he robado un anillo, pero eso es un tesoro del juego. ¿Por qué coño me han echado? Por pobre. Pero si ese tío me ha visto entrar, ¿no? Mira cómo me miran. ¿Qué pasa, cabrones? ¿Vosotros qué vais vestido de Gucci o qué? Si estamos todos igual. ¿Qué me está contando? ¿Puedo correr? No puedo correr, ¿verdad? No puedo andar solo. Qué guapo este inicio, ¿eh? Pulsa círculo para ponerte a cubierto. Está pillando un plátano, ¿no? O Zully es de los míos, ¿eh? ¿Y yo qué hace? Ha ido directo a los plátanos el Zully, ¿eh? Sí, ¿no te importa? Hombre, claro. Vete de aquí, limonero. Ahí está, lo veo. ¿Puedo ir para allá o qué? Es que ya no sé hasta qué punto me puedo mover por este mapita pequeño, ¿sabes? Ah, limosnero. Entendió limonero. Digo, y yo sí. Yo he cogido una manzana, no un limón. ¿Por qué me llama limonero? ¿Y para arriba? A lo mejor donde están los guardias estos... Bueno, no, no puedo, ¿eh? No, vale. No me deja ir. Y yo quitarse, hermano. Por aquí me va. Entendió limonero, claro. Y yo cogiendo un plátano. Y digo, qué cojones, no me ha visto bien, ¿no? O sea, un plátano no, he cogido una manzana. Oye, ¿de audio bien? ¿Está bien de audio, señores, el juego? ¿Le subo, le bajo? Yo creo que está bien, ¿no? Acaba de atravesar la puerta al Zully, ¿eh? Aquí se hacen llaves. Ahí hizo la llave de... De la mierda esa. Ah, mira las cositas amarillas. Llave. Y yo desde chico eras un puto mono, ¿eh? Escúchame, ¿la gente de la calle no va a decir nada? Aquí por la llave, ¿no? ¿Habrá que subir o qué? O no. O por la tubería aquella. Mira, eso es amarillo. Será por la tubería, ¿no? Porque por la ventana no es, ¿no? O por aquí. Sí, por aquí. Vale. Hemos empezado el no sabe muy pronto, ¿eh? Te lo marca en blanco, vale, vale. Para acá. A lo amarillo. Ah, y ahora para acá. Para allá, hijo de puta. Pero si lo tienes ahí, ¿no? Justo para... Para ir en plan mono, ¿no? Niño, vete para allá, para lo blanco. Eso es. ¿Qué habrá ahí dentro? Tengo que ver lo mejor. ¡Sopa tú, macaco! ¡Ojo! Está haciéndole llaves el tío. Aquí lo tiene. Ajá. Es perfecto. Gracias. Adiosito, amigo. Vale. Adiosito. Tengo que conseguir esa cartera. Mierda. Por ahí no puedo bajar. Pero por aquí sí que lo vi... Ah, vale. Es que esto que he visto yo antes no era la subida, era la bajada. Desde chico le pasa lo mismo, ¿eh? Siempre le pasa esto, tío. Al Nathanae. Vale, el tío está yendo por... Vale, le hay que seguirle desde arriba. Mira, ahí está. Solo hay calvos en Colombia, según este juego, ¿eh? Tesorito. ¿Y ahora para qué? ¿Para dónde? ¿Para acá? Vale. A lo amarillo aquí. Ok. Paso al otro lado. Y de aquí voy para acá. Y de aquí voy para acá. Ataja por ese edificio. Seguro que desde el tejado lo veo. ¡Niño de mierda! Ahí está. ¿What? ¿Pero qué hace el puto niño? ¡Las vais a contar hoy también! Vale, pues desde aquí salto para allá, ¿no? Por la cara y por qué... Bueno, en fin, vale. Vale. Toma, filetaco, ¿eh? Esa es Kate, ¿verdad? Esa es Kate. Tú eras su novia. Hostia, qué lentos van, ¿no? Para todo lo que mueve los pies. Vale, vale. Pues venga, tírale para abajo, coño. ¿Por el cartelito o qué? Vamos por las letras. Ahí está. Vamos. Joder, pues corre, cabrón. Es que no me deja correr el juego, ¿eh? Tengo que ir andando por cojones. Arepa. Se ha escuchado por algún lado, ¿no? Hace poco probé las arepas, tío. Hace un par de meses o así. Están buenas, tío. No la había probado nunca. Está en el bolsillo. Esta es la mía. Parece que tenemos que hacer. Tengo una idea. Podemos aprovechar unas horas. Ojo puta, vaya pickpocket. Así de fácil, ¿eh? El otro que parece el típico experto ladrón y tal. Y ha llegado este chaval con 13 años. También te digo, 13 años, pero muy, muy, muy basado, ¿eh? Cuando era pequeño. Ah, pero lo he visto. ¡Suéltame, viejo! Inténtalo otra vez. ¡Suelta, por favor! Ah, eso es otra cosa. No se te ocurra huir. Estás lejos de casa, hijo. No me llames así. Tus padres deben de estar preocupados. Tienen pinta de estar muertos, ¿no? Sí, seguro que sí. Ya veo que es un tema delicado. Se te da bien virlar. Eres bueno. No sé de qué me hablas, viejo. Eh, no me llames así. Aunque tu técnica es chapucera. Telegrafías todos tus movimientos. ¿Estás loco? Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Porque te habré parecido un blanco fácil. Pero te has equivocado de hombre, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi cartera. Hombre, coño. ¿Para qué te crees que ha venido? Hijo puta. Bien. Pues llamaré a la policía. Adelante. Aunque, tal vez se pregunten qué hace un turista adulto persiguiendo a jovencitos por las calles. Ya veo que eres un chaval bastante listo. Simplemente sé cuidar de mí mismo. De todos modos, estoy seguro de que la policía te cae tan mal como... Está bajito. Vale, ahora le subo. Le voy a subir a la película, ¿vale? Solo le subo a la película. En plan, un par de toques. O sea, así se conocieron, ¿no? Nazan y Sully. ¿Ves? Ahora no está bajito, ¿a que no? Ahora está bien. Es que... Va un poco a su puta bola, la verdad. La he devuelto a la cartera, pero no la llave. Cerebro galaxia. Y ahora volvemos al museo para abrir esa vitrina, ¿no? Robo en el museo cerrado. Robo en el museo. Vale. ¿Le subo un poquito a la peli? Sonido. Va. Película. Un toquecito más, ¿vale? Tampoco creo que... Vamos a robar en el museo. Oye, me mola mucho este inicio, ¿eh? Son las voces. No, no. Eso era una cinemática. Eso, para subirle a la cinemática, le tienes que subir a la película entera. ¿Sabes? No era in-game eso. Entonces le subo a la película y entiendo que las cinemáticas ahora se oirán más altas, ¿no? Pero da igual. No eran voces. Vale. Hay que llegar al museo, ¿verdad? Por aquí tiene pinta de un tesorillo, ¿no? En algún sitio. Por aquí. Yo voy a ir por aquí. La ventana es aquella, ¿verdad? La de la luz. Ahí está. Desde chico siempre va al límite este niño, tío. Vale. ¿Pero esto en qué año es? Quiero decir, no hay cámaras, no hay alarmas... Ahí hay algo que brilla, ¿eh? ¿Esto en qué año está ambientado, tío? No, 2011 el juego, pero ¿esto qué año es? Porque al ancharte de uno eran dos mil... Claro, ¿esto es los noventa o los ochenta? No sé si lo decís de broma lo de... Es Colombia. En plan, en Colombia la electricidad llegó hace cinco años. Os lo decís de verdad. Lo peor es que esto lo decís los chavales que sois de Colombia, ¿sabes? Eso es lo que más gracia me hace de todo esto, que el chaval de Colombia dice no, no, de verdad. ¿De barma, no? ¿Qué quita sea, chico? Vaya, Víctor, mira quién es. Se trata nada menos que del crío que te robó la cartera. Venga, no tienes nada que hacer. Anda, dámelo. Claro, eso digo yo. En todos estos años que eso llevará ahí, a nadie se le ha ocurrido. Eso está al lado de un anillo. Eso tiene un hueco circular con todo el tamaño del anillo. ¿A nadie se le ha ocurrido meterlo? ¿A nadie? En plan, voy a probar. Toma, hostia, hermano. Yo que tengo trece años, tú. Te pego un navajazo. Ya tuvo que venir la de el barrio Salamanca, tío. No veas, tío. Sois malillos, ¿eh? Y estáis contratados con nóminas y tal. Y sois malillos, ¿eh? Soy un niño, ¿eh? Me escapo, pero vaya. Con el nabo, ¿eh? Hasta luego. Vamos. Coño, la cámara, que no veo. Me da con toda la nariz en la pared. Bueno, ya, aquí me perdéis. Momento Assassin's Creed, ¿eh? Hombre, pues lo guardaespaldas de esta gente, ¿no? Este niño es gilipollas. O sea, sé que es por aquí porque para eso te ha puesto este tablón, pero es que el niño se ha movido para la derecha por la cara. Vaya salto, tú. Cómo no te has partido los topeos. ¡Déjame! Ven aquí, desgraciado. Yo diría que es por aquí, ¿no? ¡Ay, que me caigo! Me están disparando, hermano, que soy un niño. Ya tiene que pagarle dinero un anillo. ¿Vale? ¡Hostia! ¡Grande, Zully! Le caigo de puta madre, ¿eh? Ah, luego somos amigos, pero... ¿Vale? Estirando la X. Hermano, has caído de boca. ¡De boca! Con los brazos por delante. De boca contra una mesa de madera y la has partido, tío. Lo tenemos. ¡Exagerado! Perdón, allá voy. ¿Y yo? La casa armángela, ¿ves? Maldito desgraciado. Por ahí va Zully. Y yo voy con E, ¿no? Por aquí no, ¿eh? Vale, a la farola. Uy, 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 uy. A tomar por culo. Este juez... ¡Oh, Dios! Por aquí. Este juego va a ser como el 2, que era full acción todo el rato. O sea, tiene pinta, ¿no? Por el ritmo que lleva. Y acabamos de empezar. Ha disparado Zully, ¿no? Por algún motivo te quiere salvar, tío. A lo mejor él sabe que tú sabes algo que él no sabe y prefiere colaborar contigo antes que pegarte un tiro. Se quiere sentar contigo tranquilamente a preguntarte qué sabes de todo esto. Relájate, chico. Estamos a salvo. Venga. Chalando tranquilamente. ¿Qué eras? Hoy nace el Drake. A las 7. Y mañana me está, güey. ¿Cómo puedo ver? Esa mazorca de maíz que tiene una mala pinta, que te cagas y que me entre hambre, tío. Qué asco de vida, coño. Por ejemplo, algo de gratitud. Te recuerdo que te he salvado el culo. Gracias. ¿Pero qué sacas de esto? En fin. Tú eres un criminal. Seguro que sacas algo. Eres todo un personaje, chico. Cuéntame tu historia. Oye, amigo. No te ofendas. Pero yo no te conozco. Eso tiene arreglo. Víctor Sullivan. Ahora es cuando tú me dices cómo te llamas. Natanae. De acuerdo. Entonces cuéntame qué tiene el anillo de especial. Pertenece a mi familia. Y solo lo he recuperado. Una herencia del mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, chico, pero Drake no tiene herederos. No tuvo hijos. Bueno. Tal vez no los tuvo con su mujer de Inglaterra. ¡Ojo! Sí, tienes razón. Bertino Sborle. Tiene verlo. Hace el favor, chico. Si te lo hubiera querido quitar, ya lo habría hecho. Gracias. A ver, ¿qué es esto? Parvis Magna. Sik Parvis Magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. ¿Sí? Verás, la reina Isabel se lo regaló en 1581 cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el globo. Fue cuando lo nombró caballero. Seguro que eso no lo has aprendido en la calle. ¿Por qué un chico como tú sabe latín? Vídeo de YouTube. Las monjas le daban mucha importancia. Ah, así que estabas en un internado. En el internado lo veremos en el 4. Entiendo. Es verdad. Jugabas en internado eso. Oye, ¿y por qué no me explicas de qué iba todo ese asunto del anillo y del astrolabio? Explícamelo tú a mí. Tú trabajas para ellos. Spoiler por qué, cabrón. Si un cliente quiere algo, yo se lo consigo a cambio de un precio. Y no hago ninguna pregunta. Solo es un trabajo. Me pareció muy simpática. Sí, bueno. Además, seguro que me ha despedido. Está bien, escuche. En primer lugar, no se trata de un astrolabio. Estos son astrolabios. Es una especie de descodificador. Fíjate en esto. En su viaje alrededor del mundo, Drake pasó por las Indias Orientales. Sin embargo, dijo que tardó seis meses en llegar desde aquí hasta aquí. Sí, ¿y qué? Pues que eso no me cuadra. Él era un navegante de los mejores. Para eso habría tardado un mes. Como mucho. A ver, tampoco te flipes, ¿no? Yo creo que contaba algo. Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Tan gordo como una misión secreta de la reina. O tan gordo como un tesoro fantástico que todavía no se ha recuperado. ¿Así? ¿Tan gordo? ¿Tan gordo? ¿Y ese descodificador tiene algo que ver en ello? Me jugaría la cabeza a que sí. Ah, estupendo. ¿Y Marlow lo tiene en su poder? Pero no le servirá de nada sin la llave. Pues estamos en un punto muerto. Por ahora. Todavía no me has dicho cómo te llamas. Y tú aún no me has dicho qué quieres de mí. Está bien. Escucha. ¿Tienes talento? Pero tienes mucho que aprender. Si te quedas conmigo, te enseñaré muchas cosas. Flow, ojeador de los Asuna. Pero me va bien estando solo. Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si volvemos a intentarlo? Vamos a hacer unos amiguitos, venga. Me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Muy bien. Nathan Drake. Llevo la misma camiseta desde que tengo 12 años. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Muy prometedor. Joder. Joder, tenía un futurazo los dos, la verdad. Y... Se fueron. ¿Todo bien, chicos? ¿Qué era un montaje? Pensaba que ibas a ponerle silenciador. ¡Hijos de puta! No tiene sentido dramático. Claro. Con tanto ruido, la poli no tardará en aparecer. Larguémoslo de aquí. Te podrías haber ahorrado unos golpes, Charlie. Pero si apenas te he tocado, que jica. Me has dado un cabezazo. Vale. Quizás me dejé llevar por la situación. Y yo ya no me lo esperaba. Fuiste tú el que me pidió mucho realismo. Es mejor no cabrearlo. Vale, hojazos. Atención. Ya van para allá. No los pierdas. Corto. Sabía que picarían. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que es falso? Da igual. Había que hacerlos salir. Ahora hay que seguirlos a su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena igual? ¿Ah, sí? Vamos a movernos. Venga, date prisa. Voy a subirle aún más la película, me decís. No sé. Yo creo que nos vamos a colar un poco subiéndole, ¿eh? Vamos a subirle un tonito más. Y yo creo que está bien, ¿no? O un par. Un tonito más. Mierda. La poli. O sea que también... ¡Joder! Aparte de eso, Nathan les dio el anillo falso y se guardó en el nuevo. Porque este tío es muy listo, ¿no? Y tú eres un máquina, tío. Ahora, eso sí. Me lo he creído. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Vamos, Charlie. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí. Vale, vale. Ay, ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya está, ya está. Casi. Este no está bien, ¿no? No ha estado tan mal. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué cojones? Nada, estoy bien. ¿Qué tiene? ¿Tiene claustrofobia o qué? ¡Eh! Un caballo viene de Bonanzao. Vámonos. Bloqueado por aquí. Por aquí se puede subir. Espera, pasaremos por aquí. Sí, sí, vale. O podemos usar algo de fuerza. ¿Qué idea? Vale. ¿Y para qué cojones me he hecho esto yo entonces? Porque si no me hago esto no se activa el script, ¿no? Y no abren la puerta, ¿o qué? Y ese tío está tan fuerte, ¿no? ¿De qué año es este? 2011. Este juego salió en 2011. Vámonos. Este hay que empujarlo a algo, ¿no? Ya ve. Un Charter 2. Esa es. Vámonos. Mola mucho, mucho el inicio de este, ¿eh? El otro día sí. ¿Mejor ahora de audio la película? A ver si tienes más cuidado con ese cabezón. Hola, chicos. Mírala. ¿Estás bien, guapa? Vaya pintas traéis. ¿Cómo ha ido? Ha sido increíble, Chloe. Ha ido como la seda. Tú estás muy callado. ¿Qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano. Aún me pinzan los oídos. Por el amor de Dios. No tener la cabeza hueca ayuda. Parece que me he perdido la diversión. Pues sí, la verdad. Fue muy... Esto... Catártico. Me parto. ¿Algún problema? Nah, pan comido. ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de coña. ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta. La verde. Entraron hace un buen rato y está oscuro desde entonces. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado. Dame mandanga ya. ¿Y nadie ha entrado? No, no, pero... Esa es. Eso es lo que yo quiero. ¿Es que nos pasa la falta? Es decir, no van a estar esperándonos. No subestiméis a estos tipos. No se andan con bromas. Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente. Nada más. Dame mandanguita. Pero si hay problemas, disparad primero y preguntad después, ¿vale? Bien, bien, bien. Y ellos se ven muy bien, ¿eh? Yo solo quería coger ese maletín y largarme tan tranquilo. Sí, tu cara de póker es malísima, tío. Créeme, no es nada comparado con todo este asunto. Sí, bueno, a mi edad más vale pájaro, hermano. ¿Por qué la gente dice que este Uncharted es el peor de todos, tío? Lo he leído mucho, ¿eh? Mientras estoy haciendo la serie he leído un montón que el 3 es el peor o el más flojo de todos y tal. El más flojo en todo caso sería el 1, ¿no? Cuando salió la polla. Pero lo ves con perspectiva, el 1 es el peor de todos, ¿no? Sin duda. El 3, no sé, me parece que lleva un ritmo de momento muy guapo, ¿eh? Bueno, no vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo. Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados. Pues nada, escalar por algún lado. O si no, entrar por ahí. Encontraré el modo de entrar. Esperar aquí. A ver si me dejan correr. Mira, por aquí, ¿no? Por la tubería esta, ¿o qué? Ah, ja, ja, ja. ¿Qué te crees? ¿Estoy ciego? Pues lo estoy, pero bueno, lo he visto. No sé cómo. Vámonos. En unas horas lo sabremos a ver si es verdad. Hombre, a mí de momento el inicio me mola mucho, mucho, ¿eh? Creo que del 1, el 2 y el 3. A ver, es que el inicio del 2 es la polla, de verdad, ¿eh? El inicio del 2 con el 3 y tal. Pero este me mola mucho. Es un ritmo completamente distinto. El 1 empieza... El 2, perdón, empieza muy, muy arriba. Vámonos. ¿Y yo? Qué guapo, ¿no? Mira, 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 mira. Momento de 3. Vale. We are pleased to announce Uncharted 3 for the PlayStation 3, the last entry of the series, for this. Nathan will have to fight again with the enemies who encounter in his path to find treasures. Tengo muchas ganas de ver lo de la arena. Un momento, ¿dónde se ha metido? Tengo muchas ganas de verlo, tío. Porque me habéis dicho de una escena como en un desierto con arena, que la arena es la polla como se ve, no sé qué. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Vale, hay que bajar. Y esta es la única manera que hay, ¿no? Vale. Aquí estamos, tú. Y la linternita, ¿para qué cojones me lo han dado? Os abro desde aquí. Eh, ¿qué pasa? ¡Echadme una mano! Sí, 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 ya está. ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo. No lo entiendo. ¡Maldito sea! ¿Estás segura de ir aquí? Sí, la puerta es verde, seguro. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maletín cada vez pinta mejor. Venga, vamos. No se han podido evaporar, ¿no? Tiene que haber una explicación. Separaos y buscan. A ver, lo que estamos buscando ahora mismo es... Estuvieron aquí, fijo. Aún puedo oler el humo. Yo tengo el anillo. El anillo de Sig Parvismagna. Hay muchas las marcas del neumático. Y ellos tienen el aparatito este, el descodificador, ¿no? Parece que el coche giró aquí. Lo tienen ellos, ¿no? De hace un montón de años, porque te lo quitó la nota esa. Me ha vibrado el mando aquí por la puta cara, tío. ¿Eh? ¿Qué cojones? Ponte ahí, tú. Mirad esto. Se supone que tú eres el listo. ¿Qué se nos escapa? Hay cuatro marcas de... Se pone el coche ahí. Somos cuatro personas. Póneme encima. Cuatro ruedas y puntos de contacto. Somos cuatro. Blanco y embotellas, abo. Vosotros. Ahí y ahí. Se baja cuando se ponen los cuatro. Todos a la de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Y? Tiene que ser esto. Modo mirar y utiliza R. ¿Y utiliza R para qué? Para escudriñar el entorno. A ver, a mí escudriñar me mola, ¿sabes? Pero para escudriñar el entorno. Ah, vale. Digo, porque ha reaccionado a mí mirando. Conta con la linterna al muro. Como si fueran faros. Y habla el cadáver. Nate, pero ¿con quién estamos tratando? Con Elon Musk. Minimu. Bien escudriñado, gracias, hermano. Yo... Una de las cosas que pretendo aquí en Twitch es sobre todo escudriñar bien, ¿sabes? Porque al final yo creo que es lo importante, ¿no? En la creación de contenido. El escudriño, ¿no? Eh, pistola con silenciador, ojo, ¿eh? Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio. En ningún momento cambia el acto de doblaje de Nathan, ¿verdad? Bueno, ni el de Sully, ni el de Chloe, ni nada, ¿no? Sería una pena, la verdad. Le pega un montón la puta voz. Hostia, qué guapo, ¿eh? Suena guapo. Vaya. Eh... Esto no se rompe. Bueno, tenemos que dar un rodeo. Así que habrá que ir por aquí, ¿no? Desde el 1, ¿eh? Con esto. El interfaz es el mismo, sí, sí. En todos los Uncharted la interfaz es igual. Cambiará a lo mejor la tipografía un poquillo, pero... Es muy, muy parecida, tío. A ver... Tiene claustrofobia, ¿no? Play 3, ¿eh? Muy bien, tío. Sobre todo las caras, tío. Me sorprende un montón, la verdad. Yo ya sabía que esta saga era... En su día muy puntera, pero coño... Play 3, 2011. Podéis ponerlo si queréis. Escudriñamos por aquí, ¿no? ¡Esto es puta madre, calvo! Ojo, ¿eh? Se viene el full sigilo. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Pero de qué coño reís, tío? O sea, ¿de qué coño reís? ¿Pero por qué cojones me han... Pero es que no lo entiendo. ¿Por qué me han pillado? ¿Por qué me han pillado? Un momento. Hay autoapuntado, ¿eh? Se lo quiero quitar. Porque como estáis viendo, se me da muy bien. Sensibilidad, no. ¿Cómo es para quitar la ayuda de tiro, tío? Ah, pues no se le puede quitar. Buah, hoy no estoy fresco, ¿eh? Los otros días sí. Pero hoy no. De aim, quiero decir. Venga, bueno, ánimo. Vale. Lo que te faltaba. Mira, 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 mira el agua, ¿eh? Oye, bien, ¿no? Poca tontería esta gente. Vámonos. Y ahora baja por aquí. Vale. Os juro, ¿de verdad? Ojalá haces la aposta. ¿Qué haces? Deja el silenciador. Deja el silenciador. Hay un paso ahí arriba. Y una escalera. Os juro que... Parece atascada. Y yo quiero cambiar la pistola. ¿Qué pasa? A ver si puedo soltarla. No me deja... No me deja cambiar la pistola, ¿eh? ¿Por qué no me deja, tío? Porque todavía no puedo, vale. Los planos de cámara son mucho mejores en este. Mola bastante más, tío. Vale, ahí arriba hay una puerta y una escalera. Y se podrá subir, pues, por lo amarillo. Todo lo que sea amarillo, tío. En los Uncharted le gusta lo amarillo a esta gente. Mira, pon, pon, hermano. ¿Dónde estoy subiendo, tío? Eh, tesorito. ¡Vamos! Vale. Quita consejos. Están quitados, ¿eh? Que yo sepa, están quitados los consejos. Vaya. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Él me tiene que ayudar o qué? A la vez. Vale, ¿listo? ¡Tira! Vale, 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 vale. Está duro, ¿eh? ¿Y no te oyen? Vale, Charlie, vamos. Estáis peta... Tenéis que tener unos dorsales, todo el mundo, tío. Unos hombros, unos trices. Qué barbaridad, tío. Qué gente más en forma. La madre que me parió. Sí, me refería al chat, ¿eh? No a... No, no, no... No estaba hablando de esta gente, ¿eh? Hablaba de vosotros. Un callejón sin salida. Sí, sí, era... 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 Sí, sí. Al lado del chat. Sí, sí. No, no os preocupéis. Abajo. ¿A dónde te vamos? Vamos ahora. Yo qué sé, hermano. ¿Pero esto qué es? Dios mío, la que has liado aquí, tú. ¿Charlie, con quién diablos estamos tratando? No sé, tío. Pero sean quienes sean. Son... Sí, sí. Son peñas raras, ¿eh? Hacen cosas raras. Metro de Londres. Fíjate en el forjado. Debe de ser victoriano. O anterior. Todo esto lleva un siglo. ¿Te imaginas? Mesa de trabajo a los de la Astofa. Si podés mejorar armas y tal. Eso sería la polla, la verdad. Bueno, eso ya lo metieron en el de la Astofa, no en este. Podríamos ir por aquí. ¿Hay ángulo o qué? No vamos a poder moverlo. Va a hacer que no. ¿Cuándo pasaron los anteriores cuatro capítulos? Yo qué sé, pero ya vamos por el cinco, ¿sabes? A ver, alguno será más largo, ¿no? Pero... Alguien debería subir para ver si puede soltarlo. Buena idea. ¿Quién va? ¿Quién va, hijo de puta? Ah, mierda. ¿Me agarro por las mierdecitas estas, no? ¿O qué? Ah, ¿no? Vaya. Vale. Hay que llegar ahí arriba. Tengo que buscar algo du... Ah, por aquí. Lo amarillo. Hay que buscar lo amarillo, tío. ¿Ya son las ocho y media de la tarde? Hostia, ya decía yo, digo, ¿por qué tengo hambre? ¿Sabes? Digo, ¿por qué tengo yo ya hambrecita? ¿Sabes? Y es porque son las putas ocho, claro. Ah, son las siete. Ah, pues tengo hambre. Son las siete. Pues tengo hambre. Bueno, en realidad, igual, ahora que sea, yo tengo hambre, ¿sabes? ¿Qué más da? Como si influyese en algo, ¿sabes? Y ahora desde aquí, patadón para abajo. Qué cateto, ¿no? Me has asustado. Salgo de currar a las ocho. Cabrón, ¿tú qué haces en el curro, tío? Salgo de currar y he estado viendo esto el lío, puta. Cabrón, que yo salgo a las ocho de currar y aquí estoy con el directo puesto. Que nos pillen, ¿eh? Qué guapo, ¿no? Chilla más, si quieres. ¿Desde aquí puedo disparar? No. ¿Por qué no hay banda sonora ahora, tío? Hostia, momento de poder warfare, ¿eh? Gracias por cubrirnos. ¡Grande, Alan! Enorme. Muchas gracias por las cinco de regalo, tío. El Alan no vea, ¿eh? No para de regalar, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Y a Albert, agente ESP, Gonshub, Gerigón, Adriana Bernat, Isra, Alejandro Rico, Ron y Llovin. Listo, David, Izan, Arenas y ILS7. Por los dos meses también, tío. ¿Vale? Y ahora de aquí a aquí. No sé qué tiene este juego con el tema del parkour, pero es como todo satisfactorio, ¿verdad? Hombre. Manos arriba. Las animadas. No sé, habremos tirado por donde no debíamos. ¿Esto es King's Cross? Alto ahí. Sigilo, time. Eh, tío, te has equivocado. Somos de Cleveland. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha muerto? Bien hecho, tío. Gracias, chicos. Bien, ¿y ahora qué? Seguimos pa'lante, ¿no? Tienen aquí un coche aparcado y todo. Esta gente le suda la polla a todo, ¿eh? ¿Qué es esto grande, Izan? Cuatro mil bits. ¿Qué cojones? Cuatro mil bits, hermano. Qué basto. Muchísimas gracias, tío. Este es el coche de antes, ¿no? El que hemos visto en el callejón. O sea, que aquí está la chavala esa, la Kate. Vale. ¿Y por dónde, coño, se avanza, tío? ¿Puedo registrar el coche o algo así? Hay que escudriñar, ¿no? Escudriñame un poquito. Habrá que subir por alguna columna de esta para arriba. O usar esta mierda de alguna manera. Ah, mira, coño. Si aquí hay un boquete en la pared, ¿eh? Es que esta gente son muy catetos, ¿no? Ya, ya. Si no te están escuchando, tú tranquilo. Todo esto es tutorial, entonces. Pero ¿tú te crees que puede hacer...? O sea, es como si fuesen sacos de patata, tío. Lo coge, le pega un revoleo, lo estampa contra la pared. Claro, lo puede estampa contra la pared, bien o mal. Puedes no dejarlo inconsciente. Es como confiar plenamente en que la hostia que se va a meter nos va a dejar caos. Y yo, ¿cómo lo vamos a flipar con el 4, en verdad, eh? Y ya no solo eso, y yo, porque acabamos los Uncharted. Yo estoy tomotivado, en verdad. Acabamos los Uncharted y empezamos los God of War de la Play 2. Que tengo una gana de los God of War, tío. Del 1, del 2. Y de pasarme el 3, que nunca me lo he pasado. En verdad he hecho buena lección para este verano, eh. De juegos, tío, porque... Tengo pecha de gana, tío. Y tú ponte que hay un State of Play este verano de Sony. Por aquí. Y en Play 5 te anuncian un Uncharted, eh. Y ya vamos con los deberes hechos, en verdad. Porque ya no hemos pasado todos los que hay, ¿sabes? Que en verdad ahora anuncian un Uncharted y yo no me los he pasado, entonces. Líquedo, ojalá. Mira, no me interesan tus excusas. Era una bomba de relojería y deberías haberlo salido. Sí, es una pena, pero... No, una pena no. Una chapuza. Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara. Míralo, ahí está. 400 años de búsqueda. Y no habéis sido capaces. Por fin. Putos mataos, venga, que el anillo es falso. El secreto de Drake será desvelado. Dale, Esperanza Aguirre, ya verás. No cabe, ¿eh? ¡Gilipollas! ¿Qué es esto? No lo entiendo. Esto es falso. ¿Qué? Eso es imposible. Lo verifiqué yo mismo. Era un paquete, ¿eh? No es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mis manos. Vi cómo se lo colgaba al cuello. No tiene sentido. ¿Qué cojón? Cáter. Muchachos, patrullad y estad alerta. Ha mirado en plan... El boquetrol. Tú y tú, vení. Encontradnos y traedme ese anillo. Efectivamente, estudié en la escuela boquetrol. Te quiero, Esperanza. Desde arriba, a ver. La típica vieja que va a los mítines políticos. Te quiero, Esperanza. Chillando, ¿sabes? A ver, la típica vieja de Esperanza Aguirre. Vieja también, ¿no? ¿Cuántos años tiene esa mujer ya? Esa mujer tiene que tener 60 y... largos, ¿no? ¿No es largo? A lo mejor no. ¡Boff! Esto es lo que hacía falta, tío. A ver, lo he empujado al suelo un poco. Pero... Ejecuciones desde el aire. Hacía falta esto, tío. Toma. La nuez para adentro. Vale. No veas la que tienen aquí montada, ¿eh? También estaba en el 2. Yo desde el aire no maté a nadie en el 2, tío. ¿Eso es real? Nate, céntrate. No nos queda mucho tiempo. Ya. Ya. Palestina y Siria. Pero, ¿qué estás...? Dios santo, ¿sabéis qué es esto? Es un libro. Aquí hay muchos. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, listillo. Era de T.E. De Lawrence de Arabia. Ya, 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 ya. Sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día de su accidente de moto. El 13 de mayo de 1935. Ellos lo matarían en cuanto se hicieron con él. ¿Ellos? Sí, ellos, ellos. Quien quiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices. Fue un accidente. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos. Oh, ¿y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. ¿Pero hay algo que no busque este tío? Claro. ¿Hay algún tesoro de algún tío de hace 200 años que este tío no quiera, hermano? Los quiere todos. ¿Qué cojones? Lodn. Ya sabemos dónde hay, ¿no? ¿Qué coño es Lodn? ¿Qué es? Ni puta idea. Es... Longhidden. ¿Qué? Sí, hombre. Longhidden. ¿Estás de broma? Perdona, tío. Pero tu antepasado era un gilipollas. Callaos ya. Tu muerto, calvo. Golden Heed. La cierva dorada. El barco de Drake. Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Separémonos. A ver qué encontramos. Menuda fumada, tío. Menuda fumada. ¿Qué más que buscamos? La cierva dorada. Vale. Podría ser una maqueta. Quizá un cuadro. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí. Hay que buscar esa cierva dorada. Por lo menos. Pero ¿y cómo saben que está aquí? Claro, porque ellos han venido aquí, no los malos. Estará escondida ahí. Sí, supongo que podría, pero... No. Tiene que ser aquí. Está ahí, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Hay que escudriñar mucho en este juego? ¿Dónde? El mascarón del barco de Drake. ¿Y cómo se sube ahí, tío? ¿Cómo subimos ahí? Tiene que haber alguna manera de subir. Por aquí, no. Porque hay libros aquí encima y no te deja. Tiene que ser por otro lado, ¿no? Por ahí, saltar allí o algo así, ¿no? O le pego un tiro. No puedo, ¿no? Vale. Pues hay que volver a subir. Hay que volver a subir por aquí. Por la puta cara, loco. ¿Eh? Tesoro tú, por la cara. Perfecto, ¿no? Salto de ahí, ¿no? Vale. Ahí está. Por la cara, ¿eh? Ya estaría. Pégale una patada. Y yo cogerlo, cabrón. Esto vale dinero, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué? Dios, ha caído como un saco de patatitas, ¿eh? No me lo puedo creer. Se cae a golpe. Ah, vale. Cae un mapa dentro. Me puedo matar. Y se pone a leer. ¡Te están disparando! ¡Te están disparando! ¡Vamos, mate! ¡Vámonos! ¡Le sudo la polla! ¡Coge el diario y el disco encriptado! ¡Three headshots! ¡Venga! ¡Venga! ¿Puedo cambiarme ya el arma, tío? Que estoy sin balas, ¿eh? ¡Nos quedamos sin munición! ¡Esa es! Vale. Perfecto, vámonos. ¡Se viene! ¿Nos vamos a Navia, entonces? ¡Hobre! Ha cambiado un poco, ¿eh? Se siente distinto, tío, el combate. ¡Illo,illo! ¡Sprinter Cell, eh! ¡Que zonmurray ya! ¡Sigue adelante! ¡Encontraremos una salida! ¡Dios, qué me pasa! ¡Soy fatal hoy, eh! ¡Se mueren raro, ¿no? ¡Se mueren como sin ganas, tío! ¿Y los de los Lázares dónde están? Estaban aquí, ¿no? Le falta violencia, sí. Yo creo que... Bueno, bueno, bueno. Me he metido en todo el meollo. Me he metido en todo el puto meollo, tú. Me atrevería a decir que el combate... ¡Quita! ¿Este quién es? ¿A quién he empujado? Me atrevería a decir que el combate del 2 me gustaba más. No es porque no dé una bala. Es que lo siento distinto, tío. Lo siento como... Como que no se nota tanto cuando les pegas tiros, ¿no? Vale, hemos pillado un AK de puta madre. Pues está mejor este. Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Si tampoco he jugado casi nada, ¿no? Pero de momento es lo que digo, ¿sabes? En plan... ¿Este es el único tío que queda? ¡Venga, coño! ¡Uh! Los sonidos mejor, ¿eh? Suena potente, ¿eh? Suena potente, tú. Por aquí. Pero ¿dónde van los notas esos, ellos? ¿Cómo? Toma. Toda la espalda, ¿eh? Le bajo. Está muy fuerte. Pero solo está fuerte cuando disparo con AK, ¿no? Con pistola, ¿no? Sí, está fuerte, ¿eh? Joder, es que este arma suena mucho, ¿eh? ¡Ey, hay una escalera! ¡Venga, deprisa! Espérate que... ¡Uy, dame la escopetita! Le falta eso, violencia, ¿no? Más sangre, tío. Que se le desgarre la ropa ahí del escopetazo. Pero claro, es un Uncharted. No quieren tampoco ser aquí super gores. Porque es un juego un poquito... También de cachondeguillo, ¿sabes? Y eso. Un poquito friendly, ¿no? Vale. Vale. Los de los láseres... Cuidado, ¿eh? ¿Muerto? Hay que ir a por los de los láseres, tío. Que no han muerto todavía los hijos de puta. No le pegaría ser gore a este juego, ¿no? Yo creo que sí, tío. Le pegaría tener un poquito más de violencia, yo creo. En plan, un poquito más de sangre. Un poquito más de feedback, ¿sabes? Por los enemigos. ¿Sabes? Le acabo de pegar un tiro ahí. Pero un poquito. Tampoco pasarnos, ¿sabes? Vamos a matar. Suena fuerte con el AK, ¿eh? Creo que faltan dos tíos, ¿verdad? ¿Para dónde coño han ido? ¡Ay! Pero me ha fallado. A ver, dame la escopeta, anda. Esto es la línea 6 de Madrid, ¿eh? Salimos de la vieja estación de North Arthur. Nada de explicaciones. Tenemos... Toma, hostia. ¡Ah! ¿Vale? ¿Queréis que le baje o no, tío? Si queréis, le bajo, ¿eh? Si suena muy, muy, muy fuerte, le... Le puedo bajar un tonito. Lo malo es que como le baje... Obviamente le bajo a todo. Y se va a oír más bajo en general, ¿sabes? Solo suena fuerte al disparar con el AK. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me tiro disparando con el AK... 15 horas, ¿sabes? Entonces entiendo que... Eso está cerrado, ¿eh? Hostia, qué mal estoy hoy. Toma, hostia. ¡Oh! Y pillad el arma en el aire, qué guapo. ¿Abrís vosotros o qué? Mierda. ¡Apados como ratas! Esperad en la cerradura. ¿Qué? ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Pero le das en la cabeza y no mueren, ¿no? Bueno, sí. ¿Estáis bien o no estáis bien? ¡Vamos! ¡Mi lady! ¡Vamos por culo! ¡Viva el tío y le dice! Pues tendrás que hacerme lo mismo porque ahora tengo que alcanzarlo. ¡Ah! ¡Ah! Por el trabajo, bien hecho. ¡Sí! ¿Es que no vas a unirte a nosotros? ¡Sí! 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 ¡El mapa lo demuestra! ¡Drake estuvo vagueando seis meses en las cifras orientales! ¡Aquí nos vamos a marruego, hombre! ¡Ya! Un poquito de Cusco, un poquito de tranquilo. Es nada menos que la firma de John Dee. Un poquito de cigarro. ¿John Dee? Un consejero de confianza de la reina Isabel. Lo sabe todo el mundo. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Muy avanzado para su época. Probablemente él inventó eso. Estaba muy metido en el ocultismo. De una forma tenebrosa. Sí, y firmaba las cartas a la reina con este símbolo queriendo decir que era sus ojos. El primer 007, mira, 007. Eso no es tan relevante. ¿Entonces fue John Dee quien envió a Drake a Arabia? Sí, eso parece. La han cambiado la cara a Chloe, ¿no? Genial, ¿pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece... Está como más... Está más guapa, sí. La han hecho como más estilizada, ¿no? La cara. Era arqueólogo. Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas. Y aquí está todo. Lo siento, chico, me he perdido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso. Después de la guerra, Lorenz dijo que si algún día volvía a Arabia, sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas. Se viene. La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes. Ubar, Hiram de los Pilares, la ciudad de Bronce... Pero la historia siempre es la misma. Ah, una ciudad de incontables riquezas, destruida por Dios debido a su arrogancia y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari. Que está aquí. Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho. ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto. Y lo más importante es que la busque a Marlow. Alto, espera. Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar, ¿por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio que le ocultó lo que encontró incluso a la propia reina. No lo sé. Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento. Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida, la cosa se puso muy fea. Sí, pero ahora jugamos con... ¿Y ahora también? ¿No te jodes? Está claro. Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lorenz tenía la otra mitad. Nosotros tenemos las dos. Y Marlow no tiene nada. Hay un problemilla. El desierto de Rubalhali tiene una longitud de 970 kilómetros. Hasta los beduinos procuran rodearlo. Aunque supiéramos dónde está, que no lo sabemos, moriríamos intentando llegar aquí. Alto, no corras. ¿Ves estos símbolos? Sí. Parece escritura sabea. Es escritura sabea. Exacto. Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años. Hermano. Pero de todos los lugares que investigó Lorenz, solamente dos tienen estos símbolos. Me das un manual de instrucciones de una mesa del Ikea, me frustro, me siento en el suelo y lloro. Y esta gente pilla un mapa de hace 600 años y en cada puta esquina sacan algo y llegan a una ciudad perdida llena de tesoros. Esto qué mierda, ¿eh, tío? Bueno, se encuentra en mitad del desierto. Así que, en teoría, sería la mitad de distancia. Anda. Pero se nota que Drake no quiere... No hay que adelantarse a los acontecimientos. Exacto. ¿Qué me decís? Pues vámonos, no tenemos otra cosa que hacer, sinceramente. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Vámonos allá. Porque dice qué carajo si este tío... Nacido y criado en... Cerca de Avenida América, en Madrid, tío. Este de Francia. Hostia, hemos ido a Francia al final. Me cago en la puta. ¿Qué carajo de Dios es eso? No. Parece que vamos a tener que seguir a pie. Fierda. España o no voy. Quita esto. Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia. Bueno, parece que vamos en la dirección correcta. El Satú estará por aquí. No está lejos. Ánimo. Ya. Pero se nota... Recompensa desbloqueada. El Satú. ¿Seguro que quieres hablar de Perú? No. Todavía me lo echas en cara. No habláis de Perú. Tenía 15 años cuando te conocí. Debí imaginar que acabaría en la cárcel en menos de un año. Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? Además, te saqué de allí, ¿no? Siempre te saco. Que quiero decir una cosa. A ver si se callan. Que se nota que el Drake no quiere hacer estas cosas. O sea, en plan, le apasiona, ¿no? Descifrar documentos antiguos, buscar tesoros y, en fin, vivir al borde de la muerte todo el rato. Pero como que no... Pues eso, no es por la pasta, ¿no? Sully sí es el que lo hace más por la pasta. Y porque le mola vivir bien, ¿no? Comprarse cosas. Queda con chabalita, no sé qué, no sé cuánto. Pero este tío es porque es un puto friki, ¿no? De... Uy, mira qué bonito. Tesoro aquí. Vale. Yo lo veo prácticamente igual que el 2, ¿no? La iluminación a lo mejor un poquito mejor. Pero lo veo... El modelado de Drake está un poco más detallado, pero lo veo prácticamente... Un poquito mejor, sí, pero que no. Es que del 1 al 2, claro, eso fue... Y el 4 es... Es que yo el 4 sí lo jugué. Pero el 4, como se ve... El Chateau... Vámonos. Hay que escudriñar mucho en este juego. En los demás no hay que escudriñar tanto. ¿Qué hace? Por aquí, ¿no? Mira, está tocando la flauta. Yo en el examen de música, tío, tocando Titanic. Flauta de pan, ¿eh? Por aquí, ¿no? Qué guapo está el diseño de niveles, tío. Cómo saben, sin ser muy, muy descarados... Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo, ¿eh? Saben mucho... Guiarte, más o menos, sin decirte exactamente por dónde tienes que ir. Hay veces que es muy descarado con los colores, pero... Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Llego ahí, ¿no? Vale. Y llego aquí. Mucha selva, ¿eh? Mira el coche ese. Parece superficial. Tiene que crujir. Si no cruje, no se dan tranquilo. Mira, Sully, tu primer coche. Y yo... Somos el necro y yo, ¿eh? Son los chistes que yo le haría al necro, tío. Diciéndole todo el rato que está viejo. Lo que pasa es que el Sully es viejo de verdad, ¿sabes? Vale, ¿y cómo bajo en plan normal? Bueno, sí, pues vale. ¿Qué es esto, PPP? Arte de jardín. Qué hortera. Un sitio feísimo, ¿eh? El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Y el negro igual. Mira, vamos a romper una lanza. Según Lorenz, donde queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Qué bonito esto, ¿eh? Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. Parece un poco la casa del Resident Evil 7, ¿no? Vamos a romper una lanza, tío. Negro tiene 30 y... No sé cuántos años. Ahora mismo, la verdad. No me acuerdo. Pero más quisiéramos todos nosotros llegar a la edad de ganecro con la energía que tiene ese hombre y con la juventud que tiene dentro el negro, ¿eh? 37, eso. Pues si tú llegas a 37 años, porque el negro parece que tiene 15 años. Ojalá llegara con esa... No, con esa energía, tío. Y con esas ganas de hacer gilipollas. Y sobre todo, con esa sonrisa, porque claro... Más quisiera yo, con 37 años, ser como padre. Tengo yo 26 años y me da pereza desenchufar un USB, tío. Imagínate esa. Vámonos. ¿Esto por dónde con es? ¿Por aquí, niño? ¿Sí o no? ¿Bajamos por aquí? ¿Va a ser que no, o no? ¿O sí? ¿Estoy yendo bien? No tiene mucha pinta, ¿verdad? A ver... ¿Puedo ir hacia allí? Sí. Mira, por allí se puede. Por aquí, ¿no? Uf. Vale. Vale. ¿Y esa ventana de ahí arriba? Rota. No quiero cortarme. Claro, por eso te digo. Si estuviese abierta me metía, pero así. ¿Y Zully no viene conmigo? A ver, Zully no puede escalar todo esto, ¿no? Le tengo yo que abrir. Ahora vuelvo. Como siempre. Mucho más detallados los escenarios, ¿no? Eso sí se nota. Mucha más mierda por todos lados. Mucho más detallado que en el 2, tío. Más cositas. ¡Ay, la madre que me parió! Guau, tío. Imaginaos uno en Play 5, ¿eh? Imaginaos uno en Play 5, tío. Se te cae la polla, ¿eh? Lo que le ha costado bajar a la puta ventana, ¿eh? Puto cárcama. Vale. Es la polla, ¿eh? Por ahí arriba parece, ¿no? Por ahí arriba. Y para subir por ahí arriba. Mira, por ahí parece. No, por ahí no se puede, Zully. ¿Y por aquí? No. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puede subir? Lo intentaré. Sí, sí, sí. Se puede subir, pero yo estoy buscando por dónde, ¿vale? No te preocupes. Estoy buscando por dónde se sube, tío. ¿Por dónde coño se sube, pichón? ¿Por dónde mierda se sube, coño? Eh, ayúdame a levantarlo. Ah, vale. Ah, coño. No sabía que era por aquí. Allá vamos. Debería funcionar. Vale. Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. ¿Y ello, y ello qué hace? Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Eh, mira, hay una especie de mecanismo. Vale. ¡Nathanae! Me cago en tu puta madre, Nathanae. ¿Por la cuerda de la lámpara decís? ¿Por dónde, tío? ¿Por aquí? Nah, estáis fumados. Estáis fumados por ahí, no es. ¡Hacedme caso a mí ya, Nathanae! Y yo, y yo, y yo, y yo. Aquí, por la lámpara. Vale. Y ahora tengo que ir girando y saltar en cuanto estire el brazo, ¿no? ¿O no hace falta? Vale. La madre que me parió. Tengo una idea. Párate. Vale. Vale, ahora vuelvo a la lámpara, ¿no? Porque puedo volver, ¿no? Ahí está. Cuidado, se va a caer del techo. ¿Te imaginas? Se lía parda, ¿eh? Y ahora de ahí, ahí. Pero ¿cómo pega esos saltos sin... Es que, ¿de dónde pilla el impulso este hombre, tío? Vale. Allá vamos. Vamos, sube y entra. Vale. Lo tengo. Allí. Entré. Y ahora bajo yo, ¿no? Ahora bajo. ¿Y por dónde bajo yo? Madre mía, tú. Vaya tobillos de oro, tío. Es un videojuego, Juan. ¿El qué es esto? ¿Esto no pasó? ¿Qué es esto? Es un reloj, gilipollas. Máquina de palomitas. A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre. Tío, muy de las tofas, ¿no? Todo esto. Mucha vegetación. De este nivel pillaron la inspiración para las tofas, ¿vale? Yo he hablado antes con Neil Druckmann, el de Naughty Dog, y me ha dicho que... He estado con él en Discord. En videollamada y me ha contado que fue este nivel, ¿vale? Pero es muy de las tofas este sitio. De hecho, no había un sitio así en de las tofas. De las tofas. Señores, soy andaluz. ¿A qué quiere que te ganes? ¿Qué cojones quiere, tío? El toquecito, ¿sabes? Siempre hay un chaval todo pesado que va por ahí metiendo toquecitos, hermano. Métete la mano por el puto culo. Haz un puño y te lo metes por el objeto hasta el fondo, tío. Tantos toquecitos. Qué coraje de gente, hermano. Y venga a pegar hostia. Y venga a pegar hostia. Tengan ganas de devolvérsela, tío. ¿Y yo por dónde vamos? ¿Y yo por dónde vamos? ¿O no? Ah, por ahí. Es que como nos han subido aquí en la cinemática, ¿sabes? Y el tío, ¿qué cinemática? ¿Qué dice? Todo fuma. Muy bonito, ¿eh? De momento todo. Un piano. Y yo, esto me suena un montón. Hermano, ¿esto es del de las tofas? ¿Ese piano sale? ¿Que no? Se parece mucho, pero no. Ah, bueno, pero por lo menos se parece, vale. No estoy tan loco. Vale, vale, vale. No estoy tan loco. Cuidado, ¿eh? Gracias. Vale. ¿Lo ponemos del derecho? ¿Cuál? Sí. Burdo. Un poco bulldog. Vale. Momento puzzle, ¿eh? Momento no sabe. Vamos a poner todas las estatuas derechas, ¿no? Digo yo. Mirando para adelante. Una falta de educación que estoy dándole la falta al público. Ahí va. Mira esas armaduras. Esta también. Espera. Lorenz hizo una nota sobre algo como esto. Ah, vale, bien. Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Maza. Y hacha. Escudo. Y escudo y espada. Hacha. En plan. Vamos a girar cada una en una orientación. Claro, en plan que se tienen que mirar. Hacha. Se tiene que mirar. Con maza. ¿No? Hacha se tiene que mirar con maza. ¿Puedo ponerlo en diagonal? Eh, no. Hacha se tiene que mirar con maza, tío. ¿Y cómo hago que se miren? Ah, no. Hacha con... O sea, escudo con hacha y maza con espada, ¿no? Claro, soy gilipollas. Es más sencillo que eso. Que soy imbécil, ¿no? Oh, ya. Un pasadizo secreto. Vale. Yo empujo y tú tiras. Ahora de tres, ¿listo? Espera. Una, dos y tiro. O una, dos, tres y tiro. Tira. Ya. Lo pillo. Y yo, ¿qué hago? Es que te lo juro, tío. Si es que no... No sé ni cómo sigue andando tranquilo, tío. No sé ni cómo coño pisa madera de estas tan tranquilo. Se ha caído 140 veces, tío. Nos encontraremos al otro lado. Cuidado ahí abajo. Bien. Esta típica animación de cómo mire y luego pasa directamente a gameplay. Y eso es muy náutido también de ahora. Tesorito. Cosa más fea, coño. Eso, ¿qué coño es? Un destopar pelo. Este Uncharted de entonces es bastante más de puzzle, ¿no? Y tal. En el poco tiempo que llevábamos ya han salido más puzzle que en todo el 2, ¿sabes? Este es más de puzzle. Es más aventura todavía, ¿no? Un poco más equilibrado entre puzzle y tiroteo. Es que el 2 era full tiros, ¿eh? ¿Pero qué? Hostia, qué asco. Y yo todos grandes. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Vegetta, tío. A las 8. Dominada mínimo. Y yo, quiero pasar por debajo. ¿Qué pasa, tú? Ojo, ¿eh? Estoy llena de mierda el agua, ¿ves? Y yo no veo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Vale. Eso es. Casi no llego, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta. Pero casi no llego a ese saliente. He estado a punto. He saltado súper pronto, tío. Gracias a Dios. ¿De quién es la banda sonora, por cierto? ¿Es el mismo tío en los cuatro juegos? ¿O fue cambiando? Porque una de las cosas muy guapas de esta saga, por lo que yo estoy viendo, es la banda sonora. ¿Habrá alguien en el chat que me responda en serio? El Fari, Don Omar, Ozuna, mi tío, Jaime Altozano. Calvo, solo calvo, tío. ¿Eso qué gafas son? Si no tiene que ver nada, ¿no? Al menos es ciego, ¿eh? Sí, pero primero este me lo cargo. ¡Para el pozo! A ver, ¿me puedo hacer esto en sigilo? Señores, ¿hay posibilidad de hacerse los niveles full sigilo? Es que son esos tres ahí juntos. En cuanto me cargue a uno, los otros dos se alertan, ¿no? Un AK, ¿eh? Ojito. He visto algo, hombre, claro. Si es que no puedo... Es que estos dos están juntos, ¿eh? ¿Qué? ¡Comerme la polla! ¿Qué haces aquí, cabrón? ¡Wow! ¡Qué guapa la mini-UCI en este juego, eh! ¡Qué guapa la mini-UCI en este juego, eh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Vale, guapísimo! Puede contrarrestar eso. Faltaba uno, ¿no? Lo que no sé es dónde coño está. Me falta un tío, ¿no? Vamos a pillar munición. Que siempre me decís que nunca pillo munición, ¿eh? La gente estaba topicada con eso, tío. Ah, yo lo he visto. Te he visto moverte. Sí, míralo. ¿Qué pasa? Espérate que subo, cabrón. Ven, ven. ¿Pero cómo me da? ¿Cómo me estás dando, pedazo de cabrón? ¡A tomar, por culo! ¿Más gente? Es más ágil, ¿no? Parece el combate. ¡Uh, granadita! Ahí va. Vamos a pillar más granada. Saltamos aquí abajo y pillamos munición. Parece como un poco más ágil, ¿no? ¿En qué dificultad está? Estoy en normal. Allá vamos. Estoy en normal, estoy en normal. Vale. L1. Tío, granada. ¡Va a estallar! ¡Oh, qué guapo! Hay destrucción también. Pues he cripteado. Por aquí. ¿Hay destrucción o es que hay ciertos puntos del mapa donde pasa y ya está? Vale, todo esto es un tutorial, tío. No veas si dura el tutorial, ¿eh? Vale, aquí te dan granaditas. Pues para hacerte así. Hace así. Vale, vamos bajando. Vamos, Zully. ¿Hay alguien que tenga pelo aquí? Pregunto, ¿eh? Puede que muera, ¿eh? ¿Qué haces, cabrón? ¿Cómo nos habrán encontrado? Deben de habernos seguido. Hombre, estamos pegando tiro con AK-47, bichita. ¿Cómo suena el AK? La madre que me parió. Dios, es que suena muchísimo el AK, ¿eh? Es más fácil. Sí, sí. Te hacen menos daño, yo creo. Qué guapo, tío. ¡Toma, coñeja! ¡Toma, coñeja! ¡Toma, coñeja! Sí, el combate está más guapo. Sí, este combate está más guapo a mi gusto, tío. Hostia, la colo de la hermana del Zully, ¿eh? ¡Qué máquina! Sube la dificultad, que no, que no. Señores, que yo quiero disfrutar del juego. No quiero aquí demostrar nada. En plan, de verdad. Y me parece que está bastante bien. Sí, luego veo que a lo mejor tal. Pero vamos, que me van a matar un montón seguro, ¿eh? Me van a matar un montón seguro. Ahora digo que es más fácil y tal. Y ya verá como en un rato empiezan a reventarme la puta cara, ¿eh? Yo al online y tal, lógicamente, pues tampoco. A ver, si no jugué a la campaña, pues no jugué al online, ¿sabes? Pero me decís mucho ahora eso. Que el online estaba guapo y tal. Que eran modos típicos, ¿no? De rollo... Todos contra todos. Por equipo, bla, 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 ¿no? Por dónde es... Vamos, ayúdame con la puerta. Dale, Zully. Gracias, Zully. Vamos a tener que ir luego al fisio, ¿vale? Que me he jodido el hombre un poquillo esperándote, tío. ¿Y ahora por dónde? No lo sé. Escalarlo. ¿Intentamos bajar? Intentamos bajar, si tú quieres. A ver, intentamos. Hay una escalera, Zully, quiero decir. Y no hay que intentarlo mucho tampoco, ¿sabes? Aquí hay algo, ¿eh? Con uno de estos... ¿Esto quién es? Pero lleva... ¿Cuánto lleva muerto aquí? Hombre, tiene pinta que se ha caído, ¿no? En el uno había zombis raros. En el dos no eran zombis. Eran... Vale. En el dos no eran zombis, ¿no? Eran en plan... Digo, los que tenían los cuernos. Eran los pueblerinos aquellos disfrazados de bicho, ¿no? Pero no eran humanos tampoco. Vale. NNNXX. O sea, entiendo que hay que hacer lo mismo. Ok. NNN... Porque esto se puede... A ver que yo me aclaré. Es que estoy aquí pisando. A ver, estos son tres, tres. A ver. Tres... Pero no son tres y tres. Vale. La luna esa... Está el plátano ese con el círculo. Eso va hacia arriba. Sí, sí. Pero espérate, coño. Déjame mirar esto un poco. Es de aquí hacia arriba, ¿vale? Entonces sería... O sea, de aquí a aquí. No. ¿Aquí primero? A ver. Primero es esta. Luego es esta. Luego es esta. Luego tiene que ser una X, ¿no? No. NX tal XN. Debe de ser un camino. Si pisas las baldosas en el orden correcto, seguro que sucede. Sí, 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 sí. Pero después de esto viene una X, ¿no? Claro. ¿Y dónde hay una X después de esto? ¿Aquí? Ah, pues no. Pero no entiendo... No entiendo el puto puzzle, tío. Son cuatro Ns. Pero tengo que pulsar las cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Y ahora tres X. ¿Qué sería? Creo que ya sé. Ahora son tres X, ¿vale? Pa, pa, pa. Sí, es pa, pa, pa. Ahora son cuatro de estos. Pa, 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 pa. Ahora son dos X y tres Ns. Pa, 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 pa. Vale. Vale, vale. No era tan complicado, coño. Coño, que me he tropezado con la columna, ¿ves? Estas animaciones no estaban antes, ¿verdad? ¿Veis como si paso al lado de un objeto, Nathan apoya la mano? Que estas son animaciones también muy... Que luego le daron los dedos de las tofadas y tal. Pero esto está en este juego, en el 2. Esto no estaba, ¿no? ¿O sí? Esto en el 2 no lo hacía. Oye, dame lu, cabrón. Qué guapo, ¿no? En plan de un... Un mago antiguo, a ver. ¿No te recuerda esto algo? A la guía un poco, ¿no? ¿El qué? Mucho puzzle aquí, ¿eh? ¿Pero cuánto idioma sabe este tío? ¿Este tío te habla con el idioma? No sé. Vale. Descodificador, ojo. Pero yo no he hecho esto, ¿no? No me he enterado. Lo ha descifrado él solo, ¿no? Yo no he hecho nada, ¿no? A ti no era subnormal. Te imaginas tobordes, ¿sabes? Y empiezan a tener aquí un mal rollo. Pues vámonos, ¿no? Escúchame, somos los putos amos, tío. Sí, allá vamos. ¿Cómo coño llegan los malos aquí? Si somos nosotros los que sabemos inoquianos, unokuanos, siboguanos, francés... Sabemos todos los idiomas, tío. Sabes, cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Hostia, qué guapo esto, ¿eh? Tú fíjate, ¿eh? PlayStation 3, ¿eh? Vale, eh... ¿Por aquí, quizás? No he dicho quizás en mi vida. Digo quizás ahora que hago directo y tal. En mi puta vida he usado yo la palabra quizás. Siempre he dicho a lo mejor. Ahora digo quizás, ¿sabes? ¿Que soy Cervantes ahora o qué? Madrileño. Adiós. Tu amigo Gonzalo estará aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las arenas, se lo llevó a la tomba. Adiós. Momento boquerón, ¿eh? Exacto. Vale. A ver, momento boquerón. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. Vale, un momento, porque de momento no entiendo una mierda, claro. O sea, tengo que ver esto. ¿Y esto qué hace? ¿Qué es? ¿Un concurso medieval? Muy elaborado. Sí. Vale. Esto lo muevo aquí. No parece estar en ninguna de estas criptas. Eso es León. No esconderían su tumba. Sigue buscando. ¿Y cómo lo muevo? Ah, puedo moverlo así también. Vale. Tengo que mover el caballo, ¿verdad? A ver, quito esto. Abro el diario. Un momento, un momento, un momento. Sabanea de script aquí. No sé, sería dos de esos, tal, tal. Y la mierda está en medio. Hay que poner ese águila en medio de esos tres símbolos, ¿vale? Y el caballo tiene que quedar... Vale. Creo que sé dónde es. Es cuadrado, cuadrado, lazo y N, ¿no? Efectivamente. Vale, pues ya lo he visto. Vale. ¿Dónde pongo esto? ¿Cómo lo puedo dejar...? No. Quiero mover el águila. Ahí está. El águila va aquí. Justo aquí. Y ahora el caballo... No, este no. El caballo lo tengo que mover... No, para, para, para. Esto vamos a dejarlo en su esquina. Y el caballo... Este... Lo tengo que mover... Buah, un momento que no me acuerdo. Era... Si eso está ahí... Uno, dos, uno. Vale. Uno, dos, uno. Ok. Pues no... Yo creo que es así esto, ¿no? Uno, dos, uno. O sea, aquí arriba va el caballo. ¿No? Águila ahí y tal. Pero es que no hay más cosas, ¿no? Claro. ¿Y dónde meto el león y lo otro? ¿Eh? Hostia, qué guapo. ¡Ah! El león va en este símbolo. ¡Y yo qué guapo! Vale. Hay que mover ahora el león. El león va... En el símbolo ese... Raro. Que creo que es este, ¿no? Y me falta lo otro. Un momento. No entiendo muy bien, la verdad. Qué puto puzzle más raro, ¿no? Claro, es que hay tres símbolos así. Hay uno ahí, uno ahí y el otro... Sí. Y... Entonces... Pero con las pistas que me están dando y esto aquí delante... A ver. El águila va entre los cuadrados, la N y el lazo. Y el caballo va ahí. ¿Vale? Pero la perspectiva, ¿cuál es? Eso es ahí. Sí. O sea, por perspectiva. Hay más lazos. Hay otro lazo ahí. ¡Y yo qué cosa más rara! Eso ya está. Me falta el león... Y la mierda esa. Pero aquí no hay absolutamente nada. Este es el águila. Un momento. Es que desde aquí se ve otro símbolo. Oh, según donde me ponga... Hostia, qué fumada. Vale, 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 vale. ¿Aquí qué va? Bueno, primero vamos a hacer león. Vale, vale, vale. O sea, este... Ah, vale, vale. Esto sería esto. Esto sería... La mierda esa. Eso, derecha. Esto abajo. Vale, 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 vale. ¿Estoy moviendo el león? Sí. Buah, se me ha olvidado absolutamente todo, ¿eh? Dios mío, ¿qué me pasa en la puta cabeza, tío? Aquí abajo va la N. Izquierda. La mierda esa. Abajo N, izquierda la mierda esa. N. Y a la izquierda de la N, la mierda esa. Libreta y boli. A lo mejor hace falta, ¿eh? N. Mierda rara. N y mierda rara. Mierda rara la veo. ¿Y la N? N. Mierda rara. Hostia, qué puta paranoia, hermano. Te lo juro, ¿eh? Pero es que no entiendo muy bien. ¿Por qué esto qué es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Claro, esto es... No, 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 no. Esto tiene que ser... Esto está hacia abajo. Entonces se lee desde aquí, ¿no? Arriba es hacia abajo. Aquí. Creo que lo he visto, ¿eh? ¿Aquí qué va? ¿Eh? ¿Y aquí qué va? La N. Efectivamente. Ya sé dónde va el león. Vale, ya lo he visto. El león va aquí. Ok. Y ahora me falta el otro animal que tiene que ser este, que es... C. Mierda de esa. Mierda de esa. Y mierda de esa. Vale, eso lo veo. La mierda esta la veo. Está allá abajo a la izquierda. Aquí va la mierda esa. Porque no hay otra. Otro tridente... Ah, sí, sí hay, sí hay, sí hay. Tridente. Tridente. C. Quita que no veo, coño. Tridente. C. Tal y tal. Tal. Y tal. Efectivamente, también lo he visto. Pues... Perfecto. ¿Y el otro animal qué es? El caballo no es... Es como una vaca, ¿no? Parece o qué coño es. Es un toro. Ahí va. De todos los anchartes que he jugado, el 1, el 2 y el 3, este ha sido el puzzle más raro, ¿no? Bueno, raro, no era raro. Porque no me había fijado en lo de las antorchas y tal. Hay que mirar un poquito el escenario antes de ponerse el puzzle. Pero ha estado muy guapo, la verdad. Cómo juegan con la luz y eso. Eso es. Sujeta esto. Claro. Mira. Será un tipo de amuleto. Hay algo escrito. Full puzzles, este uncharted, ¿eh? Full puzzles. Es escritura, Sadea. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace 3.000 años. Sin el resto de la inscripción, seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso y que Cater y Chloe logren encontrarla. Pues habrá que ir, ¿no? No. Eso no sería recomendable. La puta voz de pito, ¿eh? Buen trabajo, caballeros. No. Harris, coge el artefacto del señor Drake, por favor. Pero, ¿cómo podéis ir en traje por estos sitios? Tiene que ser todo incómodo, tío. Cagada. Le ha dado el tiro, ¿no? ¿Verdad? Hostia. Cógelo. ¡Deprisa! ¡Quítármela! ¡Quítármela! Puede haber peor forma de morir, tío, que rodeado de arañas enormes que te muerden, tío. Eh, vale, yo voy contigo, ¿no? ¿Y qué quiere? Hay que escudriñar, niño. Dale, dale. Dale, Zully, gilipollas. ¡Coño, con el movimiento! ¡Vamos! ¿Me ayudas? Ya está, ¿no? ¡Vámonos! ¡Hostia! Ya está una polla. ¡No ve qué asco! ¡No, no, 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 no! Se han colado unas cuantas, ¿eh? ¡Oh, Dios, entran por el techo! Dios mío de mi vida. Se han colado todas, ¿sabes? ¡Venga, corre! ¡Dios mío, cómo corren! ¡Todo feliz! Es que le gusta, es lo que dice la tía, le pone cachondo esto a Nathan Drake, tío. Le pone cachondo, se le pone morcillona con estas situaciones, tío. ¡Vive por y para esto, tío! ¡Arriba! ¡Te tengo! ¡Salta! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. Sí, vuélvete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. Ahí no. Me parece buena idea. Por ahí no vamos a ir. Y yo qué bonito, ¿no? Por donde vayamos, prométeme que no habrá arañes. Hombre, yo que sé qué va a haber, Zully, tonto. Toma portereta, de chulo. Vale. Buscaré el modo de salir. Vale, tenemos que volver al coche, ¿verdad? Ok. ¿Puedo bajar yo por aquí? Vamos por aquí. Sí, sí. En plan, desde aquí a la lámpara, ¿no? Ahí va. ¡Hostia! Estamos perfectos, hermano. Vale, de aquí para acá. De aquí para acá. Una polla, una polla, una polla, una polla, una polla, una polla. Es que este tío es gilipollas, te lo juro. Funcionará, como había planeado. Vale, perfecto, en verdad. Calculado. Hay que buscar una forma de bajar. Eh, eh, espera. Shh. Vamos sigilo ahora, ¿eh? Se viene. Hasta la última gota. Aún lo slipo con lo de regalar subs. ¿Quién se gasta 400 pavos? Hay que quemar este sitio. Oh, no. Y yo, cada uno con su dinero, yo qué sé. En plan, hace lo que quiere, ¿no? Un poco. Si se nos quiere gastar, que se nos gaste. Que, no sé. Me quieren pegar, ¿no? ¿Qué están, quemándolo todo? Mierda, esto no sirve. Están atrapados. Elimínalo, Sully. Ya está, Sully. No te muevas. No hace falta que muevas los huevos, Sully. Illo, Illo, suéltame. ¡Ah, toma por culo! ¡Para abajo! Venga, y tú. ¡Hijo de puta! Los que van con la sudadera Villabón son más fuertes, ¿no? Voy. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Sully, vámonos! Y yo, me parece que está bastante más guapo este que el 2 en acción y tal, ¿eh? Me parece más divertido, no sé por qué. Las animaciones a lo mejor. ¿Qué pasa? ¡Me estoy quemando! ¡Qué cojones, Roger, loco! ¡Qué cojones, Roger, hermano! ¡50 subs de regalo! ¡De la putísima nada! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por las 50 subs! ¡Hostia, qué barbaridad! ¡No sé, escudriñame algo! ¡Quiero escudriñar! ¡Por aquí, Sullivan! ¡Muchísimas gracias, Roger, de verdad, eh, tío! ¡Qué vasto, loco! ¡Muchas gracias, súper agradecido, de verdad! ¡Grande, tío! ¡Sí, estoy bien! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Vale! ¡Genial! ¡Allí estaré! Por aquí, ¿no? ¡Cuidado! ¡Le he dado a la X para subir! ¡Os lo juro por mi madre, eh! ¡Le he dado a la X! ¡Mi Kiri a la sub! ¡Cuatro veces, eh! ¡En bastante tiempo, señor! ¡Hemos mejorado, eh! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, porfa! ¡Vale! ¡14.500 subs! ¡Muchas gracias, de verdad, a todos! ¡Tantos los que regaláis! ¡Como los que usáis el Prime! ¡El Tier 1! ¡Os resuscribíos hace fecha de tiempo! ¡Vale, párate un segundo! ¡Suli, voy para allá! ¡Muchas gracias, chaval! ¡Vamos! ¡Mejores amigos! ¡APS! ¡Este es el del bar! ¡No! ¡Hostia! ¡Future contra Torete, eh! ¡Este no es el del bar! ¡Es el mismo, no! ¡Toma por el culo! ¡Yo haría eso, vaya! ¡Me aseguro de que muera, ¿no? ¿Ahora qué hacemos, Sullivan? Me mato, ¿verdad? ¡Qué penoso, coño! ¡Era desde ahí saltar hacia atrás, ¿no? ¡Ah, no! ¡Le ha crecido el pelo! ¡Me ha crecido el pelo esperándome! ¡Ah, que es un tipo de enemigo! ¡Vale! Yo creía que era un NPC único, ¿sabes? ¡No ha salido pelo, hermano! ¡La remontada después de Turquía, eh! ¡Venga, coño! ¿Muerto? ¿Es por aquí, señores? Digo yo que sí, ¿no? ¡Hostias! ¿Por dónde es, Uli? Dime algo, siempre tengo que decirlo yo, coño ¡Vámonos, Uli! Eso no era así, ¿no? ¡Hostias! Dale, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba, hermano La que estamos liando, eh La que estamos liando aquí los niños ¡Mierda! 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 ¡Suri, estoy atascado! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Lo disparo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vámonos! Quería coger la munición Pero no la he cogido al final ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Hermano, vaya puto estrés ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, arriba! En realidad, estos juegos Son súper entretenidos de jugar Pero aparte yo creo que son súper entretenidos de ver Para el que nunca lo ha visto Porque no paran de pasar cosas continuamente, ¿no, tío? Son súper dinámicos, tío ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Dios, gracias! Hermano ¡Sigue subiendo! O sea, que no estéis muertos No sé si tenéis muy mala suerte o muy buena, ¿eh? Yo creo que es más los segundos, ¿eh? Es un puto cachondeo Que no hayáis muerto en ningún momento, tío De verdad O sea, sois Tenéis una flor en el putísimo G Te metí hacia adentro, tío Dale A ver si ves ahora ¿Tú qué? ¿Ves o no ves? Se viene abajo todo esto ¿Lo ves o no lo ves? Uy, mucha cobertura Mucho enemigo aquí, ¿no? ¡Los chichos! Cuádruple kill Ahí arriba Voy ¿Y arriba qué? Hay una escalera ¡Vamos! Pero ¿por qué no corren más, Dre? ¡Vamos, Sully! Qué guapos los planos y tal, ¿eh? ¡Se aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! Sí, sí, se nota Se nota mejoría gráfica, tío ¿Verdad? Se nota, se nota Toda la torre se derrumba ¡Corre! Esa no es tu voz, Sully ¿Quién eres? ¡Venga! Sigue corriendo, Sully ¡Oh, mierda! ¡Yo, yo, yo! ¡Qué puta liada! ¡Venga! Ni un corto en la mano, ¿eh? ¿Eh o no? Me ha faltado poco Me hice yo el otro día un padrastro quitándome un trozo de piel Y este deo lo tengo inutilizado ¿Vale? Sí, claro Y esta gente hace todo eso Y no se cortan en ningún momento Con nada, ¿sabes? Pero, oye Espero un segundo Como siempre te olvidas De que te saco 25 años Venga, Sully Si estás como un toro ¿A qué viene tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan Deja que te diga Que estoy un poco perdido Recuérdame por qué estamos aquí No, 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 no Si vas a soltarme el discursito de Soy demasiado viejo para esto Ahórramelo Nate, estos tipos van bastante en serio Ya, ¿y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir Entonces deja de actuar como si fueras a morir ¿Vale? En el 1, Sully Se tocó los huevos En el 2 No hace nada el cabrón Ahora hace un poquito Y ya se está quejando Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo Te vuelve temerario Ya no te he enseñado a ser así Conseguirás que te maten Ay, mierda Amigos y amigas, próxima parada Siria Grande Radioacti Muchas gracias Mike Char Bella Petleta Amarillo Celta Fox Borja More Franz Santaco Grande Reven Grande Revencito 8 meses suscrito al puto Reven Que grande, tío No me pegue, por favor Grande TheRevOwen Casa Elias Y fanatic Catamos a Chloe y a Cater Y salimos de aquí Sin hacer ni un ruido Perfecto Buen plan Sin hacer ni un ruido Buen plan Vámonos Capítulo 8 La Ciudadela No vamos a pasar O por aquí Por aquí Por aquí arriba Coño, pero si es tan amarillo Fonforito, hermano ¿Cómo no va a ser por aquí, cojones? ¿Cómo han llegado tan rápido? Es la noche siguiente Esta gente O son vips de Rayaner O Mira, 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 mira Esto es Siria Es muy chico, ¿no? Bueno, a ver Tampoco es tan chico En verdad, ¿no? Vale Vale Ahí como llego, tío Es imposible Impulsarme desde aquí, ¿no? Aunque tenga los dorsales De Nathan Drake, tío Creo que no puedo, ¿no? Pero en cambio Desde aquí sí que se puede Ahí está ¡Hostias! Madre de Dios Este hombre, tío De verdad ¿Estás bien? Sí Por los peces Alguna piedrecita En ese momento Se te cae en la frente, ¿no? Y duele Te hace un corte Que escuece Un puto mono, ¿eh? Mira qué guapos Los planitos y tal, ¿eh? ¡Venga, coño! Hostia ¿Ya hay gente aquí? ¡Hostia! ¿Qué tienes, cabrón? Me matan, ¿eh? ¡Ay, puta! Me iba a cubrir justo, tío Ah, vale Que el script salta aquí Coño Es que a mí me ha saltado abajo Era para asustarle Te he matado, ¿no? ¡Ah! Me creía ¡Sí! ¿Qué? Para, que me mata el otro Joder Me cago en la puta Vale, hay que hacerlo más Con más cuidado, yo creo, ¿no? En plan Haces así Y desde aquí arriba Te los vas cargando Es que no reaccionan A los balazos, ¿eh? Le metes uno Y siguen corriendo, tío No tienen nada No, no Nathan es el prota Es él el que mata ¿Nathan es el prota? ¿Dónde vas, tú? Dios, vaya paliza Dame el arma esta Y desde aquí ya ¡Wow! ¡Ah! ¡Baba, bitch! Y ahora para abajo Sully ¿Qué? Sully no No puede hoy, ¿no? ¿No podía al final o cómo? ¿Había hablado con él ustedes? ¿De si venía o no venía? ¿Le tengo que abrir desde aquí, no? ¿O qué? Ha ido por un queba Bueno, por lo menos que me traiga el mío ¿Qué diablos estás haciendo? Nada, lo que tú no haces Lo normal Lo que tú no haces Pedazo de cabrón Dame munición ¿Y esta música? ¿Qué pasa? Estos son los baños, tú Esta puerta hay que abrirla Con las mierdas estas ¿No, Sully? Claro Vale Vaya mecanismo Más incómodo, tío ¡Qué guapo, tío! Los escenarios son... En el 2 también eran súper variados Pero aquí también se sacaron el pitote Eh... Pues vamos por aquí Coge munición o me voy Y yo tengo munición, cabrón ¡Sully! Aquí 100 de AK y... Hostia puta, tío Hostia puta, tío Vale, cerrado Una granadita por ahí, en verdad Vale Oye, mira ¿Qué? Que me cuelgue del cubo La madre que te parió Ah, mándame para abajo Ahí está Qué guapo, ¿no? ¿Qué guapo, no? Un segundo Lo comprobaré Vale, y ahora desde aquí llego al otro lado Le pego un tiro al candado Y ya Sully pasa, ¿no? Hay gente aquí, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Nada No fue nada Calvos de mierda ¿Cómo coño me has visto? ¿Cómo coño me has visto, pichote? Me has visto porque el juego ha tenido que decidir Venga, me has visto, eh, tesorito Estoy pillando tesoritos con las tonterías, eh Por aquí Vale Ahí va Le pego un tiro desde ahí, ¿no? ¡Esa es, mi niño! ¿Y ahora para dónde? Para acá Lo veo bastante más dinámico, la verdad, este, que el 2 Y como tiene más situaciones de puzzle, de exploración, de combate Lo veo como más equilibradillo, ¿no? El 2 era mucha, mucha acción Todo el puto rato, ¿sabes? Me está molando, tío Y había gente de eso, diciendo Y yo, el 3, bastante pocho, no sé qué Pero, ¿por qué a este juego no le gusta a tanta gente como el 2? ¿Porque tiene más puzzle, o qué? ¿Porque es menos... Porque tiene menos acción Y hay como más momentos de pausa Las cinemáticas son más largas Se nota que querían hacerlo este un poquito más lento, ¿no? ¿Será posible? ¿No estabais en Francia? ¿Os estamos rescatando? ¿De qué? ¿No os habían capturado? ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendía una emboscada en el Sato Era una trampa Pensamos que también nos habrían seguido Bueno, seguro que están aquí Sí, en serio Así que no estaría de más hacer poco ruido La historia es la más floja A ver La historia del 1 y del 2 ¿Tienes un teléfono de prepago? Tampoco que sea... Pues sí, los contratos me parecen un timo Un poquillo No sé, ¿os parece que la historia del Uncharted 2 es una obra maestra? A mí la historia me parece, vamos Los personajes son muy icónicos Pero lo que es la historia El servicio secreto oculto La escuela de la noche El club del fuego infernal La orden del Alba Dorada Están relacionados Entonces John D El G20 Es como los templarios de la Assassin's Creed Los buscatesoros contra los putos notas Pues no hay que escalar Vámonos, señores ¡Mira, ahora tenemos amiguitos! ¿Aquí hay un tesoro? Ahora tenemos amiguitos, señores Ahora somos una party de cuatro ¿Aquí hay un tesoro? Ahí, es la torre más alta Vale, pues solo tenemos que conseguir llegar... ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Narices! ¡Abajo! ¡Narices! ¡Narices! Para llegar a la torre tenemos que atravesarlos Genial ¿Qué pasó con lo de entrar y salir sigilosamente? ¿Qué, qué? No podemos abandonar Ni menos estando tan cerca Intentemos rodearlos Están aquí Solo hay que encontrarlos Tú espera que pillen a Cater O sea La G mal Esto que... Uy, uy, uy Ya me están dando las armas buenas, ¿verdad? Ya queréis que me líe aguamasos ¡Hola! ¡Perdona! Full sigilo, señores Se podría hacer, ¿eh? Lo veo factible, ¿eh? Veo factible el full sigilo, ¿eh? Full, a ver ¿Qué fue eso? ¡Nada, joder! ¡No ven a ver ni te calla aquí! ¡No! ¡No! ¡No los vayáis a perder! Este arma es la polla, ¿eh? ¿Ustedes pretendéis ayudarme o...? ¡Fuera! ¡Quita! ¡Haced algo! ¡Chloe, Sully y Cutter! ¡Tres tíos detrás de mí! ¡Nadie hace nada! ¡Hijos de puta! ¡Dios, hermano! ¡Menudo hostión! ¿Vale? Ahora sí, ¿eh? Bien, perfecto Y ahora cuando este tío se dé la vuelta Este tío ahora sí que no lo podemos hacer en sigilo, yo creo, ¿eh? Este tío no lo podemos hacer en sigilo ahora mismo, yo creo ¿Qué? Nada, nada ¿Qué, qué? ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¿Dónde estoy? Es que no lo creéis ni vosotros, hermano Es que no os lo creéis He bajado al nivel de antes ¡Hostia! ¿Tiene el... ¿Cómo vuelvo a subir? ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo vuelvo a subir? Tiene que haber manera, ¿no? Reinicia, ¿no, coño? ¡Hostia! ¡Pero que aquí he estado hace media hora, eh! Tiene que haber manera de... De volver, vaya Hemos venido por aquí, ¿verdad? No Hemos venido por aquí ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¡Coño! Vale, vale, digo, hermano ¿Te imaginas? Intenta trepar Que no, que no, que no Mira, ya estoy aquí Señores, perdonadme Que me he perdido Ya estoy Podemos seguir A ver, ¿quién hay? Vale Bueno, vamos allí arriba Y a ver qué hay Pues vámonos Seguidme, señores Que tampoco es que hayáis... ¿Sabes? Nos habéis lomado hoy, la verdad Esa granada la tendría que haber pillado, en verdad, eh Vámonos Anda, que me voy a matarlo yo de puta Es que no... No hacen nada ¿Se llama Charlie o Cater? Cater es como su mote, ¿no? ¿Has pasado? Sí, despejado Lo tengo Charlie Cater se llama All right Vamos, seguidme Muy buenas tardes a todos, ¿no? Por aquí arriba Esa bombona verde... ¡Ay! ¿Qué coño? Caza aquí, Cantinflas No, me la pongo ya Ahí te quedo Cuidado Hostia, lo mismo estamos rusheando, eh Espérame, Sully Cuidado, eh Activa armores, eh Joder, Sully La madre que te parió Lo que has tardado, tú Sú, me la pongo Sultame Sultame ¡Pinche puto! ¿Cómo hago esto? Me quiero cubrir aquí, ¿puede ser? ¿Te importa? No quiero morir Nada, es la mierda ¿Cómo coño hago esto? ¿Tengo que ir matándolos según me salgan desde arriba o qué? Señores, casi capítulo 10 y 10 muertes solos Bastante bien, ¿eh? En otro Uncharted, en el capítulo 10, me habrían matado ya a 650 Vale, me tengo que cubrir en estas cosas Porque desde arriba no me pueden dar, entiendo ¡Cómeme la picha! Dios, qué fluidez, ¿eh? Qué locura, tío Narices Buena, la mag, la mag, la magnum ¿Cómo suena esta, no? ¿Mata de un tiro? Pichón, asómate Gracias El Rafika, ¿eh? ¿Os acordáis? Las Rafikas estaban en el Warfare 2, en el online, tío ¿Esto qué coño? Qué puto susto, hermana Además, esto se hacía así ¡Estoy en ello! ¡Ya estaría! Salud, colega Gracias, chaval Claro, tiene lógica Son putas bombonas, ¿no? ¿Bajo con vosotros o qué? Buenas tardes ¿Cómo estáis? ¿Dónde vamos? ¿Vamos por aquí o qué? Tendremos que seguir subiendo, ¿no? ¿Por donde he subido yo? Claro, habrá que ir por aquí, ¿no? Saltaré Pero yo de aquí he ido ¡Hostia! Vale, lo que estamos haciendo es Lo que yo ya he hecho ahora mismo Pero a pie, ¿no? En vez de colgándome por una cuerda ¡Hombre, aquí me gusta ese instrumento! ¿Esto no se abre? ¿Y por qué no voy por la ventana, tío? ¿No? Si, total Me gusta escalar por ahí, ¿no? Por aquí nada Por aquí tampoco Esto parece que se rompe, ¿no? Eso parece que se rompe Me decís la puerta, la puerta ¿Qué puerta? Ah Madre mía ¿Otro chaval de esto? Pero cuánta gente Y los otros tres, ¿dónde están? Y yo subí a ayudarme, cabrones Da igual, me los follo yo solo Tremenda paliza, loco Tiene que estar todo frustrado el otro, ¿eh? Ni me ha tocado, tú Y no han subido, ¿eh? Están los treabados sin hacer nada Yo jugándome la vida contra un calvo gigante Aquí arriba Oye, cúbrenos bien, ¿vale? Sí, nos daremos prisa, chicos ¿De acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil Vale Hostia, qué guapada el escenario, tío Aquí pegaría un francotirador, ¿no? Eh, oye ¿Ves esto? Arriba Igual que abajo Este es el lugar correcto Sí, sí Pero correcto ¿Para qué? Los cruzados esconderían la entrada de la cripta muy a la vista Un momento Sí, mira Si se muere, aparece en el mapa de Drake Justo al lado de este Claro, la osa menor La estrella polar El único punto fijo en el cielo nocturno Y si seguimos eso hasta el castillo Seguro que indica la entrada secreta ¿Puedo verlo? Sí, sí ¿Me lo devuelves? Hermano Hostia A ver Vamos allá, eh Usa la mira, tío Que te calles Lo haré, lo haré La osa mayor Osa menor Si no vas a usar la mira, devuélvemela Yo la encontraré Joder, con el puto calvo, tío Arriba y guapa abajo No hay que Vale L2 Así que tenemos que buscar la estrella polar Claro Esto es una, ¿no? ¿Le puedo pegar? Uy A ver La forma como es Tengo que buscar la forma de De la estrella polar Y buscar la cola La he visto ahí, ¿no? Lo encontré Claro Ahora veamos si podemos dar con esa entrada Debería estar justo debajo de la estrella polar Ahí está Eso es esconder muy a la vista, sí, señor Chicos Pero si eso se ve desde Cuenca, tú ¿Qué cojones? O sea, una puerta iluminada A correr Vámonos A correr Y yo Vamos, chicos Deprisa Entrada secreta, ¿sabes? Y en cuanto miras con la mierda esa Lo primero que ves es la pedazo puerta esa ¿Qué más le das? Si son calvos No tienen nada que perder, tío Vale, perdón Me lo cargo, me lo cargo Ya, pero ¿dónde están? ¡Hostias! Tranquilo Si, vosotros no vayáis a hacer nada Hijos de la grandísima puta ¿Para cuando acaben? No va a quedar ni un ladrillo en pie ¿Pero qué joyas? ¡He matado al Dalli! Al Dalli me lo he cargado, ¿no? ¡Atacan! ¡Ah, que no mueren de un tiro! ¡Que alguien coja el fusil! Vale, vale Que no mueren de un tiro Cúbrete A mí me gusta esquivar los misiles Por el pecho No veo ¡Hostia puta! ¿Quién falta? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Venga, tenemos que irnos! Ya está ¿Listo? ¡Vamos! Con pistola, ¿eh? ¡Bien! ¡Despejado! ¡Acable! ¡Ah! ¡Es que cachondeo, eh! ¡Despejado! ¡Estamos bien pum! Salen volados Dale, dale, dale ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Venga! ¡Vamos! No voy a morir más de 30 veces en total ¡Corre! Llevamos 16 No creo que muera más Eso ha sido una mierda, ¿eh? Del juego Totalmente, además Esa no deberíais ni contarla Eso ha sido basura del juego He caído perfectamente He caído perfectamente a la superficie Pero al juego No lo ha salido ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¿Nos quedamos tranquilos ya aquí? Hay que correr, ¿no? Hay que irse Ahora andamos tranquilito ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Eh! Aquí abajo ¿Chicos, bien? ¡Sí! A ver cómo lo rodeamos para reunirnos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Eh, tío! ¡Mira! ¡Es la torre! ¿Qué pasa con Zully y Chloe? Están bien Será un traidor el calvo este, tío Calvo que veo en el ancharte Calvo que pateo, ¿eh? Tiene pinta de... Mejor no hacer ruido Vale No, it's my moment It's my time Yo, 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 yo What up? El cuello parte Oh Vale ¿Dónde hay más gente? Veo una luz de una linterna, ¿eh? Aquí hay un tío Me curo aquí Señores Silencio, por favor Hay un tío ahí Y el otro está aquí Pero, claro Creo que ahora es el momento, ¿eh? Y ahora A por él Vigila mientras yo registro Eso ha sido a mí Se va a dar la vuelta, ¿verdad? ¡Nada! Calvo la mierda Vale ¿Quién falta? ¿El de arriba? Vamos a por el de arriba O no vamos, ¿no? O sea, podemos no ir Perfectamente O sea, no pasa nada No hay prisa En realidad A solo es uno De puta madre, ¿no? ¡Se viene! Vale, falta el de ahí Señores, nos lo vamos a hacer Full sigilo con la tontería, ¿eh? Y otro ahí Vamos a seguir este pasillo Hay que llegar al tío de allí Vale Corremos Corremos por ahí He perdido al tío Hostia Hay otro ahí arriba Que andón, ¿no? Para acá viene Ya podemos hablar No, no, no ¿Querés terminarlo hoy? Todavía falta mucho Sí, sí, coño, claro A ver, terminaremos A las dos de la mañana Pero no lo pasaremos hoy Sí, sí Vale, falta el de ahí arriba Falta el de ahí arriba Que está para allá Vale, corremos, corremos, corremos Eso es ¿No? ¿Falta alguien? Yo te diría que no falta nadie, ¿no? O sí No ha saltado la típica línea de diálogo De... Sigamos, vámonos O alguna mierda de esa, ¿no? No entiendo nada ¿Hay que escutriñar? ¿O qué hay que hacer? Voy a subir por aquí, entonces ¿Queda alguien? La puerta grande Pero la puerta grande es... Esta Esta es la torre, ¿no? Es por aquí por donde hay que ir, ¿verdad? Por aquí, ¿no? Se ha visto una linterna Arriba al principio No lo veo Enfrente, arriba ¿Dónde, loco? Derecha ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está el tío este, cojones? ¡Cómenme la polla un rato! ¡Anda! ¡Venga, sí! Sale también aquí mi primo Paco ¿Se puede quitar? Es que... Tócate los huevos, tío Es que tócate los huevos, tío Tócate los huevísimos O sea que no te lo puede hacer en sigilo, ¿no? ¿O qué? ¿Te lo puede hacer en sigilo o no te lo puede hacer en sigilo, tío? Vaya patadón En la putísima nuca, loco Vaya putísimo patadón Me cago la puta Mira, me asuda Tota, para la mierda así lo que tiene este juego Pues ya no lo hacemos así, ¿no? Quiero intentar darle a la bombona Esa es Vamos a terminar antes Lo que no sé es quién coño me faltaba, tío Ah, mira, este tío tiene tal Toma ahí una Toma ahí otra ¡Esa es! Dame la gemal, dame la gemal Bien, uno menos ¡Sal de aquí! Natanael de mierda, coño Natanael de mierda, tío Vale, buena bombona Buenos tiritos Vale He dado todas Granada Este tío es un hijo de Putin No hace absolutamente nada No va a variar Me estoy dando una bala, ¿eh? Aimbot Hostia ¿Qué? ¿Qué? Hostia, qué cagada ¡Mierda! ¡Haz algo, Cuter, por favor! ¡Oh, no! Dios mío de mi vida, ¿eh? Dios mío, los NPCs, hermano ¡Qué basura de NPCs! La madre que me parió Te estoy dando, pichón Le das la cara, ¿no? Vale, ahora sí Y ahora al otro Vale, no tiene hitbox ahí, ¿no? Mira eso, mira eso No, 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 no Vale Devuelve la granada, Juan Alberto Devuelve la granada Eso no lo hago ni una vez, ¿eh? No, 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 no No, 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 no All right ¡Hostia puta! Son Bob Esponja, ¿eh? Bob Esponja ya llegó Vale Ok, ¿quién falta? Buenísima ¡Calvo! Bueno ¿Quién falta? ¿Ya no falta nadie? Ya estaría, ¿no? Vamos a la puerta Vamos, por aquí De acuerdo Tío, es mucho mejor hacértelo sin sigilo Completamente, vamos Muchísimo mejor ¡Qué puta mierda! ¿El cuarto la limpieza? Este tío es malo O sea, no me digáis nada Es decir, me va de plan Ok, sí Una mano arriba, otra abajo Este tío es malo ¿Ves? Arriba, abajo El mismo tema una y otra vez ¿Otra miguita de pan en el camino? Tiene toda la pinta Déjame otra vez la mira Sí, claro Gracias Vale, ahora tengo que mirar El siguiente de esto, ¿no? Crusader Statius A ver Statius Abajo, abajo, abajo What? ¿Y cómo miro con la mira? ¿Aquí? Sí, ahí Abajo, igual que arriba Vale Ahora a mirar a lo alto ¿Qué se ve? ¿Esa torre quizás? No, no, no ¿Qué tiene debajo? Sí Esas columnas Tiene que ser eso Venga Vamos y lo comprobamos Encontraremos a Chloe y Sully por el camino ¡Están ahí! ¡Mierda! ¡Mierda, puta! Charlie, no podemos quedarnos aquí atrapados ¿Os habéis enterado, tío? ¡Hostia! Y yo con escopeta, ¿sabes? Y yo con escopeta, tú Estoy muerto Qué hijo de puta Yo tardé la vida, ve Yo le he dado random a los sitios Tampoco te creas tú que... Necesito moverme de aquí, ¿eh? No puedo ir con una puta escopeta, tío ¿Cuántas muertes llevo? ¿23? ¡Ah! ¡Mucha gente! ¡Hostia, la madre que me parió! ¿Coge esto? Atención a la jugada maestra, ¿eh? No hay, no hay, no hay Es broma Que sí Que no ha sido maestra Que sí, lo que queráis Ok, ok, ok Para, para Que me quiero morir Para, para, para ¡Bájate, bájate! ¡Dios! Su puta madre, tío No se baja el cabrón Me pesta en mano ¡Toma patada! Esa patada está guapísima, tío Esa patada está guapísima, tío ¡Mierda! Bien Ese se creía que se venían cositas Y lo que se ha venido, ¿eh? Vamos, que se ha comido un pito Vamos Muchísima gente everywhere, ¿eh? Qué locura, tío Muchísima puta gente, tío ¡Dios! ¡Vaya tirazo, ¿no? Me podéis con Tamisa Si podéis, por favor O sea ¿Entra Peña por allí? Llegaremos a los pilares desde esa torre Pues vámonos Lo hemos hecho Mi abuelo sobrevió a la guerra Gracias a la gente con tu aim Estuve hablando con tu abuelo El otro día Muy buena gente, tío No lo recordaba tan simpático, la verdad Un máquina Venga Tenemos que alcanzarlos Vámonos ¿Estáis bien? Sí, seguimos de una pieza Vamos, creo que tenemos ¿Qué pasa, Sorbos? Me alegro de veros bien Tú también Aquí están las columnas Mira, aquí están las columnas Aquí están Estas son las columnas, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Tendría que sacar la libreta, ¿no? La entrada a la cripta debería estar por aquí Bueno ¿Qué tiene que decir Lorenz sobre eso? Nada Solo llegó hasta aquí ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente Dos pilares marcan una puerta Genial ¿Cuáles? ¿Y una puerta a dónde? Pues Otro reino Un lugar sagrado Un centro de iniciación Vaya Suena muy divertido Se viene, ¿qué? Eh... Señores, ¿os ayudo? ¿Qué pasa? No Anda, dámela Bien Dame el diario ¿Y los otros? ¿Están al lado? No te fíes de Drake ¿Dónde está Charlie? ¿No se enteran? No, 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 no Mierda Te lo enseña, ¿sabes? En plan Lo tengo Se ha ido En verdad no hay necesidad ninguna De que te enseñe el diario Se podría ir y ya está Pero te hace En plan Ven a por mí ¿Qué te pasa? ¿Lo controla con el dardo ese o qué? ¿Qué mierda de operaciones encubiertas es esta? Ojalá no se hayan pasado con la dosis Oh, no, 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 no Oh, mierda Tranquilo, Charlie Mírame ¿Aquí? Tenemos que marcharnos ¿Vale? No me toques Arréjate de mal ¿Vale? Nadie te está tocando, Charlie ¿Qué diablos de mi hija se dardo? Se te está pelando la cara Fuera lo que fuera Le ha colocado mucho Charlie, escucha Eh, ¿qué te pasa? ¡Estáos fuera! No vayas a llevarme Nadie quiere llevarte a ninguna parte Aunque tienes que estar con nosotros ¿Vale? Sí El suelo se funde Hostia, vaya amarillazo le está pegando No podemos quedarnos Vámonos Nuestra esperanza es dar con la entrada a la cripta No sé Genial, ¿alguna idea? Bueno, Charlie sí que sabía algo Pero no sé qué La varita Del mago Uh Pégale una paliza Dejalo inconsciente Y... Déjame pensar A ver Es solo Hermético Del griego Hermes Que significa Pilar Necesito Ya conocemos esa parte Los siete pilares de la sabiduría Entre la misericordia y la severidad Espera Espera, lo hemos entendido mal No es el espacio entre los pilares Es el pilar central Equilibrio ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie El pilar del equilibrio Que hay entre los dos extremos Entre blanco y negro Agua y fuego ¿Pero entonces que tengo que Tengo que ir probando con las paredes yo ¿O qué? El camino del medio ¡Eso es por la vacuna! La vacuna hace eso, tío Se te pega un cuchara al cuerpo Y... Y se te va la olla Eso es Suri, ayúdame con esto ¡Eso es! ¡Lo metales! ¿Por qué tenéis a Miguel Bosé en el equipo? Pues porque tenía que llevárselo a alguien ¡Vamos! No, 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 no No, está bien, Charlie Venga Ah, sí Es verdad Sí Yo no sé si es muy seguro, eh Yo no sé si es muy seguro Llevarse a este tío, eh El camino del medio Vosotros sí delante Yo ayudo a Charlie Solo, solo Solo Venga, colega Vas bien Buah Se va a volver loco Solo vamos a pasar por aquí En plan O me voy a tener que liar a hostias con él Está fatal Está fatal, eh Hostia, tío Tiene que estar todo agobiado Dios, que agobio, eh ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Métenme un palizón! ¡Que te estés quieto! ¡Hostia, hijo de puta! ¿Qué le doy todo el rato al triángulo, no? ¡Ahí, ahí, métale, métale! ¿Qué? ¿Uno? ¡Hirmano, para! ¡Uno, dos, en fin! ¡Hostia puta! ¡Hirmano, pero cuántas hostias quiere este hombre! ¡Escuches! ¡Para! ¿Es infinito? ¡Ah, que me ahoga, que me ahoga! ¡Ah, le estoy dando al círculo, le estoy dando al círculo! ¡Lo juro que le estoy dando al círculo! ¡Lo juro que le estoy dando al círculo! ¡Ah, vale! ¡Tenía que pasar eso, coño! ¡Para! ¡Gater! ¡Ay, Dios! ¡Lo va a matar! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No, que vas a... ¡Aparta! ¡No! ¡Charlie! ¡Vas a matar a Nate! ¡Tienes que escucharle! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Claro, como le gusta! ¡No ha hecho caso! ¡Dios! ¡Te quiero! ¡Ya, pasó! ¡Estoy bien! ¡Ya, pasó! Esto va a ser un problema, ¿eh? Cargar con un tío así va a ser un problemón. Yo lo mandaba a su casa, la verdad. ¡Blet! Nate, lo siento mucho. ¡Lo siento! ¡Ah, ya ha vuelto en sí! Estamos en paz. Un momento. ¿No irías? No irías a dispararme, ¿verdad? ¡Hombre, te lo ibas a cargar! ¿Qué quieres, tío? ¡Como un perro rabioso! ¡Caray! ¡Venga, otra vez! Pero yo iré primero. Pero qué coño quieres, en plan... ¡Hillo, me estás ahogando! ¡Me vas a matar! ¿Qué hacemos, tío? Dejar que uno muera. O te pego dos tiros en la pierna, ¿sabes? No, no te pienso dar la espalda todavía. Tú delante. Ahora estos dos que van a estar todos rayados el resto del juego, ¿no? Ah, genial. Y antes de que me dé cuenta, me pondrás una pistola en la cabeza y me hablarás de conejos. ¿Ve? Eh, sed buenos, chicos. Sí, venga. Ya casi estamos. Vale, vale. Venga, sigamos adelante. Nos estarán buscando. Vale, vale. Ahí está. Me tenéis que decir vale, vale. En plan... Yo son preguntas que hago al aire, pero no quiero que me las respondáis en verdad. Son gilipollezas que yo pregunto al aire porque me apetece. Y porque son las preguntas que surgen en mi cabeza, ¿sabes? Pero no quiero que me las respondáis tampoco. Vale, ¿y esto qué coño, eh? ¡Qué guapo, ¿no? Vale, con esos dos mecanismos habrá que mover esto. Pero le doy al triángulo aquí y no me hace ni puto caso el juego. Ok. ¿Alguien me ayuda aquí o...? Sé que es de dos, pero es que nadie me ayuda. Voy para arriba, a ver. Ok. Ah, hay que poner... Vale. Hay que ir iluminando. Vale. Marcamos las cuatro y a partir de ahí movemos el globo, ¿no? Vale, ahora vamos para abajo. Vamos a ver. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que hay alturas bastante, no bastante, pero más altas que esa de donde puedes tirar sin problema? Solo que aquí hay una especie de script que desde aquí es mortal, por la puta cara. Porque yo me he tirado de sitios más altos que este y no me he hecho daño. Pero los rayos no están alineados con nada. ¿No? ¿O estoy yo loco, tío? ¿No? Vale. Pues yo creo que sí. Te la has jugado. Me hago pipí y tengo hambre. Y cuando me hago pipí y tengo hambre... No me gusta vivir. Vale. Esto ya está iluminado, ¿no, Sullivan? Y ahora a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que mover esto, ¿no? A verlo. ¿Alguien puede venir a ayudarme, hermano? ¿Alguien se puede poner aquí a mi lado, cojones? Porque hay que hacer otra cosa. Tengo que volver arriba otra vez. Hay algo arriba que no he terminado. Porque es que es muy raro que nadie venga a ayudarme con el mecanismo, ¿no? Supongo que habrá algo aquí arriba que no he hecho. ¿Puedo mover o ponerme aquí? ¿Salto encima? No, no. Hay otra puerta por aquí por la que no hemos ido, por ejemplo. Ahí está. Vamos por esta, a ver. Ah, y encendemos esto, ¿no? Y justo, ¿qué es? Otra vez la mierda esta, tú. Lo he echado bien ese tío de la olla, ¿no? Hace esto raro. Si es que llegas, estás loco. Te haremos que corra el agua. ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo, quizás puedas encender ese brasero. ¡Oh! De acuerdo. Y ahora salto, ¿no? ¡Hostia puta! Cojo otra. Y la tiro allí. ¡Ah, qué chulo, ¿no? Bien. A la cadena. A la otra cadena. Vale. 25, ¿eh? Más de 35 veces sí que lo dudo. Bien lanzado. Eso es. Eso es. Y ahora hay que ir aquí. ¿Qué quieres, coño? Voy, voy, voy. Aquí estoy. Cojo otra. La tiro ahí. Ahí va. Pillo la cadenita. Saltamos. Aquí, bien. Pillamos otra. Ahora esta aquí abajo. Saltamos aquí. ¿Y ahora le damos aquí o todavía no? La otra manivela y ayúdame. Vale, ahora sí, se viene. Ahora se viene. Vamos a intentarlo. Allá vamos. A ver, nadamos. A ver, nadamos. No sabe nadar. ¿Por el gatito no le gusta el agua? No sabe nadar. ¿Tesoro dónde, señores? Me decís todo el mundo, tesoro, tesoro, tesoro. Pero, ¿tesoro dónde? Tío, venga, no seas amenaza. Ah, yo. Coge esta, viejo. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Me ha gustado eso. Es una cosa que voy a recordar durante mucho tiempo. Es lo más bonito que me han dicho en... ...tres meses. Funcionó. Oh. Ha empezado a girar. Esto ya es otra cosa. Parece que esas protecciones podrían alinearse con las masas de tierra. El juego lo oís bajito vosotros, ¿verdad? Es que yo lo flipo con esta puta mierda. Vamos a darle un toque a todo, tío. Es que lo oís bajito, ¿no? Vale, voy girando. Hay que alinearlo, ¿no? Y ya está. No, hay que encontrar los huecos que... Triángulo, ¿para qué es? Ah, no, no, no. Hay que... A ver. Hay que buscar el hueco justo... ...con el que esto encaja, ¿no? Esto es España, ¿no? Vale, esto qué puto sitio es, tío. Porque yo creo que es para acá, ¿verdad? Para acá. Para acá. Para acá. Un momento. Quiero divisar de nuevo... No, 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 no. Vale, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Sí, sí. Lo de la izquierda es Australia. Bueno, parece. Vamos, no sé. A lo mejor no lo es, ¿eh? Ok. Esto va aquí. Párate. Esto va aquí. Ah, pues era Francia. Me soto. Guapísimo, ¿eh? Nos vamos para la cripta, tú. No puedo pillar otra antorcha. Ya la he perdido. Mira, ve. Esta animación de subir escalera, de verdad, no la hacen todos los juegos, tío. Esa tontería no la hacen todos los juegos. Y eso se agradece. Pero esto qué puta flipada es, tío. Esta gente están como súper acostumbrada a estas cosas, ¿no? No se sorprenden, tío. Es como... Ah, vale, es por ahí. Vamos. Pero no dicen, hermano, menuda puta locura. Dios, cómo me recuerda esto a las escaleras de Praga con Masi, tú. Vale, buscamos la tumba de un caballero, como la que vimos en Francia. Ok. Si mi corazón nada es buena, estará enterrado con la otra mitad del amuleto. Y si tenemos el amuleto completo, se vienen las cositas, ¿no? Sí. Es como el de Francia. Asombroso. Sí, brillante. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué te decía? Veo. Mejora hora de audio, señor, un poquito más alto. Sí. Bueno, la tiene Talbot. ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confía un poco en mí. Aquí. Eso es. ¿Lo ves? Encaja. Este tío es un máquina porque como dibuja todo lo que ve. Como lo dibuja todo, tío. Digo yo que sí, ¿no? Si no, nos liamos a putazos. Por aquí, ¿no? Sí, en este juego al diario de Drake le dan más uso, es verdad. Porque en el resto es como muy de vez en cuando lo abres. Lo abres cuatro veces en todo el juego y ya está. Aquí es verdad que se le da más uso. Ese hombre va a acabar enterrado en piedra. Está clarísimo. Pero aquí sí que le dan más uso. Coge la pipa, coge la pipa. Esa es. ¡Ole! Está amaneciendo. Mira qué bonito. Otra vez el pelopicha este. Ya. Va a ser que no. Entonces, tenemos un dilema. Las fuerzas parecen equilibradas. Hasta que lleguen mis demás hombres, claro. Los esperaremos. Oh, no. ¿Chicos? ¿Charlie? Vaya maldito sea. ¿Cómo? Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas. ¿Sigue drogado? Que te den. Cater, dispárale. No. Espera. Basta. Déjalo. ¿Vale? No está drogado el hijo de puta. Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. ¿Serás hijo de perra? Caterra frita al gatillo. Encantado. ¡Corre! Máquina. El primer calvo. Buen agente de Uncharted, tío. El primer calvo. Buen agente de esta puta saga, tío. ¡A correr! Decías habernos guiñado el ojo o algo. Qué guay la iluminación en esta parte, ¿eh? Se va a morir. Seguid sin mí. No, Esperanza Aguirre otra vez. Cater. Esperaba tanto de ti. Sí, claro. Es cierto. Prometías mucho. En fin. ¿La Ola en Parson? Bueno. ¿Lo van a quemar vivo? Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas. Y mira dónde nos vemos ahora. Como si estuviera escrito desde el principio. A ver, yo creo que sobrevive, ¿no? En plan... Es que este juego es muy friendly, tío. Mierda. Mierda. Yo creo que sobrevive. Rápido. Venga. ¿Ves? Se quedará malito, pero... Mierda. Dios mío. Pierna, no la toques. Está rota. Ya sé que está rota. Mantén la calma, tío. Espera. Espera. Qué demonios. ¡Por aquí! ¿Es una carta con lo que iba a pasar? Déjame la pistola. Voy a matar a esos cabrones. Ni hablar. Nos vamos de aquí. Venga. Arriba. Lo tengo. Tú cúbrenos. Vale. Vamos. ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de pijo que lleva. ¡Una matada! ¡Hay que llevarlo! ¡Y el gol del Madrid, Paco! Vale. ¿Quién falta por aquí? Aquí, por arriba nadie. Y otro por allí. ¡Perfecto! ¡Pararse! No me lo puedo creer, cojones. Creía que me podía cubrir ahí. No sabía que ha salido un tío con escudo ahora. Ah, de puta madre. Acácemos desde aquí. Tengo granaditas, ¿no? Vamos a tirar una allí. ¡Larguémonos de aquí! Y no se muere, ¿no? Vamos a hacer la mierda, ¿eh? ¡Uf! ¡Ayudadme! Soy mucha gente conmigo. Estoy completamente solo en esta aventura. Estoy completamente solo en esta aventura. Estoy solo. Y otra granada. ¡Cómenme la polla! ¡Coma ya! Estoy solo. Ahora viene Chloe. Te voy a pegar una hostia. Ahora viene la hija de la gran puta. Cuando ya está todo el mundo muerto, viene en plan... Yo te ayudo. ¡Dame la recortada! Chloe, haz algo con tu vida. ¡Ayudadme con la puerta! Sí, mis cojones, te voy a ayudar. ¿Me ha ayudado tú a mí? Vale. Vamos, chicos. Perdón, Charlie. El actor de Charlie tuvo que irse para hacer una película y por eso en esta parte le rompen la pierna. Pero en teoría iba a salir más, ¿sí? ¡Cuidado! Hay muchos más. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Hostia, bonito mi... ¡Pida al cuartel! ¡Vamos! ¡Esa es, mi nene! ¡Perfecto, loco! ¡Clean! ¿Es Jason Statham de verdad? ¿El que hace de Charlie es Jason Statham? A ver, parecerse se parece, pero me... Creía que era más una coña vuestra. ¿De verdad lo hace? ¡Toma, hostia! La música mola un montón, tío. La música mola un montón. Porque digo mola, tío. Es que de verdad no entiendo, tío. Digo, quizás la música mola... ¡Toma, tío! ¡Graham McTabby se llama! ¡Ah, vale! Ni puta idea. El bus. Cojeremos el bus. De acuerdo. Sí, eso no llamará la atención. Lo típico, un autobús. ¡Ah, que no es coña! ¡Vamos a coger un autobús! No pagáis la entrada. No vale la pena. ¡Has alam alekoum! Vamos a ver. Uno. Dos. Ya estás, chico. Sí, sí. Muy bien. Venga. Aquí. Eso. Pero, ¿y la llave y eso? ¡Sully! ¡Sácanos de aquí! ¡Súly! 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 ¡No hemos ido un autobús! ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula. Ha faltado poco. Se recuperará. No, me refiero a todo el asunto. No vale la pena, Nate. Dejémoslo correr. No, no, no. No puedes rendirte. Si dejas ganar esos cabrones después de esto, no te lo perdonaré. Tranquilo, Charlie. No les voy a dejar ganar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada. Pero nace a André porque es tan guapo, tío. En plan, no puede ser, ¿no? ¿Cuál es el plan, chaval? O sea, no puede haber un tío que sea como él, de fuerte, de valiente, de agilidoso, tal, y sea un puto feto, tío. Conozco a alguien a quien llamar. Es que encima tiene que ser modelo, el hijo de puta, ¿sabes? Oh, no. No, 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 no. Si tienes algo mejor, te escucho. Estaba zombie. ¿Qué? Bueno. Te ama. He mezclado agilidoso y ágil. Le he dicho agilidoso, ¿eh? Y nadie me ha dicho nada. ¡Yemen, peri... ¡Hombre! ¿Cómo estamos, hermano? No pasa nada. Mírala. Elena Fisher, gran corresponsal en el extranjero. Hola, Zully. ¿Qué tal estás, cielo? Dale un besito, por favor. Lo siento, aquí está muy mal vista. Ah, vale. Vosotros podéis ir de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? No. Bien, gracias. Estás muy guapa. En fin, aunque no lo veo del todo bien. Pero no estaban juntos. Gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles. De acuerdo. Gracias. No tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? Claro que no. No. Estaban juntos, tío. El dos acaba con estos dos liados, ¿no? No olvidéis que ahora sois periodistas. Así que intentad portaros bien. ¿Crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti. ¿Son gays? Eh... ¿Quito el juego? ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No. Como queráis, ¿eh? Si por lo que sea eso os molesta y tal... Avisadme. Vale, se viene. Ahora sí. Silencio, por favor. Ah, lo dejaron. Lo dejaron. Que le suda el papo. Que se la suda. Estoy preocupada y... Sé cuidarme perfectamente, ¿vale? ¿Qué? ¿Sully? A ver, yo no le estoy poniendo una pistola en la cabeza. Él viene porque le sale de los huevos también un poco, ¿no? Tiene yo una edad. No me haga sentir culpable, quiero decir. Él viene porque quiere un poco, ¿no? Claro, en verdad viene obligado porque me quiere mucho y tal, pero... Claro, es que es eso o quedarme en mi casa viendo el Turquía Galapagar de segunda vez. Entonces, ¿qué hacemos? Capítulo 10. Investigación histórica. Oh, hemos llegado. Si queremos seguir la vista de Francis Drake, deberíamos ir al barrio viejo. ¿Y esta es la parte nueva? Todo es relativo. La ciudad se fundó hace, no sé, por lo menos 3.000 años. Bien, pues adelante. Qué guapo, ¿no? Un momento, mirad. ¿Veis la torre que hay allí? Ahí empieza la ciudad vieja. Tenemos que llegar hasta ahí. Bueno, pues vamos andando tranquilamente un paseíto, ¿no? Salam. Oh, salam aleikum. Pobre quibueros, tomate, vende, amigo. Venga, por aquí. Oh. Inshallah. Bueno, ahora procuramos. Y yo quítate, Elena, coño, de verdad. Estorbando están los pasillos esto. No, en serio. Hay patrullas de policía por todas partes y no nos conviene despertar sospechas. Tú loco. Claro. Atajaremos por el mercado. Efectivamente, soy el boquerón. ¿Qué tal? Así es. Obrequiti va a caer. ¿Puedo saludar a gente? Hasta la mano. Uy. Otra vez, no. Qué ganas de ver el 4 aquí. Grande, catalán. Sí, tío. Yo tengo muchas ganas de darle, tío. La semanita que viene le daremos. Porque ya esta semana con el tema del E3 y tal no nos da tiempo, tío. Y yo, hermano, soy el boquerón. ¿No me dejan pasar? ¿Esto qué es? ¡Jobre! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y yo, darme la mano a alguno, ¿no? Un ninja. Y yo, esto es muy fuerte, ¿eh? De verdad te lo digo. O sea, esto es... Vamos. Es que... Es que no tiene ningún sentido, de verdad. ¿Por qué cojones no me saluda nadie? Y yo me lio a tiro, ¿eh? O sea, me da igual. Hotel de turistas. Vámonos. 7 euros el agua. Está cerrado. La ha dicho ello. Ábreme y el otro. Ah, vale, coño. Por suerte estás con nosotros. Sí, en serio. Tiene que hacer un calor aquí. ¿Qué puto calor tiene que hacer aquí? Mira cómo tienen las... Ellos tienen la camiseta sucia, ¿no? Lávate un poquito, cabrón. Estupendo. Más polis. Sí, parece que tampoco vamos a pasar por... Parece en la guardia civil antigua, ¿no? No hay una arretería por aquí buena, tío. Vamos por aquí, por la escalera. Eh, por aquí. Tiene que haber otro camino. Vale. ¿Esto por qué suelta agua, tío? Vamos, sígueme. O sea, quiero decir, ¿hay algún uso? No, no. Es simplemente por decorar un poco, ¿no? ¿Estáis bien? Vale. Ya vamos. ¿Por qué está roto? Señores, no me respondáis a cada pregunta que hago, ¿de acuerdo? No puede ser que este chat tenga esa interacción. Que cada puta frase que digo, ¿eh? Haya cachondeíto. No puede ser. Cada puta tontería que suelto por la boca, tío. En plan, es que tú te ves directo a otra gente y el chaval dice, ¿esto por qué suelta agua? Y la gente callada. En plan... Y yo digo eso y empieza la gente, porque está roto. Eh, Juan, ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema? No sé. ¿Esto es el hotel? Sí, vamos allá. Y yo, parece el Assassin's Creed 1, hermano. Vaya pedazo de avión, ¿no? Y todo cerca de la ciudad, volando. ¿Y está el Nota? Hostia, qué puta casualidad encontrarnos a este chaval aquí, ahora mismo, a esta hora, por esa puta calle, ¿eh? Un momento. Nos vemos abajo. Sí, ya ves. 2011. Es que yo no me puedo quejar de este chat, la verdad. Es que es imposible quejarme de esto. En plan, ¿cómo coño me voy a quejar, tío? Si aunque el juego sea... O sea, no lo es, ¿eh? Pero que me refiero, si un día juego un juego de mierda, en plan, nada más que leyendo el chat me entretengo. O sea, aunque el juego sea una mierda. Que no es el caso, ¿no? Pero quiero decir, es ese nivel de... De chat. Donadme un poquito, anda. No, no te puedo decir nada, tío. Una de cal y una de arena, ¿eh? Oh, qué buena banda sonora. Cómo me gusta. Puta, qué susto, hermano. No podemos quedarte tranquilo. Vengo. Me he giñado un tero. Le he pillado el diario, tú. Él nota este con la... No ve nada con esas gafas. Hola, chicos. Puta madre. Escúchame, ¿tienes hambre? Cómete los tomates, eso. Dios. ¡Cómo, hostia! Hijo de puta, me ha dado en el culo. La banda sonora, ¿eh? Con un combate así de... En verdad molaría un Batman Arkham, ¿eh? El Asylum... El Batman Arkham Asylum es la polla, tío. Deberíamos pasarnos, en verdad, un Dita, ¿no? Otro calvo que pesa mucho. Otro miniboss. ¿Vale? ¿Vale? Dios, menudo tanque este tío, ¿eh? Kiko matamoro, ¿eh? Kiko matamoro después de comerse un sándwich. Kiko respeta a musulmanes. ¿Vale? ¿Quién falta, tú? ¿Por qué sigo enzarpado? Ah, porque vas a otro. ¡Ah, que vaya vas a ayudarme! Vale, vale. No, pensaba, ¿eh? Pensaba. Digo, lo mismo me matan. Aquí. Lo mismo... Estoy solo contra seis personas, pero... Elena, deja de tocarte el coño, te lo digo ya en serio, ¿eh? Venga, sí, ahora voy, ¿no? Perdonadme, si no estaba haciendo nada. Hola, buena, gracias por dejarme pasar. Me van a hacer un mosca, ¿eh? No, el Sully y Elena, o sea, nada, nada. No os mováis, tío. Ya lo hago yo todo. Venga, vamos por aquí. Sí, sí, sí. Perdona, perdona. Así es que... Uy, perdón. Y encima es culpa mía, ¿no? Y tarde, y claro. Larguémonos de aquí. Sí, sí, sí. Mil bits del Roger. Eh, por aquí. Enorme, muchas gracias, tío. O Serratu por el Prime, Valkyrian Fire, J. de Pino, Dani, Juanma, Pa' Comérmela, Ana, Alexia, Mister Rozano, Jesús, Gif, Gaonino, Samax y Tony Chérez. ¿Os gustaría ponerme el día? Casi todos son Prime, ¿eh? Muchas gracias, tío. ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba colaborando con nosotros. ¿Dices que estaba? No habrá muerto. No, no. Chloe y él. ¿También, Chloe? Sí, pero se fueron cuando Cater se rompió la pierna. ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída, no sé cómo no se mató. Está bien. Entre eso y morir abrasado, yo también habría asaltado. Eso no ayuda. ¿Te importaría decirme qué estás buscando exactamente? El clítoris. Te lo tengo que decir. ¿Esto? ¿Una alcantarilla? Solía, echa un vistazo. Los hemos despistado. ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta. Vaya, esta es mi chica. Oye, yo lo bajo ahí sin un poco de material. Habla con el vendedor de alfombras. ¿Sin qué, tío? ¿Sin falopas? El material son armas. Ah. Y él no solamente vende alfombras. Ah, entiendo. Hombre, vete poquito de alfombras. Poquito de hashi. Sí. En serio, Nate, ¿por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica, ni tampoco tú. Tiene que ver con Marlow, ¿verdad? Sí. Pero quiero que veas esto. Por fin lo tengo. Y es justo como yo decía. Grande, Aaron, por los 2.000 bi. ¿Qué os pasa con los bi hoy? Qué locura, ¿no? 7.000, 8.000 bi habéis donado hoy en total. Qué basto. De acuerdo, vale. Muchísimas gracias, Aaron, tío. ¿Y entonces porque no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia. ¿Ya ha pillado armas? Así de fácil, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos. Eh, y se la va... O sea, con todo mi respeto. Venga, ayudadme con esto. Con todo mi respeto. Venga, venga. Eh, Sully y Elena, no hacéis ni el huevo con las armas. ¿Qué tal si me dais a mí las dos y soy yo el que se sabe disparar? Porque vosotros dos no hacéis nada. Machista no, coño. Es que no hacen nada estos dos hijos de puta. ¿Por qué se llevan ellos las armas? Coño, me pongo a mirar para allá, a ver. Grande, Aaron, por las diez subs de regalo. Además de los dos mil bits. Ictus por el tier uno. Aaron... Acababa de saltar ahora, ¿no? Ictur, muchas gracias. Petrus. Muchas gracias, Aaron, tío, por las diez de regalo, de verdad. ¿Momento puzzle? ¿Te han mudado o no? Ay, tengo mocos. Y mete la mano a la mano. Vale, momento mapa. Ven, mira. Son los mismos pilares. Vale. Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿Cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré. Los agujeros tendrán su importancia. Será cuestión de encontrar la correcta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay montones de agujeros en este lugar. Bueno, habrá otra pista. Echad un vistazo, algo nos falta. Vale. 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 Tres boquetes. Tienen dibujitos por... No, los dibujitos son todos los mismos, ¿no? Este está delante, pum, y al fondo. Ah, mira, hay más boquetes por aquí. Voy metiendo la mano. A ver, mejor que no. No la puedo sacar. Vale. Hay que ir mirando... Cuando... Oh. Simbolito al... Sí, y hay un... Es escritura enociana. La dejaría Drake. ¿Y qué pone? Puedes descifrarla. Lo intentaré. ¿Qué? Vale, usamos esto. Esto lo usa él solo. Esto yo no lo hago. La luna mostrará el camino. La luna mostrará el camino. ¿Aquí abajo? Ah. No me pienso quedar aquí hasta que anochezca. Seguro que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Te escribirás en un mapa de Drake de hace 400 años? Me suda la polla. A él le da igual. The moon will show the way. Hay que buscar el símbolo de la luna, ¿no? Este no es. Este no es. Este es. La luna. Y ahora desde aquí. Desde aquí. Claro. Hay que meter el dedo. ¿Dónde meto el dedo? Aquí está Sully. Sully, ¿qué coño estás haciendo? ¿Meto el dedo aquí? Aquí hay una especie de palanca. Vamos, señores. Cerebro galaxia, ¿eh? ¿Somos 900.000? Un momento que no sé si lo somos. Hermano, ¿900.000 seguidores en Twitch? Qué bastón. Cállate, qué voz de mierda tiene, coño. No, todavía no. Faltan 30. No hemos llegado, no hemos llegado. No, no, no. 899.973 me sale a mí. Vale. Aquí meto el dedo también, ¿no? Y en este de aquí al fondo, ¿no? En estos tres, ¿no? Ya he tirado de dos. Pues venga, yo tiro de aquí. Los tres a la vez. Ya, pero si ellos no hacen nada, ¿no? The moon will show the way. Esto es The moon. Hostia, qué puta paranoia de videojuego. A ver. ¿Qué intentas hacer? Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia. Buscaré el lugar correcto. Buscaré el lugar correcto. ¡Ah! Eso es. Sule. Ve a esa columna. Elena, tú a la del muro ese de allí. Yo me encargo. Vale, meted la mano y encontrad la palanca. ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez. Vale, ¿y si te equivocas? Creía que estaba bien cuadrado. Era más a la izquierda. Vale, 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 vale. Una, dos, tres. Tira de esta. ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad. ¿Qué os decía? ¡Olé! ¡Olé! ¡Impresionante! Vale, vale. ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¡Vámonos! ¿Qué esperaba Isabel que encontrar a ti? Señores, ahora sí somos 900.000. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una fija. A ver. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Sí, tío. Dios mío. 900.000 seguidores en Twitch, tío. Pero esto, ¿esto qué pasa, tío? Hermano, es que si esto sigue así, este año se llega al millón. Al puto millón, tío. Y llevo muchos años en YouTube y obviamente en YouTube en mi vida he llegado al millón. Ni voy a llegar. Pero esto es muy vasto, ¿no? 900.000 seguidores. Muchísimas gracias a todos los que le dais follow al canal porque os interesa un mínimo lo que hago, tío. Que al final es gratis, ¿sabes? Y tal. Pero oye, aunque sea gratis, es un plan. Yo qué sé, si te suda la polla, ¿para qué coño le va a dar a seguir, ¿sabes? Muchísimas gracias. No sé qué decir, a ver si. En agosto de 2019 llegué a los 100.000 en Twitch. Y el año pasado éramos 200.000. O sea, me han seguido 700.000 personas en un año, tío. Bueno, en fin. ¿Qué quiere, el viejo? No me he enterado. ¿Por aquí? Qué buena la música, ¿eh? ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Pero alguien esparció las piezas por toda la estancia. Hay que pillarlas, ¿no? Y la vamos colocando por aquí, ¿o qué? Vale. Muchas gracias a todos, ¿eh? De verdad. Vale, un segundo, hija, que coloque yo todo esto primero. Aquí hay otra, ahí hay otra. Ah, pero esta es más pequeña. ¿Cómo he suelto esta? Esta es más grande, ¿no? Y hay otra ahí, vale. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino. La voy a ir poniendo. Tiene que haber otro camino, coño. Pues por aquí hay una escalerita, entiendo. Mira, y aquí hay otra pieza. Y aquí hay otra pieza, ¿eh? Hostia. ¿Y no tengo ninguna pista en mi libreta? No tengo ninguna pista en mi libreta, tío. Tengo que tener, ¿no? Hermano, no veo, no veo, no veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué ocurre? Me estoy mareando, quiero vomitar. ¿Qué pasa? Bien, ahora venimos por aquí. Y esa pieza la podemos pillar. Si es una pieza tan complicada de... Eh... Eh, con esta pantalla se descodifican. ¿Qué puedes ver? ¿Eh? Vale, uno parece una cruz. ¿Qué? El otro tiene cuatro círculos. Oye, los mismos símbolos que los mecanismos. Oh, los símbolos parecen estar rotando en direcciones opuestas entre sí. Vale. ¿Qué demonios significa eso? Vale, cuatro de estos y no sé qué. Ok. Vale. Esta hay que usarla, tío. Sí. Vale, tenemos que poner los mecanismos de tal forma que los dos centrales que son los grandes giren en las mismas direcciones que esto, ¿verdad? Uy, coño, que la he... Illo, perdón, perdón. Illo, hermano, la estoy liando. Pero y entonces estos mecanismos... Momento. Vamos a ver, quítame esto y dame los que son círculos y cruces, ¿no? Es decir, ah, pero esto es muy grande. Mira, esto es una cruz. Y esta cruz va a ir, yo creo que aquí. Vale, esto es fuerte. La cruz esta... A ver un momento, porque claro, si esto va en orden... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, esto, esto... Vale, me falta un... Esto es media luna, ¿no? No me falta un engranaje pequeño, tío. Ah, coño, aquí va una grande. A ver. A ver. Aquí va esta. Círculo, cruz, círculo, cruz. En ese orden, ¿no? Que no las tiren a Tanae, eh, coela. Círculo. Aquí iría cruz. Ah, no. Círculo, círculo, círculo. Cruz, 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 cruz. Pon el... Ponlo, porfa. ¿Cuál es la lógica de que ahí quieras la cruz? ¿Y cuál es la lógica de que quieras cualquier otra... Otra forma, tío? ¿Sabes cuál es la lógica? ¿Qué sigue esto? Porque las que están bien puestas no te las deja quitar. ¿Sabes? Ahora sí me deja quitarla. Pero esto hacia dónde gira. Es que no sé ni hacia dónde gira, para empezar. Vale. Claro, a mí se me ha olvidado... Sí, sí, pero no me acuerdo de hacia dónde giraba... ¿Los círculos hacia dónde giraban? Voy a volver a subir, ¿vale? Porque se me ha olvidado por completo la dirección a la que giraban la mierda esta. Y si no sé hacia dónde giran... Pues es chungo resolverlo, la verdad. Derecha y cruz izquierda. Vale. Los símbolos parecen estar rotando en direcciones opuestas. Ah, bueno, que da un poco igual. Simplemente tiene que ser opuesto, ¿no? Vale. Vale, creía que tenía que seguir la misma esto que la dirección a la que tú avanzabas, ¿sabes? Vale. Vale, pues si tienen que girar en direcciones opuestas... ¡Ole! ¡Pone esto ahí, coño! Quítala de en medio, pero... Vamos a ver. Dios mío de mi vida, tío. ¿Te importa quitar esta de aquí? Oh, Dios mío, gracias. Círculo, aquí cruz. Círculo, aquí cruz. Esta. Cruz. Ahora círculo otra vez. Círculo. Y aquí cruz. Círculo. O sea, cruz, perdón, y ahora círculo. Círculo pequeñito. Círculo pequeñito. Y ya deberían ir en direcciones opuestas. Eso es. Vale. ¡Qué guapo! ¡El de Moino! Tesoro, gracias. Pero ya me lo habéis dicho antes. Qué locura de salas, ¿no? Seguro que es un tesoro lo que buscaba. Ahora hay que resolver el puzzle de la derecha para abrir, para que se quite la otra lanza, ¿no? Vale. Todos esos miembros flotando. Me pone la piel de... ¿Qué es esto, tío? Vaya puta fumada. Este puzzle es muy, muy jodido. Vale. Pillo como el cetro. L2. ¿Y triángulo para qué? Ah, para dejarlo clavado. ¿Qué? Vale. No ha funcionado. ¿Cómo va a funcionar, coño? Si no sé ni qué está pasando. ¿Tengo que hacer que todas las partes del cuerpo que hay por aquí flotando formen esa figura de un tío empalando a otro? ¿Mediante las sombras de los objetos? Vale, tengo que hacer lo de la libreta, ¿verdad? O sea, esa imagen que sale un tío con la lanza clavándose la a otro, eso tengo que formarlo con todas estas partes de cuerpo que tenemos por aquí. Vale. Y, por ejemplo, si yo quiero esta cabeza, ¿cómo la cojo? No lo entiendo. ¿Dónde dejo esto? Vale, eso tampoco ha funcionado. ¡Hostia! Mira, casi, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Lo veis? Vale, ahí está la lanza. Vale, 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 vale. A ver cómo era el dibujo. Es esta parte, ¿no? ¿Qué tal, chico? Así, ¿no? Creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el mural. ¿Crees que desde cierta ubicación esa porquería no crees? Es justo lo que espero. Eso tampoco ha funcionado. ¡Madre de mi vida! 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 Ahora es suerte. ¡Sí, sí, sí! Que yo haya entendido el puzzle a la primera de que tengo que alinearlo. Eso es eso. Es suerte. ¡Sí, sí, sí, sí! Es suerte, es suerte. ¿Me he visto un tutorial? ¡Sí, sí, sí, sí! Todo, todo. Antes del directo he puesto en Google. Puzzle más difícil de Uncharted 3. He mirado el vídeo y ahora me estoy... ¡Sí, sí, sí! ¿Ahora qué pasa tú? ¿Ya has visto esto? ¡Nos vamos! ¡Qué guapada de escenarios estos de aquí! Esta parte me está flipando. Vale, Nate. ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no. Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió. Con el Sekiro. Ahí está. El Sekiro me lo pasé tres veces antes de hacer los directos. Y luego me tiré seis días actuando que no sabía qué estaba pasando. A mí este sitio me parece como una especie de... Directo pregrabado. Eh, aquí había triángulo. Ah, vale. Necesito luz para verlo. Elena hablándome y yo pasando de su puto culo, eh. ¿Otro puzzle más? Pero bueno, lo que hay que ver. Dios. Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar. Eso es. ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con unos instantes, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? A ver, sí, pero... Sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo. ¿Por qué? ¿Por si te lo roban o no? ¿Consideras que el Sekiro es más difícil que el Dark Souls? Sí. Es que es distinto. Pero yo creo que ha sido más difícil. A mí me lo pareció, vaya. Ahora el combate es... De lo mejor que todos los Dark Souls juntos, vaya. A ver, tenemos antorchas. No pasa nada, ¿no? ¡Vaish! ¡Vaish! ¡Aci va a rey! ¡Aci, aci, aci! ¡Eso hago! ¿Elena va a disparar o qué? Hay que salir de aquí. Escuchad, no os alejéis de mí. Ah, seguidme, seguidme. Que hay que irse, perdonadme. Yo diría que voy a estar aquí. ¡Vámonos! ¡Sweep! 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 ¡Por aquí, por aquí! ¿Me caigo y me mato? Nada, no nos dan, no nos dan, no nos dan. ¡Uy, sigue disparando! ¿Vale? Podemos escalar por aquí. ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Escalar por dónde? Lo que sí he tenido suerte con el puble de antes ha sido que justo me he ido para la derecha, que era en esa zona donde se hacía, ¿eh? Eso sí que ha sido puta chorra. ¿Qué tengo que hacer? Recarga, por favor. ¿Qué tal va? ¡Abre la puerta! ¡Munición, munición, munición! ¡Me muero, me muero! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Estoy harto de esas porquerías! ¿Eh? ¿Ya las habíais visto? ¿Y pensabais contármelo, no? Eh, no, a ver, no sé. Mirad esto. ¿De débil? ¿A Dorn? ¿Qué ponía ahí, tío? Que el mundo no os engañe con su hermosura. Es el sueño de un durmiente. Un espejismo del desierto. La copa de la muerte se te colmará. Precioso. ¿Todo está en inglés? Sí. Debió de ser Drake. Esperad, a ver si lo he entendido. Drake navega miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Sí. Y después de llegar tan lejos, lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta, ponga rumbo a casa y oculte todas las pruebas de su viaje. Sí. Exacto. Pero tú... tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Yo sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Porque estoy en el paro, ahora mismo no... Sí, a ti te hace caso. No tengo otra cosa. Anda, haz que lo deje. Sí, Sully, por favor, deténme. Pero bueno, ¿se puede saber qué os pasa? Elena, venga, solo estamos de broma. Escucha, has vencido, ¿vale? No. Fuiste más listo que ella. Sabes dónde está la ciudad y Marlow lo desconoce. ¿Por qué no te vale con eso? Eso le ha dolido a Drake, ¿eh? Eso a Nathan le ha dado, ¿eh? En el pechito. En plan, le conoce muy bien. Sabe que... Lo que le mola a este tío es eso. Ellos no saben, yo sí sé. Descifrar enigma, encontrar las pistas, no sé qué. Eso es lo que le pone cachondo. Y entonces, como vale, ya sabes todo eso. Entonces, ¿para qué coño vas a jugarte la vida? Pues porque no tengo otra cosa que hacer, pichita. No tengo otra cosa que hacer. ¿Qué voy a hacer? Pero ella sigue para adelante también, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no lo vais? Me quedo yo solo. Porque tampoco quieren que muera, claro. Soy un poco por culero, la verdad, ¿no? ¿No es Nathan un poco, hijo de puta, por culero egoísta? ¿Hemos vuelto aquí? ¿A cubierto, emboscada? ¿Qué? ¿Emboscada de quién? ¿Quién se ha peido? ¡No veo nada de nada! ¡Ande, ahí vas! ¡No veo nada, Zuri! ¿Estás bien? Hombre, sí se ve, sí se ve. Ah, creía que me lo tanqueaba. Creía que me lo tanqueaba. Me cago en la puta. Vale, ahora van a ir bajando. Dios, y no veía, ¿eh? No veo nada, Zuri. ¿Estás bien? Bien. Vaya colleja, ¿no? ¡Mi arma! ¡Para! ¡Qué cheto de mierda! Elena y Zuri, por Dios. Elena y Zuri, ¿haced algo, panda de hijos de la gran puta? No veo nada, Zuri. ¿Estás bien? No veo, ¿eh? Me he equivocado. Déjame en paz, por favor, tío. ¡Ahí va! Ahí va. ¡Otro más! Lo que me recetó el médico. ¿Ves más? ¡Vamos! Hay que salir como sea. Por ahí. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues por arriba. Aquí, Nate. Yo te aúpo. ¡Aúpame! Imagínate, es un aplastante, ya ves, ¿eh? Desde aquí, un saludo muy grande y un abrazo a la gente que se ha pasado esto en aplastante. Porque vaya par de huevazos pasarte esto en aplastante, chaval. Vaya putísimo coñazo, ¿eh? Mando la escalera para abajo. Vale. ¡Atención! Te tienen que dar ganas de pegarte un bocado en el pitote, tío. Esto en aplastante tiene que ser exagerado. ¡Gracias! ¡Dadme las armas! ¡No podemos llevarlas por la calle! ¡Ah, vale! ¿Y el haga en la espalda? ¡Por mucho que quiera! ¡Vale! Está despejado, venga. ¿Y esta gente no ha escuchado los tiros? ¡Ah, vale! ¡Apocan más! Hombre, ¿cómo estamos? No me saluda nadie ahora, ¿no? ¡Hostial, anda con un dardo del sexo! ¡No! ¡Nate! ¡Corred! ¡Corred! ¡Oh, no! Tranquilos, calma, chico. ¡Apartaos! Pero bueno, ¿qué le pasa? No han drogado. ¿Qué? Vamos, hay que sacarlo de aquí. ¡Venga, hijo! ¡Vale! Oye, solo queremos ayudarte. ¡Fuera! Me va a pegar el fumadón basto, ¿no? Me va a pegar la fumada basto, ¿eh? ¡Ey! Ya, ves. Momento Far Cry 3, ¿eh? Hostia, qué puto mareo. Ven conmigo. No, no me toques. Drake. Maclo, aguarda. No, 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 no. Todo acabará pronto. Y yo, esto no tiene que dar... Quiero decir. No, no, no. Quien se mete el SD y cosas así, ve estas cosas y le sienta bien. Quiero decir, hay gente que se mete esa mierda para ver estas cosas porque le gusta. Pero ¿cómo coño te puede gustar esto? Esto tiene que ser una puta paranoia. ¿La paranoia? Te tiene que reventar mentalmente esto, tío. ¿Sully? Sully no está aquí. No se ven esas cosas. Ya lo sé, picha. No veas a Nathanderay corriendo por Marruecos, pero... O sí. Pero... Sully lo sabe. Las paranoias que te tienen que pegar, tío. Es que no sé. Sí, ven. No, no, no iré. ¿Cómo se nota que no has probado ya, Pablo Escobar? Lo siento, tío. La verdad que no... No es que tenga mucho interés en meterme a algo de esto, sinceramente. Ya, ya me disculpas. Creo que es por la derecha, ¿verdad? Hay que buscar el camino bueno. Por aquí, ¿no? ¿Hola? ¿Ah, y qué pasa? Que me lleno de blanco. Tú muerto. ¿Y yo? ¿Qué hacemos aquí? En el Izarraga, ¿eh? Tomando una cerveza. Te recuerdo que no estás aquí de un modo especialmente legal. La grandeza no hace de pequeños comienzos. Bajo esa apariencia desafiante, se esconde el mismo fugitivo asustado y mugriento, ¿verdad? No des palos de ciego. No me conoces. Al contrario. Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake. Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? ¿Cómo? Pero pasemos a otra cosa. Madre que acabó suicidándose. Hostia. Padre que entregó a su hijo de cinco años a los servicios sociales. MDLR total. Acogido en el duro orfanatos en Francis. ¿Cómo me llamo José Miguel? Parece escrito por Dickens. Hostia, tu madre se suicidó, chaval. No te preocupes. Ella no nos interesa. A menos, claro está, que necesitemos aplicar un poco de presión. ¿Qué quieres de mí? Verás, aunque me cuesta bastante reconocerlo, necesito que me ayudes a encontrar a Víctor Sullivan. Claro. Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar Iram. ¿Iram? ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste, Nathan. Me estaba drogado. Parece que tu lealtad no es tan firme como te gustaría que fuera. ¿Cómo es la de él? ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿Qué intentas demostrar? Nada. Es solo que... Bueno, te hemos tenido en nuestro poder yo diría que bastante tiempo y él no ha corrido a preparar un rescate. Que yo sepa, él tampoco te rescató en Cartagena. Solo vio algo de lo que podía aprovecharse. No me... No me laves la cabeza. Hazme caso. No me toques los cojones. Víctor solamente piensa en Víctor. ¿Y tú en qué piensas? Es triste y dura realidad. Yo lo descubrí hace ya 20 años. ¿Y tú en qué coño piensas? Me sorprende mucho que te haya costado tanto darte cuenta. Estás perdiendo el tiempo. Si es lo que piensas. Pero pregúntate esto. ¿Por qué crees que te sacó de las calles de Colombia hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte de aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte a esta? Que te calles ya, anda. Ajá. Excelente. Señora, me estoy cagando. ¿Puedo ir? Y se va a cagar, tío. Momento, momento correr detrás de alguien. Me gusta. Vámonos. ¡El chico! Mira, mira cómo se pliega la camiseta. Mira, mira. Ven aquí, pelopicha, ven. Ay, 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 ay. ¿Vale? Y la otra gilipollas intentando lavarme la cabeza con que el Sullivan no me tiene ni cariño ni nada, que lo hace por él porque... Ostras, ya. Me he reventado, eh. ¿Por aquí? ¡Que llegada! Ay, que me caigo. O por aquí. O por aquí. Te pillo. Joder, lo que corre el cabrón este, tú. Ay, no, 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 no. Ay, coño, no ve. Bueno, 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 bueno. Ahora va para otro lado, hijo de puta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, es que lo tengo. Si es que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. O sea, estaba delante. Voy a tirar una cachimba y la voy a liar. Otel al-salam. Oh, salam aleikum. Perdona, eh. ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Esa es! Toma por culo. Reviento los puñetazos, por favor. No me lo puedo creer. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una broma o qué? ¿Esto qué? ¿Una cámara oculta? ¿Del programa de Juan y Medio? Pero este tío, ¿cómo puede correr? No lo entiendo. ¡Papá por aquí, gilipollas! Porque está marcado por colorines. Ven, ven, mira. Están aquí echándose una cachimba. Por favor, es que lo tengo. Todo cerca. Me da todo el coraje porque parece que... ¡Qué susto, Tony! ¡Mierda! Bonitas casualidades de la vida, tío. Hostia, me he pasado. ¿Tú sabes el fondo físico que tienen que tener estos dos para hacer esto, tío? En plan, ese tío es... Vamos. Aguanta lo que sea, tú. Hijo de puta. Es un videojuego, no existen. ¡Cállate, cállate! Hostia, a buscarlo aquí, tú. Ya, ya lo he encontrado. ¡Quita! Buscando a tu colega en el botellón, ¿eh? A las cuatro de la mañana. Ahí está. Quería saber que he despistado. Le veo. Le veo y casi me caigo. Venga, Talbot, esto ya huele. ¡Basta, por favor! Pero... Pero si es que parece que voy con él, parece que somos amigos. ¿Con una percha? ¿De dónde ha sacado una percha? Revientalo, tío. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo ahora. Mátalo. ¿Qué? En los huevos, buena. Venga. Mátalo, mátalo. Venga, venga. Suéltame, hijo de la gran puta basura. Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. ¡Iyo, iyo, iyo, iyo! ¡Qué guapo! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien hecho! ¿Qué tal sienta? Todo para nada, tío. Todo para nada. Joder, otra vez me han pillado. ¿Y el cepaje el feláfelo al homo suel babagak no? ¿Me recuerdas? Ramses. Deberías darme las gracias, amigo. Claro. Gracias. ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti. Pero yo... Soy buena gente. Te salvé la vida. Ahora mismo... Soy el único amigo que tienes. Ajá. ¿Y por eso crees que te debo algo? ¿Y Elena y Zully, tío? Chico listo. Chico listo. Eso me gusta. Me gusta que te me adelantes. Es solo una simple pregunta. Pirán de los pilares. Ay, claro. ¿Dónde está? Ay, no lo sé, amigo. Mentiroso. Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera, ¿verdad? No me insultes. Eres un pirata. Y un hombre de negocios. Muéstrame respeto. Puta, muestra respeto. Tú ves cómo va el vestido. Tienen a Zully, ¿no? ¿Quién? Tu amigo. Victor Sullivan. No quisiera hacerlo. A su edad. Podría ser demasiado para él. Espera. O es una amenaza vacía y no tienen a Zully. No me has dejado otra opción. Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo. Espera. Deja en paz a Zully. Adiós, Nathan. No lo toques. Foto o fake. Hostia. Secuestro. No quieres decirnos lo que queremos saber, ¿eh? ¿Qué hago? Así se ha roto la silla. Aquí hay martillos y llave inglesa y cosas. Dame algo, ¿no? ¿Vale? Sí, nos quedará la mitad del juego, ¿no? 12 capítulos son 22. Toma, hostia. ¿Vale? Y yo no puedo coger ningún arma de ningún lado para reventarle la cabeza, tío. Me podrían pegar una paliza entre todos, pero como vienen de uno en uno. En verdad, guay, ¿sabes? Pide la cena. No, no, tengo cena, tengo cena. Ahora haremos una pausita, calentaré la cena y comeré algo, tío. Que yo con hambre no funciona. Mi madre me ha hecho crema de verduras. Diréis, qué asco. Tu puta madre. La crema de verduras es mi madre, lo mejor del mundo. ¿Este quién es? El que hizo el bachillerato de ciencias. Todos estos minibosses son un poco repetitivos porque son siempre igual, ¿no? Siempre es igual la forma de matarlos y tal. El que hizo el tafa, ahí está. De tus grupos de amigos, el que estudió Inef. ¡Quédate ahí! Por favor. Vámonos de aquí, tú. Vámonos de aquí. Muy distante. El carguero del Call of Duty 4, tú. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos en un puto barco, tío? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos en un puto barco? ¿Camino a dónde? Chat. Algeciras, Murcia, mi casa... Fin. Vale, tengo que... No, 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 no. Tengo que subir, ¿no? ¿No? ¿Que tengo que ir a la cuerda aquella o qué? No entiendo. Ah, es que parecía que estaba más lejos la cuerda. Vale, y ahora llego allí. Perfecto. Vámonos. Exit. Vámonos. A mí, de momento, con respecto al 2, me parece que este juego tiene un ritmo mucho mejor. A mí, eh. A mí, mi opinión de que... O sea, lo divide todo mucho mejor para mi gusto. El combate, los puzzles, la exploración, la cinemática... Me parece que está mejor dirigido que el segundo. Me parece que está mejor... Tiene un ritmo... Mejor. El 2 es mucho más... Palomitero, acción pura y dura todo el rato sin parar. Este es más pausadito. Tiene más momentos de tranquilidad. Estamos en un cementerio de barcos, tío. Ahora, este juego tiene un fallo muy grande. Este, el segundo y el tercero. Que es con el tema del parkour. Está muy guapo, muy espectacular. Pero el tema de las distancias se la pasan por los putos cojones, tío. Ahora sí. Parece que no puede llegar. Si llega... Vale. ¿Ahora la cadena del barco o qué? Qué guapo este nivel, eh. Qué guapo este nivel, tío. Hostia, que hay peña ahí. Vale, se va a sentar. No te vuelvas. No te vuelvas. Dame tu arma ahora. O no tienes. Momento sigilo. Hay un tío ahí. Bueno, 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 bueno. Vale. Tío, poca broma el agua, eh. Poca puta broma el agua, tío. Les dice que se avecina una buena. ¿Quién es esa inglesa? A ver. Si paga, no importa. ¿Hacia dónde es, tío? ¿Quién va? Han dicho quién va, ¿no? ¿Quién va? Nadie. No va nadie. ¿Quién va? No, es que no sé por dónde tengo que ir, eh. Puto RPG. No, no, no. Que va. Me voy a comer la polla con esto, eh. No ha muerto. No ha muerto. Venga, hombre Que puta mierda Eso ha sido muy falso, tío Ah, vale, empiezo desde aquí, ok Vale Vale, esta parte es muy difícil Imposible con sigilo Bueno, puedes avanzar bastante con sigilo, ¿no? Vale Vale Y ese tío cuando se da la vuelta, tío Si es que se la da Porque lo mismo no se da ni la vuelta, ¿verdad? Que me coma los huevos, que también puede hacerlo Ok Vale, estoy cerca Te he visto ¿Estoy cerca de dónde, tío? No, 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 no Ah ¿Qué? Esto por meterte con mi amigo No, hay que apuntar más arriba, ¿eh? Me gusta el olor del propano por la mañana Oh, mierda Ay, qué putada No sé cómo hacerme esto, ¿eh? Vale, haga puñetazo ahora Vale 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 Vale, va a ser duro, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Dame granadas Dame la escopeta Dame el RPG ¿Qué coño? La escopeta ¿Quién ha sido? Lo veo No sé si le he dado Hostia, hay pechades, tíos, ahí arriba, ¿no? Buah, 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 buah ¿Qué pasa? Qué cosa más difícil, ¿no? Vale, vamos a intentar Lo he matado, ¿eh? Si no, me parto la polla Me parto la polla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si subo aquí, estoy muerto No tengo cobertura de ningún tipo Dios mío de mi vida No sé qué está pasando Pulsa círculo para evitar el fuego ¡Coño! Madre de Dios Hostia, qué puta mierda, tío Hostia, qué puta mierda, tío Uy, menos me aparezco aquí De puta madre, en verdad, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Joder, perra! ¡Hacedlo salir! ¡Mierda! Vale Me van a matar ¡Qué putada! ¿Qué es eso? ¡Casi hace ruido! De la play ha sido ese ruido Pero mi camino ¿Cuál es? Es que no sé... Vale Voy a ir hacia aquí Hola Voy a pillar al francotirador Y la vamos a liar desde aquí Bueno, desde aquí no creo Dios mío Tengo que recuperar Viene un tío por aquí No se puede así, tío No se puede, tío Soy muerto, por desgracia Me da coraje, pero... ¡Mierda! ¡Oh, Dios! Y esto es por Zully Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vaya salvada, ¿eh? Total, hermano ¿Cómo no he muerto ahí? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¡Ay, ay, ay! Claro, el de la torreta queda vivo ¿Se ha bugueado? ¿Hacia dónde está la torreta, verdad? Vale, he visto al tío Creo que le he dado otra Granada, ¿no? ¿O qué? Muerto Muerto Muerto, 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 vale ¿Todo hecho entonces, no? ¿De los enemigos que hay aquí? Estoy cerca, dice, vale ¿Tengo que subir por ahí o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? Aparece gente de la puta nada Tócate Tócate Ya, coña Ah, venga, acá hay más Espera No llega la pala Vale, estoy cerca Dios Genial Eh, y yo El diablo del de la tofás, ¿no? El diablo El diablo El mejor arma del de la tofás, tío Ahora ahí delante, ¿no? ¿Qué coño? No parece peligroso ¡Vamos! 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 ¡Echa para allá, coño! шир find out Oe? ¡Vamos! 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 Ah, por otro lado también Hostia, tío ¿Estáis igual de estresados que yo? ¿Estáis igual de estresados que yo, tío? Vale ¿Esto por qué es? No lo comprendo No lo comprendo En plan, no sé a qué viene Eso, ¿sabes? Dispara, ¿cómo? Si estoy colgado de ahí, ¿no? ¡Granada! No le he dado Jodidísimo Vale, me falta uno A tomar por el culo Vale, ¿qué arma pillo para esa parte del nivel, entonces? Porque si tengo que disparar desde ahí Tienes que apuntar con esa pipa No tengo balas Pillo esta, ¿no? Ah, que voy muy rápido Y me salto el script de los enemigos ¿En serio? ¿Tan rápido voy? No debería haber nadie Genial Servirá Ayer nos pasó lo mismo, ¿os acordáis? O sea, ayer no, perdón En el Charter 2 Que me pasé un nivel como muy rápido Y en cuanto avancé El juego me mató automáticamente Apunta mientras cuelgas Pero de verdad Te ponen enemigos aquí atrás Esta panda de hijos de puta, tío Vale Pues ya me diréis vosotros ¿Quién coño me faltaba? Mi pregunta es ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Qué es este sitio? ¿Por qué estoy en un barco? ¿Perdió de la mano de Dios? ¿Dónde están Elena y Sully? ¿Por qué me han traído aquí? Vale, no mires abajo No mires abajo Dice el tío que se dedica Este tío no debería tener vértigo Si no, no podría hacer las cosas que hacen Hostias ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Qué guapada de escenario Vale, este se va a ir al puto suelo Ok Está aquí abajo No lo perdáis de vista Es normal, eh Dios, vaya guantazo se ha pegado Aquí tengo munición infinita ¿Verdad? Mira dónde pisas Mira dónde pisas Nooo Si, si, si ¿Dónde va? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Fuera Vale Vale Ahora por aquí, ¿no? No tengo munición ¿Qué hago? Ahí va la de pistola aquí Bájate, porfa Para, para Para, para, para Vale Falta uno, ¿no? Vale Vale, tres granadas El nivel está muy guapo Pero es chungo, eh ¿Dónde está esa torre de radio? ¿Muerto? ¿Por aquí? Ah, me he equivocado Uy, casi me mato, eh Imagínate en titán Titán, no Aplastante se llama, ¿no? Y seguirá saliendo gente, ¿no? Ah, 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 ah No hay escapatoria Vale Vale Oh, shit Ok Ah, toma por culo Cuando haces esos combos están guapos, eh Eso está guapo, tío O sea, balancearte, balancearte Y patar un tío Eso es espectacular Y hay muy pocos, eh Casi estamos Hay que llegar a esa torre de radio Vale, aquí hay mucha cobertura, eh O sea, que aquí habrá tiroteito fuerte, ¿no? ¿O qué? Uf, creía que me había equivocado Y que iba a morir para siempre A ese barco hay que llegar, ¿no? Aquí explota algo, ¿no? Tiene pinta de que se cae algo, ¿no? El ya te dejé surgir Vamos al plan B Espera ¿A dónde ibas? ¿Cómo? Seguro que ahí tienen a Zully Tengo que subir a ese barco El catalejo es útil al final Exactamente, tío El catalejo al final es útil, tío ¡Hostia! El catalejo al final es útil, tío ¡Tío, tío! ¡Vá! 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 Me, me, me Cúbrete aquí Vale, el del láser el primero Coño, creía que la tela esa era un tío, ¿ves? Vale, nadamos un poco Vamos a avanzar Muy guapo este nivel, ¿eh? El diseño es la polla, tío El diseño es la puta polla, tío Y el luchar así, entrenado Cubriéndote entre restos de un barco abandonado Llevo este arma, que no la uso, por cierto ¿Es por aquí? ¿Por qué siempre que pregunto es por aquí Me tiro al suelo, ¿sabes? ¿Qué hago, tío? Vale Ahora ceno, cuando nos pasemos este nivel Y haya un momentito de calma Me caliento la cena, tío Pues agradezco que os preocupéis por mí, pero Cuando nos pasemos esto del barquito y tal Me hago la... me caliento la cena Así, total He de pegarle un microondazo De rap y ya está Vale ¿Y ahora para dónde es? Porque si para acá no es ¿Será para el otro lado? ¿Para dónde es? A ver, la escalera es amarilla Entonces se avanzará por aquí, ¿no? Salta Y antes lo que yo he hecho Es que si luego la animación de ese giro no me va a saltar Que le den por culo, vaya Ahora sí me he tirado, ¿eh? Ahora no le he dado la X Ahora sí que no le he dado la X Vaya paliza, pobrecillo, ¿sabes? Pobrecillo, chaval Vale Y ahora saltamos Todavía queda para llegar a ese barco grande, ¿eh? Queda este gachito Mira, ahí está el... El Ramsés de los cojones Aguas turbulentas Está muy guapo este nivel Con la lluvia y tal Cuidado Es que me sudáis la polla, ¿sabes? Vale Quiero cubrirme en algún sitio Y desde aquí ponerme a matar ¿Hasta qué hora va a estar jugando con puntos suspensivos? En plan preocupado como... Como mi madre, ¿sabes? Hasta que me lo pase Vale Ok Hay una cosa muy rara Parece que cuando avanzas un poco rápido Te hacen más daño Es rarísimo Porque ese tío En otra situación Yo creo que no me habría matado, ¿no? Es como que el juego te castiga un poco, ¿no? Si rusheas un poco Como que te matan antes, tío Da esa sensación Opa Opa Vale Voy bien por aquí No sé si voy bien por aquí, la verdad ¿Esto es un tesoro? Yes Si es un tesoro Supongo que el camino principal será para allá, ¿no? Ah, mira, por aquí, ¿no? Pero esto habrá que bajarlo aquí con el de estos Nos fuimos Oh, no, nos fuimos Dios ¿Ahora qué hago? ¿Por qué había un animador allí? ¿Vale? ¿Se va el barco, en serio? No me dejéis atrás, chicos ¿Qué cojones? Lo que no le pasa a este tío No le pasa a nadie, tú Dejaré que os bañáis sin mí No os vais a ir sin mí Dejaré que os bañáis sin mí ¿Qué probabilidad hay de que yo me choque con el palo ese, tío? Cómedme los huevos, tío Vamos ya, escopeta, ¿eh? Hay un montón de... Veo, ahora me ha pegado de cerca, ese tío no me ha matado Y el otro de lejos, de cuatro tiros, me mató Tengo que subir, ¿no? ¿Cómo se sube, tío? ¿Así? ¿Por dónde subo, tío? Mira, mira, tenemos una magnum aquí Ah, esto hay que ir peleando y ya está, ¿no? De barco en barco No me lo creo, por el otro lado, tío Dios mío de mi vida, chaval Tiene que ser una broma Era eso sin querer y cuatro, ¿eh? Sí, no ¿Qué está pasando? Esto se va a hundir ¿De dónde era el barco? Un RPG ¿De dónde? De ahí Ay, Dios mío Lo veo ¿De dónde ha salido eso? ¿Dónde voy? No sé Eso es un juego de dos ¿Pero qué está pasando? En movimiento Y desde aquí No sé yo, ¿eh? RPG Ya, ya, pero ¿Dónde estás aquí? RPG, ¿no? Vamos, otra vez Qué puta locura, tío Más cerca, ¿no? Vale, tengo que aprender a que no tiene que estar más cerca Que este tío salta las distancias que sea Crucero peligroso Qué barbaridad Qué barbaridad de nivel, tío Yo creo que es de los juegos de acción más frenéticos que yo he jugado en mi vida, ¿eh? En esta saga O sea, ahora mismo no se me ocurre un juego que tenga la acción que tiene este tan continua Y tan bien escrita No se me ocurre Sinceramente Vale, vamos arriba Iba a decir No creo que tenga que saltar este barquito, ¿no? Pues sí Dios mío Vale Vale Las campañas del COD, no Yo te diría que no Así, ¿no? Son frenéticas Pero así No sé yo, ¿eh? Vale Allá vamos Por aquí Pero cuánta gente mato El Doom Pero esto es scripteado, ¿sabes? Aga y un tío aquí ¡Suscríbete! ¡He muerto, plaza! ¡He muerto, plaza! Ah, son dos Eh, va con hojalata, eh Va con chapas, tío Dios, el daño que hace Me va a matar A ver, tengo la escopeta de mano Que hace bastante daño, yo creo Si nos ponemos aquí No puedo, tío, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Eh, no juego a esto En aplastante, te lo juro, ni aunque me paguen Granadas No tengo dinero Es que mira como me rushé Al hijo de puta, eh Ah, que vienen minions también Ok ha muerto ostia que coño cuando se abre esta puerta por favor dale al botón de ganar por favor vamos 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 que no venga nadie más por favor me he quedado solo con la escopeta a la bodega vale perfecto que bonito metete en la piscina voy 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 ah no puedo por aquí esto era jodidísimo yo voy a caer ahí mi aim no 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 any ¿Qué ha pasado? ¿He salido volando? ¿Lo habéis visto? Vale, ok ¿Quién falta? ¿Quién cojones? Tócate la polla, tío Pero Nah, estoy muerto Total, total Totalmente ¿Otro más? Basta, tío, de verdad Me van a dar el deslace Media hora para matar a los tíos Claro, al deslacer le da tiempo a apuntarme y matarme Lógicamente ¿Puedes pillar el AK, hermano? ¿Te cuesta mucho pillar el AK? ¿Eres gilipollas? Hermano, ¿puedes pillar el puto AK que está ahí encima? ¿Pero en serio? ¿Puedes pillar el AK? ¿Puedes pillar el AK? Es que encima te rushean, ¿sabes? No sé qué hacer Vaya puta liada de sitio, te lo juro Hay que cargarse a los de arriba antes que a nadie Voy con una escopeta de mierda, ¿sabes? Necesito una pistola, un AK Hay un AK ahí, pero no la quiere coger, ¿sabes? Si pudiese coger el AK Genial Gracias Vale, uno menos Bueno Lo que me encantaba ya Este sitio es una locura Este sitio es una puta locura, tío Tengo que acercarme Pillar la micromierda esa Ahí está Uno menos Otro menos Aquí hay otro Aguantan el spawn, ¿no? No porque los de la mierda esta me violan, tío Los de la mierda esta con el láser me revientan Si me quedo en el spawn, ¿sabes? Me cago en mí Este no se para, tío No se para La granada me matará La granada me matará A ver Claro Es que el del medio es el cabrón El del medio es el cabrón El del lanzagranadas del medio es el hijo de puta Ahí sí que matarlo primero, yo creo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Y yo que se queda pillado en la escalera el puto nota Hijo de puta fuera, ¿vale? Vamos rodando Matamos al de arriba Vamos rodando Y es que hay otro con un puto láser, claro Vale, todos los de los láseres muertos ¿Qué pasa? Que ahora me rushean media ciudad Me, me, me rushean media ciudad Vale, así no hay que hacerlo, yo creo, ¿eh? Así no hay que hacerlo Pero es que necesito pillar otro arma Que no sea la escopeta, ¿vale? Y aquí es el único sitio Donde yo veo que hay una micro-uja Hermano, basta, ¿no, tío? Encima me quedo aquí Me voy a ir de aquí, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás Vale, hay que matar al de arriba Vale, muerto Ah, que viene otro por aquí La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío Es que no paran de buggearme Coge la AK, por Dios Es que este AK está buggeada ¿Veis que no la coge? Este AK está buggeada, hermano Muy lejos la granada, a lo mejor Vale, y ahora vámonos ¿Qué es lo que estoy haciendo? He cogido la enfadada, ¿no? De puta madre Creo que ya lo hemos hecho, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? No lo entiendo Ahora salgo, ¿no? Hostia Hostia, tío La madre que me parió, tío Pero espérate que esto no ha acabado, ¿eh? Espérate que esto no ha acabado, ¿eh? Que bien la iluminación, no veo nada Debe de ser por aquí abajo Bien, llegamos a la bodega, ¿eh? ¿Esto es la demo del E3? Hombre, aquí pueden demostrar pollita con la iluminación y tal, ¿eh? Ahí está ¡Ese es Sully! Sully, me cago en tu puta madre De verdad te lo digo, ¿eh? Bueno Cuando lo libere verás tú la depeña que va a venir aquí Sully Cochazo, ¿eh? ¿O no es él? ¿Qué hijos de puta, tío? ¿Qué hijos de puta, tío? Pero el nota este, ¿quién coño es? De repente es un enemigo importante, ¿no? Y ha aparecido hace nada Que es el torturador de esta gente, ¿o qué? No lo ha matado, ¿no? Dios mío, no se para Un DT o nada Dio el Roll Roy, ¿eh? Oye, que se llena esto de agua, ¿eh? ¿Qué hago, subo, o qué? Nos hundimos, por si no lo sabéis Vale ¿Qué hace el cabrón este? No vea el lío que le estoy haciendo, ¿eh? ¿Dónde está? Para que viene la gente ¡Quitarse! Yo quería rodar, yo quería rodar solo No me lo creo No me lo creo, tío No me lo puedo creer No se puede, tío No se puede Me quiero morder la putísima polla Me la quiero morder, tío No se puede Nos hundimos, por si no lo sabéis Nos hundimos, por si no lo sabéis Vale Me hundo, me hundo Me muero, ¿qué hago? Debo salir de aquí Dale, 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 dale ¿Por el coche? ¿Cómo está así el palmaillo? No, no, para adelante Para adelante Pues a esto lo llamo yo Quedar cepillado Y no poder salir ¿Vale? Hostia, menos mal Hostia, menos mal Es que es increíble, ¿eh? Parece que lo hago a posta, ¿eh? Vámonos de aquí Pero ya, por favor Este tío no esté muerto Es un chiste Te lo juro, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Inválido Me quedo inválido ¿Vale? Vale Dale, dale Buena capacidad pulmona Buena capacidad pulmona Tiene mucha resistencia Es un tío que corre mucho Mucho deporte Venga, dale Coge, coge el chalequito No lo va a coger Dios mío de mi vida ¡Qué barbaridad, tío! ¿Qué pasa? ¿Por arriba, no? ¿O qué? ¿Allá? No para el juego Ni un momento, ¿eh? Vale Vale, por aquí Aquí vamos Hostia puta Hostia puta, tío Súper espectacular, ¿eh? Súper espectacular, tío Mira, mira El puto barco Bocabajo, tío ¡Qué barbaridad, tío! ¿Quién dijo Que este era más pausado? Sí, sí Que lo baneo Vale Acabo de llamar al ascenso El ascenso funciona Mierda, no, no, no Me caigo, me caigo Tengo que subir a algún sitio Bajando por la lámpara Qué basto Mira del agua Mira del agua, tío ¿Qué me estás contando, tío? Tengo que seguir bajando Por la cuerda roja ¿A dónde voy, tío? ¿Qué lógica tiene que fueses contra el cristal? Por el agujero Mira de esto, ¿eh? Qué puta barbaridad Me quedo loco, tío Vale Hay que salir ya de esta pecera Me quedo loquísimo Me quedo loquísimo con la puta acción de este juego, ¿eh? Se puede... Esa muerte ha sido vuestra y no mía Esa muerte ha sido vuestra y no mía Hay que salir ya de esta pecera Yo me ponía a contar De puta ¿En serio? Se está vivo Pero va a morir de él, ¿no? Corre, 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 corre En espectacularidad este que va a ser peor que el 2 En espectacularidad Este se folla al 2 Vaya Por los cuatro costados Y eso que el 2 Es muy espectacular Sobre todo al principio En el tren y tal ¿Dónde coño he acabado, tío? En el Hollywood de Taberna He acabado, ¿eh? Esto no será... De su puta cabeza ¿Vas a llegar aquí por la cara? ¿Qué dice? ¿En serio? Hola Siéntate que te tengo que contar cosas Novia, tengo que cole a Sobaco Pero basto Ya nunca haríamos esto Cállate Y yo creí que esta vez Si habías muerto ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha sido de Suri? Está vivo Gracias a Dios Pero está secuestrado ¿Qué? ¿Dónde? Lo llevan en un convoy Rumbo al desierto Hay que ir a por él ¿Qué? Alto, alto, alto No No, no es No es tan sencillo Espera No para Nos sacan por lo menos Dos días de ventaja Nunca nos alcanzaríamos Hay Hay que intentarlo Escucha He ideado un plan Pero solo tendremos Una oportunidad Te escucho Están preparando un avión de carga En el aeropuerto Van a lanzar suministros al convoy Y hay que subir a ese avión Exacto Te das cuenta de que nos harán falta Unos paracaídas, ¿no? Pero el echarne un ratito Verne una peliculita Aunque Dorita Podemos perder de nuestra vida Dorita Tranquilito Una manzanilla En cuanto me tome un buen vaso de agua Nos marchamos Ah, pues ya está Vasito de agua ahí para adelante Gracias Voy a llorar Y eso que yo estoy en mi puta casa Con el culo sentado, ¿eh? Este es el tío que lo está haciendo todo Pero me cago en la puta Hostia, duérmete un rato, hermano Cachimbita de Fosquito Blanco ¿Fosquito Blanco existe? Qué mal Sí, sí Yo voy a cenar Yo voy a cenar, tío Que, hermano Me va a dar algo Mis padres Papá y mamá Mis padres Adoro Adoro Si son Goals Adoro Uh, silenciado Vale Vale, ahora sí que aquí no te pueden pillar, ¿no? 16 Ahora o nunca Vale, un segundito Elena, voy a calentar una cremita de verduras Y una tortillita de patata Y voy a comer un poco, ¿vale? Que son las 12 de la noche Y no he cenado Llevo 5 meses de las 2 de la tarde Que es el único momento del día de hoy En el que yo he ingerido materia orgánica ¿Vale? Entonces puede que me desmaye Si no como algo Entonces voy a Eh, voy a traerme la cena, ¿vale? Porque es que Te lo juro que me va a dar algo Y voy a echar un meo Porque me estoy meando también Que llevo aquí 6 horas y media Cenita a las 12 Ya, tío Tendría que haber cenado a las 9 Eh, voy a hacer pis Y voy a traerme la cena ¿Vale? No tardo Tardaré, yo lo sé Un par de minutillos Entre que caliento la cena y tal Voy a Voy a pillarlo ¿Vale? Tengo unas ganas de comer Que no vea Y pilla fuerza, tío Porque estoy sin fuerza ahora mismo Eh, dame Nada Eh 5 minutos Ahora vengo ¿Vale? Vale Tendría que haber 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 Ya casi estoy Que he visto Unos espaguetis en la nevera Hermano Tengo un hambre Me he calentado la crema Me he calentado unos espaguetis Me he calentado los espaguetis en la nevera Feliz tarde de sábado Tendría que haber 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 Juega Tendría que haber Y aquí Tendría que haber Tendría que haber Tendría que haber Vamos a ir ¿Quién Tendría que haber 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 Manos Tendría que haber 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 Ahora firmado Me suena Tendría que haber Tendría que haber Y yo Tendría que haber 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 Tendría 720 Tendría que haber 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 Me quedo Tendría que haber 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 Salim Tendría que haber 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 Tendría Tendría que haber Tendría que haber Tendría que haber